Paulo Coelho, Once Minutos, Una Novela Oh, María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Dedicatoria El día 29 de mayo del 2002, horas antes de ponerle el punto final a este libro, fui hasta la gruta de Lourdes, en Francia, para llenar algunas garrafas de agua milagrosa en la fuente que hay allí. Ya dentro del recinto de la catedral, un señor de aproximadamente 70 años me dijo, ¿Sabe que se parece usted a Paulo Coelho? Le respondí que era yo. Me abrazó, me presentó a su esposa y a su nieta. Me habló de la importancia de mis libros en su vida y concluyó, Me hacen soñar. Ya había oído esta frase varias veces antes y siempre me alegraba. En aquel momento, sin embargo, me asusté mucho porque sabía que 15 minutos hablaba de un asunto delicado, contundente, conflictivo. Caminé hasta la fuente, llené mis garrafas, volví, le pregunté dónde vivía, en el norte de Francia, cerca de Bélgica, y anoté su nombre. Este libro está dedicado a usted. Maurice Gravelines Tengo una obligación para con usted, con su mujer, con su nieta y para conmigo. Hablar de aquello que me preocupa y no de lo que a todos les gustaría escuchar. Algunos libros nos hacen soñar, otros nos acercan a la realidad. Pero ninguno puede oír de aquello que es más importante para un autor, la honestidad para con lo que escribe. Porque soy la primera y la última. Yo soy la venerada y la despreciada. Yo soy la prostituta y la santa. Yo soy la esposa y la virgen. Yo soy la madre y la hija. Yo soy los brazos de mi madre. Yo soy la estéril y numerosos son mis hijos. Yo soy la bien casada y la soltera. Yo soy la que da a luz y la que jamás procreó. Yo soy el consuelo de los dolores de parto. Yo soy la esposa y el esposo. Y fue mi nombre quien me creó. Yo soy la madre de mi padre. Yo soy la hermana de mi marido. Y él es mi hijo rechazado. Respetadme siempre, porque yo soy la escandalosa y la magnífica. Himno de Isis, siglo III o IV, descubierto en Nat Hamadí. Y he aquí que llegó una mujer pecadora que había en la ciudad, la cual, sabiendo que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, cogió un frasco de alabastro de ungüento, se puso detrás de él, junto a sus pies, llorando, y comenzó a lavárselos con lágrimas en los ojos. Le enjugaba los pies con los cabellos de su cabeza, los besaba y los ungía con el ungüento. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado, dijo para sí, si éste fuera profeta, conocería quién es la mujer que lo toca, porque es una pecadora. Tomando Jesús la palabra, le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Él dijo, Maestro, habla. Un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía quinientos denarios, el otro cincuenta. No teniendo ellos con qué pagar, le condonó la deuda a ambos. ¿Quién, pues, lo amará más? Y Simón respondió, Supongo que aquel a quien condonó más. Dijo, Bien has respondido. Y señalando a la mujer, le dijo a Simón, ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa, y no me diste agua para lavar mis pies, mas ella los ha regado con sus lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste el ósculo, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con óleo, pero ella ha ungido mis pies con un guento. Por lo cual, te digo que le son perdonados sus muchos pecados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Lucas 7, 37 al 47 11 minutos Érase una vez una prostituta llamada María. Un momento. Érase una vez. Es la mejor manera de comenzar una historia para niños, mientras que prostituta es una palabra propia del mundo de los adultos. ¿Cómo puedo escribir un libro con esta aparente contradicción inicial? Pero, en fin, como en cada momento de nuestras vidas tenemos un pie en el cuento de hadas y otro en el abismo, vamos a mantener este comienzo. Érase una vez una prostituta llamada María. Como todas las prostitutas había nacido virgen e inocente y durante su adolescencia había soñado con encontrar al hombre de su vida, rico, guapo, inteligente, casarse, vestida de novia, tener dos hijos, que serían famosos cuando creciesen, y vivir en una bonita casa, con vistas al mar. Su padre era vendedor ambulante, su madre costurera. Su ciudad en el interior de Brasil tenía un solo cine, una discoteca, una sucursal bancaria. Por eso, María no dejaba de esperar el día en que su príncipe encantado llegaría sin avisar. Arrebataría su corazón y partiría con él a conquistar el mundo. Mientras el príncipe encantado no aparecía, lo que le quedaba era soñar. Se enamoró por primera vez a los 11 años, mientras iba a pie desde su casa hasta la escuela primaria local. El primer día de clase descubrió que no estaba sola en su trayecto. Junto a ella caminaba un chico que vivía en el vecindario y que asistía a las clases en el mismo horario. Nunca intercambiaron ni una sola palabra, pero María empezó a notar que la parte que más le agradaba del día eran aquellos momentos en la carretera llena de polvo. La sed, el cansancio, el sol en el cenit, el niño andando deprisa, mientras ella se agotaba en el esfuerzo para seguirle el paso. La escena se repitió durante varios meses. María, que detestaba estudiar y no tenía otra distracción en la vida que la televisión, empezó a desear que el día pasase rápido, esperando con ansiedad volver al colegio y, al contrario, que el resto de las niñas de su edad, pensando que los fines de semana eran aburridísimos. Como las horas de un crío son mucho más largas que las de un adulto, ella sufría mucho. Los días se le hacían demasiado largos porque solamente pasaba 10 minutos con el amor de su vida y miles de horas pensando en él, imaginando lo maravilloso que sería si pudiesen charlar. Entonces sucedió. Una mañana, el chico se acercó hasta ella. Para pedirle un lápiz prestado. María no respondió. Mostró un cierto aire de irritación por aquel abordaje inesperado y apresuró el paso. Se había quedado petrificada de miedo al verlo andar hacia ella. Sentía pavor de que supiese cuánto lo amaba, cuánto lo esperaba, cómo soñaba con coger su mano, pasar por delante el portal de la escuela y seguir la carretera hasta el final, donde, según decían, había una gran ciudad, personajes de la tele, artistas, coches, muchos cines y un sinfín de cosas buenas para hacer. Durante el resto del día, no consiguió concentrarse en la clase, sufriendo por su comportamiento absurdo, pero al mismo tiempo aliviada, porque sabía que él también se había fijado en ella y que el lápiz no era más que un pretexto para iniciar una conversación, pues cuando se acercó ella, notó que llevaba un bolígrafo en el bolsillo. Esperó a la próxima vez y durante aquella noche y las noches siguientes, empezó a imaginar las muchas respuestas que le daría, hasta encontrar la manera oportuna de comenzar una historia que no terminase jamás. Pero no hubo próxima vez, aunque seguían yendo juntos al colegio, algunas veces, María varios pasos por delante con un lápiz en su mano derecha, otras andando detrás para poder contemplarlo con ternura, él no volvió a dirigirle la palabra, y ella tuvo que contentarse con amar y sufrir en silencio hasta el final del curso. Durante las interminables vacaciones que siguieron, María se despertó una mañana con las piernas bañadas en sangre y pensó que iba a morir. Decidió dejarle una carta diciéndole que él había sido el gran amor de su vida y planeó internarse en la selva para ser devorada por alguno de los dos animales salvajes que atemorizaban a los campesinos de la región, el hombre lobo o la mula sin cabeza. 1. En Brasil, según la creencia popular, es la concubina del cura que transformada en mula sin cabeza después de su muerte, sale a galopar ciertas noches y atemoriza a los supersticiosos. N de la T. Así, sus padres no sufrirían con su muerte, pues los pobres mantienen siempre la esperanza independientemente de las tragedias que siempre les suceden. Pensarían que había sido raptada por una familia rica y sin hijos, pero que tal vez volvería un día, en el futuro, llena de gloria y de dinero. Mientras, el actual y eterno amor de su vida se acordaría de ella para siempre, sufriendo todas las mañanas por no haber vuelto a dirigirle la palabra. No llegó a escribir la carta porque su madre entró en el cuarto, vio las sábanas rojas, sonrió y dijo, Ya eres una mujer, hija mía. María quiso saber qué relación había entre el hecho de ser mujer y el hecho de sangrar. Pero su madre no supo explicárselo, simplemente afirmó que era normal y que de ahora en adelante tendría que usar una especie de almohada de muñeca entre las piernas durante cuatro o cinco días al mes. Luego, preguntó si los hombres usaban algún tubo para evitar que la sangre lo escorriese por los pantalones. Pero se enteró de que eso solo les ocurría a las mujeres. María se quejó a Dios, pero acabó acostumbrándose a la menstruación. Sin embargo, no conseguía acostumbrarse a la ausencia del niño y no dejaba de recriminarse por la actitud estúpida de huir de aquello que más deseaba. Un día, antes de empezar las clases, fue hasta la única iglesia de su ciudad y juró ante la imagen de San Antonio que tomaría la iniciativa de hablar con él. Al día siguiente, se arregló de la mejor manera posible, poniéndose un vestido que su madre había hecho especialmente para la ocasión y salió agradeciéndole a Dios que por fin las vacaciones hubiesen terminado. Pero el niño no apareció y así pasó otra angustiosa semana hasta que supo por algunos amigos que se había mudado de ciudad. Se fue lejos, dijo alguien. En ese momento, María aprendió que ciertas cosas se pierden para siempre. Aprendió también que había un lugar llamado lejos, que el mundo era vasto, su aldea pequeña y que la gente interesante siempre acababa marchándose. A ella también le habría gustado irse, pero todavía era demasiado joven. Aún así, mirando las calles polvorientas de la pequeña ciudad en la que vivía, decidió que algún día seguiría los pasos del niño, los nueve viernes siguientes, conforme a una costumbre de su religión, comulgó y le pidió a la virgen que algún día la sacase de allí. También sufrió durante algún tiempo, intentando inútilmente encontrar la pista del chico, pero nadie sabía a dónde se habían mudado sus padres. María entonces empezó a creer que el mundo era demasiado grande, el amor algo muy peligroso, y la virgen una santa que vivía en el cielo distante y que no escuchaba lo que los niños pedían. Pasaron tres años, María aprendió geografía y matemáticas, empezó a seguir las telenovelas, leyó en el colegio sus primeras revistas eróticas. Comenzó a escribir un diario en el que hablaba de su monótona vida y de las ganas que tenía de conocer aquello que le enseñaban en clase. Océano, nieve, hombres conturbante, mujeres elegantes y llenas de joyas. Pero como nadie puede vivir de deseos imposibles, sobre todo cuando la madre es costurera y el padre no para en casa, enseguida entendió que debía prestar más atención a lo que pasaba a su alrededor. Estudiaba para superarse, al mismo tiempo que buscaba a alguien con quien poder compartir sus sueños de aventuras. A los 15 años se enamoró de un chico que había conocido en una procesión de Semana Santa. No repitió el error de la infancia, charlaron, se hicieron amigos y empezaron a ir al cine y a las fiestas juntos. También se dio cuenta de que, al igual que había sucedido con el niño, el amor estaba más asociado a la ausencia que a la presencia de la persona. Vivía echando de menos al chico, pasaba horas imaginando lo que iba a decirle en la próxima cita, y recordaba cada segundo que habían estado juntos, intentando descubrir lo que había hecho bien y en qué había errado. Le gustaba verse a sí misma como a una chica experimentada, ya que había dejado escapar un gran amor. Sabía el dolor que eso causaba. Ahora estaba dispuesta a luchar con todas sus fuerzas por este hombre, por el matrimonio, porque éste era el adecuado para el matrimonio, los hijos, la casa junto al mar. Fue a hablar con su madre, que imploró, aún es muy pronto, hija mía, pero tú te casaste con papá cuando tenías 16 años. La madre no quería explicarse que había sido a causa de un embarazo inesperado, de modo que usó el argumento, eran otros tiempos. Para zanjar así la cuestión, al día siguiente, fueron a caminar por los alrededores de la ciudad, charlaron un poco. María le preguntó si no le apetecía viajar, pero en vez de responder, él la agarró entre sus brazos y le dio un beso, el primer beso de su vida, cómo había soñado con aquel momento, y el paisaje era especial, las garzas volando, la puesta de sol, la región semiárida con su belleza agresiva, el sonido de una música a lo lejos. María fingió reaccionar contra el impulso, pero después lo abrazó y repitió aquello que había visto tantas veces en el cine, en las revistas y en la tele. Restregó con violencia sus labios contra los de él, moviendo la cabeza de un lado a otro, en un movimiento medio rítmico, medio descontrolado. Notó que, de vez en cuando, la lengua del chico tocaba sus dientes y lo encontró delicioso, pero él dejó de besarla de repente. ¿No quieres? preguntó. ¿Qué debía responder? ¿Qué quería? Claro que quería, pero una mujer no debe comportarse de esa manera, sobre todo ante su futuro marido, o se pasará el resto de la vida desconfiando porque ella lo acepta todo con mucha facilidad. Prefirió no decir nada. Él la abrazó de nuevo, repitiendo el gesto, esta vez con menos entusiasmo. Volvió a parar, sorprendido, y María sabía que algo iba muy mal, pero tenía miedo de preguntar. Lo cogió de la mano y caminaron hasta la ciudad, charlando sobre otros asuntos como si nada hubiese pasado. Aquella noche, escogiendo algunas palabras difíciles porque creía que todo lo que escribiese sería leído algún día, y segura de que algo muy grave había ocurrido, anotó en su diario. Cuando conocemos a alguien y nos enamoramos, tenemos la impresión de que todo el universo está de acuerdo. Hoy sucedió en la puesta de sol. Sin embargo, aunque algo salga mal, no sobra nada, ni las garzas, ni la música a lo lejos, ni el sabor de sus labios. ¿Cómo puede desaparecer tan deprisa la belleza que allí había hace unos pocos minutos? La vida es muy rápida, hace que la gente pase del cielo al infierno en cuestión de segundos. Al día siguiente fue a hablar con sus amigas. Todas la habían visto salir a pasear con su futuro novio. Después de todo, no es suficiente tener un gran amor. También es necesario hacer que todos sepan que eres una persona muy deseada. Sentían muchísima curiosidad por saber qué había pasado y María, muy orgullosa, dijo que la mejor parte había sido cuando su lengua le tocaba los dientes. Una de las chicas se rió. ¿No abriste la boca? De repente todo estaba claro. la pregunta, la decepción. ¿Para qué? Para dejar que la lengua entrase. ¿Y cuál es la diferencia? No tiene explicación, se besa así, risitas escondidas, aires de supuesta compasión, venganza conmemorada entre las chicas que jamás habían tenido un pretendiente. María fingió que no le daba importancia. También rió, aunque su alma llorase. Secretamente blasfemó contra el cine, donde había aprendido a cerrar los ojos, a agarrar la cabeza del otro con la mano, a mover la cara un poco hacia la izquierda, un poco hacia la derecha, pero que no mostraba lo esencial, lo más importante. Elaboró una explicación perfecta. no me quise entregar ya, porque no estaba convencida, pero ahora he descubierto que tú eres el hombre de mi vida, y aguardó a la próxima oportunidad. Pero no vio al chico hasta tres días después, en una fiesta en el club de la ciudad, cogido de la mano de una de sus amigas, la misma que le había preguntado sobre el beso. María de nuevo fingió que no tenía importancia. Aguantó hasta el final de la noche, charlando con sus compañeras sobre artistas y otros chicos de la ciudad, fingiendo ignorar algunas miradas compasivas que de vez en cuando una de ellas le lanzaba. Al llegar a casa, sin embargo, dejó que su universo se derrumbase. Lloró toda la noche, sufrió durante ocho meses seguidos y concluyó que el amor no estaba hecho para ella, ni ella para el amor. A partir de allí, empezó a considerar la posibilidad de hacerse monja y dedicar el resto de su vida a un tipo de amor que no hiere ni deja marcas dolorosas en el corazón, el amor a Jesús. En el colegio hablaban de misioneros que se iban a África que allí estaba la solución a su vida vacía de emociones. Hizo planes para entrar en el convento, aprendió primeros auxilios, ya que, según algunos profesores, moría mucha gente en África. Se dedicó con más ahínco a las clases de religión y comenzó a imaginarse como santa de los tiempos modernos, salvando vidas y conociendo la selva donde vivían tigres y leones. Pero aquel año, el de su decimoquinto aniversario, no sólo le había reservado el descubrimiento de que el beso se da con la boca abierta, o de que el amor es sobre todo una fuente de sufrimiento, descubrió una tercera cosa, la masturbación. fue casi por casualidad, jugando con su sexo mientras esperaba a que su madre volviese a casa. Acostumbraba hacerlo cuando era niña y le gustaba mucho esa sensación agradable, hasta que un día el padre la vio y le dio una zurra, sin explicarle el motivo. Jamás olvidó esa paliza y aprendió que no debía tocarse delante de los demás. Como no podía hacerlo en medio de la calle y como en su casa no tenía una habitación para ella sola, se olvidó de la sensación agradable. Hasta aquella tarde, casi seis meses después de aquel beso, su madre tardaba, ella no tenía nada que hacer. El padre acababa de salir con un amigo y a falta de un programa interesante en la tele comenzó a examinar su cuerpo con la esperanza de encontrar algún pelo no deseado que enseguida sería arrancado con una pinza. Para su sorpresa notó una pequeña pepita en la parte superior de su vagina. Se puso a juguetear con ella y ya no pudo parar. Era cada vez más placentero, más intenso y todo su cuerpo, sobre toda la parte que estaba tocando, se estaba poniendo rígido. Poco a poco fue entrando en una especie de paraíso. La sensación fue aumentando de intensidad. Notó que ya no veía ni oía bien. Todo parecía haberse vuelto amarillo, hasta hasta que gimió de placer y tuvo su primer orgasmo. Orgasmo, gozo, fue como si hubiese subido hasta el cielo y ahora bajase en paracaídas lentamente a la tierra. Su cuerpo estaba bañado en sudor, pero ella se sentía completa, realizada, llena de energía. Entonces, el sexo era aquello. ¡Qué maravilla! Nada de revistas pornográficas en las que todo el mundo hablaba de placer, pero ponía cara de dolor. Nada de necesitar hombres a los que les gustaba el cuerpo, pero despreciaban el corazón de una mujer. Podía hacerlo todo solita, repitió una segunda vez, ahora imaginando que era un actor famoso el que la tocaba, y de nuevo fue hasta el paraíso y bajó en paracaídas, todavía más llena de energía. Cuando iba a comenzar por tercera vez, su madre llegó. María fue a hablar con sus amigas sobre su nuevo descubrimiento, esta vez evitando decir que había probado por primera vez hacía pocas horas. Todas, excepto dos, sabían de qué se trataba, pero ninguna de ellas había usado tocar el tema. En ese momento, María se sintió revolucionaria, líder del grupo, e inventando un absurdo juego de confesiones secretas. Le pidió a cada una de ellas que contase su manera preferida de masturbarse. Aprendió varias técnicas, cómo hacerlo debajo de las mantas en pleno verano, porque, decía una de ellas, el sudor ayudaba. Usar una pluma de ganso para tocarse en ese sitio, ella no sabía el nombre de ese sitio, dejar que un chico lo hiciese, a María eso le parecía innecesario, usar el chafariz del bidet, en su casa no tenían, pero en cuanto visitase a una de sus amigas ricas, probaría. En cualquier caso, al descubrir la masturbación y después de usar algunas de las técnicas sugeridas por sus amigas, desistió para siempre de la vida religiosa. Aquello le daba mucho placer y, por lo que insinuaban en la iglesia, el sexo era el mayor de los pecados. Se enteró de algunas leyendas al respecto por sus propias amigas. La masturbación llenaba la cara de espinillas y podía conducir a la locura o al embarazo. Aún así, corriendo todos esos riesgos, continuó dándose placer al menos una vez a la semana, generalmente los miércoles, cuando su padre salía a jugar a las cartas con los amigos. Al mismo tiempo, se sentía cada vez más insegura en su relación con los hombres y más ansiosa por marcharse del lugar en el que vivía. Se enamoró una tercera, cuarta vez, ya sabía besar, tocaba y se dejaba tocar cuando estaba a solas con sus novios, pero siempre sucedía algo y la relación terminaba justo en el momento en el que por fin estaba convencida de que aquella era la persona adecuada para pasar con ella el resto de su vida. Después de mucho tiempo, terminó concluyendo que los hombres solo aportaban dolor, frustración, sufrimiento y con la sensación de que los días se arrastraban. Una tarde, mientras observaba en el parque a una madre jugando con su hijo de dos años, decidió que podía llegar a pensar en marido, hijos y en la casa con vistas al mar, pero que jamás volvería a enamorarse de nuevo, porque la pasión lo estropeaba todo. Y así pasaron los años de la adolescencia de María. Se fue poniendo cada vez más guapa, con su aire misterioso y triste, y la pretendieron muchos hombres. Salió con uno, con otro, soñó y sufrió, a pesar de la promesa que se había hecho de no volver a enamorarse. En una de esas citas, perdió la virginidad, en el asiento trasero de un coche. Ella y su novio se estaban tocando con más ardor que de costumbre. El chico se entusiasmó y ella, cansada de ser la última virgen de su grupo de amigas, permitió que ella penetrase. Al contrario de la masturbación que llevaba al cielo, aquello simplemente la dejó dolorida, con un hilo de sangre que manchó la falda y que le costó limpiar. No tuvo la sensación mágica del primer beso, las garzas volando, la puesta de sol, la música. No, no quería acordarse más de aquello. Hizo el amor con el mismo chico algunas veces más, después de amenazarlo, diciendo que su padre sería capaz de matarlo si descubría que había violentado a su hija. Lo convirtió en un instrumento de aprendizaje, intentando entender a toda costa dónde estaba el placer del sexo con una pareja. no lo entendió. La masturbación daba mucho menos trabajo y muchas más recompensas, pero todas las revistas, programas de televisión, libros, amigas, todo, absolutamente todo, decía que un hombre era importante. María empezó a creer que debía de tener algún problema sexual inconfesable. Se concentró aún más en los estudios y olvidó por algún tiempo esa cosa maravillosa y asesina llamada amor. Del diario de María cuando tenía 17 años. Mi objetivo es comprender el amor. Sé que estaba viva cuando amé y sé que todo lo que tengo ahora, por más interesante que pueda parecer, no me entusiasma, pero el amor es terrible. he visto a mis amigas sufrir y no quiero que eso me suceda a mí. Ellas, que antes se reían de mí y de mi inocencia, ahora me preguntan cómo consigo dominar a los hombres también. Sonrío y callo, porque sé que el remedio es peor que el propio dolor. Simplemente no me enamoro. Cada día que pasa veo con más claridad qué frágiles son los hombres, inconstantes, inseguros, sorprendentes. Algunos padres de estas amigas llegaron a hacerme proposiciones. Yo las rechacé. Antes me sorprendía. Ahora creo que forma parte de la naturaleza masculina. Aunque mi objetivo sea comprender el amor, y aunque sufra por culpa de las personas a las que entregué mi corazón, veo que aquellas que tocaron mi alma no consiguieron despertar mi cuerpo, y aquellas que tocaron mi cuerpo no consiguieron llegar a mi alma. Cumplió 19 años, terminó la educación secundaria, encontró un empleo en una tienda de tejidos, y el jefe se enamoró de ella. Pero María a esas alturas ya sabía cómo usar a un hombre, sin ser usada por él. Jamás dejó que la tocase, aunque siempre se mostraba insinuante, conocedora del poder de su belleza. El poder de la belleza, ¿y cómo sería el mundo para las feas? Tenía algunas amigas en las que nadie se fijaba en las fiestas. Nadie les decía ¿Cómo estás? Por increíble que parezca, esas chicas valoraban mucho más el poco amor que recibían, sufrían en silencio cuando eran rechazadas, e intentaban enfrentarse al futuro buscando otras cosas además de arreglarse para alguien. Eran más independientes, más dedicadas a sí mismas, aunque en la imaginación de María el mundo debía de parecerles insoportable. Ella sin embargo era consciente de su propia belleza, aunque casi siempre olvidaba los consejos de su madre. Había por lo menos uno que no le salía de la cabeza. Hija mía, la belleza no dura. Por eso continuó manteniendo una relación ni cercana ni distante con su jefe, lo que se tradujo en un considerable aumento de sueldo. No sabía hasta cuándo conseguiría mantenerlo con la simple esperanza de llevársela un día a la cama, pero mientras tanto ganaba bastante, además de la comisión por trabajar horas extras. Al fin y al cabo, a él le gustaba tenerla cerca, temiendo tal vez que, si salía por la noche, encontraría un gran amor. Trabajó 24 meses sin parar, pudo darles un mes de sueldo a sus padres y finalmente lo consiguió. Ahorró dinero suficiente para, en las vacaciones, pasar una semana en la ciudad de sus sueños, el lugar de los artistas, la postal de su país, Río de Janeiro. El jefe se ofreció a acompañarla y a pagar todos sus gastos, pero María mintió, diciéndole que la única condición que su madre le había impuesto era dormir en casa de un primo suyo que practicaba jiu-jitsu, ya que iba a uno de los lugares más peligrosos del mundo. Además, continuó, no puede usted dejar la tienda así, sin una persona de confianza a cargo. No me trates de usted, dijo él, y María notó en sus ojos aquello que ya conocía, el fuego de la pasión. Eso la sorprendió, porque creía que aquel hombre sólo estaba interesado en el sexo. Sin embargo, su mirada decía exactamente lo contrario. Puedo darte una casa, una familia y algún dinero para tus padres. Pensando en el futuro, resolvió alimentar la hoguera. Dijo que iba a echar mucho de menos aquel empleo que tanto le gustaba, a la gente con la que adoraba convivir. Evitó mencionar a nadie en particular, dejando el misterio en el aire. La gente lo incluiría a él y prometió tener mucho cuidado con su cartera y con su integridad. La verdad era otra. No quería que nadie, absolutamente nadie, estropease aquella primera semana de libertad total. Le gustaría hacer de todo, bañarse en el mar, hablar con extraños, ver los escaparates de las tiendas y estar disponible para que un príncipe encantado apareciese y la raptase para siempre. ¿Qué es una semana al fin y al cabo? dijo con una sonrisa seductora, deseando estar equivocada. Pasa deprisa y pronto estaré de vuelta, atendiendo mis responsabilidades. El jefe, desconsolado, resistió un poco, pero acabó aceptando, pues para entonces ya estaba haciendo planes secretos para pedirle matrimonio en cuanto volviese, y no quería precipitarse demasiado y estropearlo todo. María viajó 48 horas en autobús, se hospedó en un hotel de quinta categoría de Copacabana. ¡Ah, Copacabana! Esa playa, ese cielo. E incluso, antes de deshacer las maletas, cogió un bikini que se había comprado, se lo puso y aún con el cielo nublado, se fue a la playa. Miró el mar, sintió pavor, pero al final, entró en sus aguas, muriéndose de vergüenza. Nadie en la playa notó que aquella chica estaba teniendo su primer contacto con el océano, la diosa alemán ya, las corrientes marítimas, la espuma de las olas, y la costa de África con sus leones, al otro lado del Atlántico. Cuando salió del agua, fue abordada por una mujer que intentaba vender sándwiches naturales, por un guapo negro que le preguntó si estaba libre para salir aquella noche, y por un hombre que no hablaba ni una palabra de portugués, pero que hacía gestos y la invitaba a tomar agua de coco con él. María compró el sándwich porque tuvo vergüenza de decir no, pero evitó hablar con los otros dos extraños y súbitamente se sintió triste. Ahora que finalmente tenía todas las posibilidades de hacer todo lo que quería, ¿por qué reaccionaba de manera tan absolutamente reprobable? a falta de una buena explicación se sentó a esperar a que el sol saliese de detrás de las nubes, todavía sorprendida por su propio coraje y por la temperatura del agua, tan fría en pleno verano. El hombre que no hablaba portugués, sin embargo, apareció a su lado con un coco y le ofreció. Contenta de no verse obligada a hablar con él, María bebió el agua de coco, sonrió y él le devolvió la sonrisa. Durante un rato permanecieron en esa cómoda comunicación que no quiere decir nada, sonrisa por aquí, sonrisa por allá, hasta que él sacó un pequeño diccionario de tapas rojas del bolsillo y dijo con un acento extraño, bonita. Ella volvió a sonreír, vale que le gustaría encontrar a su príncipe encantado, pero al menos debía hablar su lengua y ser un poco más joven. El hombre insistió ojeando el pequeño libro, cenar hoy y después comentó suiza y completó la frase con palabras que suenan a paraíso en cualquier lengua en que sean pronunciadas. Empleo, dólar. María no conocía el restaurante suiza, pero ¿acaso eran las cosas tan fáciles y los sueños se realizaban tan deprisa? Mejor desconfiar. Muy agradecida por la invitación, estoy ocupada y tampoco estaba interesada en comprar dólares. El hombre, que no entendió ni una sola palabra de su respuesta, empezaba a desesperarse. Después de muchas sonrisas por aquí, sonrisas por allá, la dejó durante algunos minutos y volvió después con un intérprete. A través de él, le explicó lo que era suiza, no era un restaurante, era el país y que le gustaría cenar con ella, pues tenía una oferta de empleo. El intérprete que se presentó como asesor del extranjero y agente de seguridad del hotel en el que éste se hospedaba, añadió por su cuenta, si yo fuera tú, aceptaría. Este hombre es un importante empresario artístico y ha venido a descubrir nuevos talentos para trabajar en Europa. Si quieres, puedo presentarte a otras personas que aceptaron la invitación, se hicieron ricas y hoy están casadas y con hijos y no tienen que sufrir asaltos ni problemas de desempleo. Y completó intentando impresionarla con su cultura internacional. Además, en Suiza hacen excelentes chocolates y relojes. La única experiencia artística de María se reducía a haber interpretado a una vendedora de agua que entraba muda y salía callada en la obra sobre la pasión de Cristo que el ayuntamiento representaba durante la semana santa. No había conseguido dormir bien en el autobús, pero estaba entusiasmada con el mar, cansada de comer sándwiches naturales y antinaturales, y confusa porque no conocía a nadie y necesitaba hacer un amigo enseguida. Ya había pasado por este tipo de situaciones antes, cuando un hombre lo promete todo y no cumple nada, de modo que esta historia de ser actriz no era más que una manera de intentar interesarla en algo que fingía no querer. Pero, segura de que la Virgen le había dado aquella oportunidad, convencida de que tenía que aprovechar cada segundo de su semana de vacaciones y conocer un buen restaurante significaba tener algo muy importante que contar cuando volviese a su tierra. Resolvió aceptar la invitación, siempre que el intérprete la acompañase, pues ya se estaba cansando de sonreír y de fingir que entendía lo que el extranjero decía. El único problema también era el mayor de todos, no tenía ropa adecuada. Una mujer jamás confiesa estas intimidades. Es más fácil aceptar que su marido la ha traicionado que confesar el estado de su armario. Pero, como no conocía a aquellos hombres y tal vez jamás volviese a verlos de nuevo, resolvió que no tenía nada que perder. Acabo de llegar del noreste y no tengo ropa para ir a un restaurante. El hombre, a través del intérprete, le dijo que no se preocupase y le pidió la dirección de su hotel. Aquella tarde, María recibió un vestido como jamás había visto en toda su vida, acompañado de un par de zapatos que le debían haber costado tanto como lo que ella ganaba durante un año. Sintió que allí comenzaba el camino que tanto había ansiado durante toda su infancia y adolescencia en la selva brasileña. Conviviendo con la sequía, los chicos sin futuro, la ciudad honesta pero pobre, la vida repetitiva y sin interés, estaba a punto de transformarse en la princesa del universo. Un hombre le había ofrecido trabajo, dólares, un par de zapatos carísimos y un vestido de cuento de hadas. Le faltaba el maquillaje pero la recepcionista de su hotel, solidaria, la ayudó, no sin antes prevenirla de que ni todos los extranjeros son buenos ni todos los cariocas son delincuentes. María ignoró la advertencia, se vistió con aquel regalo del cielo, se pasó horas delante del espejo, arrepentida de no haber llevado consigo una simple cámara de fotos para registrar el momento, hasta que finalmente se dio cuenta de que ya llegaba con retraso a su cita, salió corriendo, tal cual cenicienta y fue hasta el hotel donde estaba el suizo. Para su sorpresa, el intérprete dijo que no iba a acompañarlos y se fue. No te preocupes por el idioma, lo importante es que él se sienta bien a tu lado. Pero, ¿cómo? Si no va a entender nada de lo que digo. Justamente por eso, no tenéis que hablar, es una cuestión de energía. María no sabía qué significaba eso de una cuestión de energía. En su tierra, la gente necesitaba intercambiar palabras, frases, preguntas, respuestas, siempre que vienen, pero Melson, que así se llamaba el intérprete, agente de seguridad, le garantizó que en Río de Janeiro y en el resto del mundo, las cosas eran diferentes. No tiene que entender, simplemente haz que se sienta bien. Es viudo, sin hijos, dueño de una discoteca y está buscando brasileñas que quieran presentarse en el extranjero. Yo le dije que tú no dabas la talla, pero él insistió, diciendo que se había enamorado en cuanto te vio salir del agua. También dijo que tu bikini era bonito. Hizo una pausa. Sinceramente, si quieres encontrar un novio aquí, tendrás que cambiar de modelo de bikini. Aparte de este suizo, creo que a nadie más en el mundo le va a gustar. Es muy anticuado. María fingió que no lo escuchaba. Milsson continuó, creo que no desea una simple aventura contigo. Cree que tienes talento suficiente como para convertirte en la principal atracción de su discoteca. Claro que no te ha visto cantar ni bailar, pero eso se puede aprender, mientras que la belleza es algo con lo que se nace. Los europeos son así. Llegan aquí, creen que todas las brasileñas son sensuales y que saben bailar zamba. Si es serio en sus intenciones, te aconsejo que le pidas un contrato firmado, con firma reconocida en el consulado suizo, antes 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 salir del país. Mañana estaré en la playa frente al hotel, búscame si tienes alguna duda. El suizo, sonriendo, la cogió del brazo y le mostró el taxi que los esperaba. Sin embargo, si su intención era otra y la suya también, el precio normal de una noche es de 300 dólares. No lo dejes en menos. Antes de que pudiese responder, ya estaba camino del restaurante con el suizo, que ensayaba las palabras que deseaba decir. La conversación fue muy simple. ¿Trabajar? ¿Dólar? ¿Estrella brasileña? María, sin embargo, todavía pensaba en el comentario del agente de seguridad intérprete. 300 dólares por una noche. ¡Qué fortuna! ¿No tenía que sufrir por amor? Podía seducirlo como había hecho con el dueño de la tienda de tejidos, casarse, tener hijos y dar una vida cómoda a sus padres. ¿Qué tenía que perder? Él era viejo, tal vez no tardase mucho en morir, y ella sería rica. A fin de cuentas, parecía que los suizos tenían mucho dinero y pocas mujeres en su tierra. Cenaron sin hablar demasiado, sonrisa por aquí, sonrisa por allá, María fue entendiendo poco a poco qué era energía. Él le enseñó un álbum con varias cosas escritas en una lengua que no conocía, fotos de mujeres en bikini, sin duda mejores y más atrevidos que el que ella se había puesto por la tarde, recortes de periódicos, folletos chillones en los que lo único que entendía era la palabra Brasil, mal escrita. ¿Acaso no le habían enseñado en el colegio que se escribía con S? Bebió mucho y por miedo a que el suizo le hiciese una proposición, después de todo, aunque jamás lo hubiese hecho en su vida, nadie puede despreciar 300 dólares, y con un poco de alcohol, las cosas son mucho más simples, sobre todo si no hay nadie de tu ciudad cerca, pero él se comportó como un caballero, incluso apartó la silla cuando ella se sentó y se levantó, al final, dijo que estaba cansada y concertó una cita en la playa para el día siguiente, señalar el reloj, enseñar la hora, hacer con la mano el movimiento de las olas del mar, decir mañana, muy despacio, él pareció satisfecho, miró también su reloj, posiblemente suizo, y estuvo de acuerdo en la hora, no durmió bien, soñó que todo era un sueño, despertó y vio que no lo era, había un vestido en la silla de la modesta habitación, un par de zapatos y una cita en la playa, del diario de María, el día en que conoció al suizo, todo me dice que estoy a punto de tomar una decisión equivocada, pero los errores son una manera de reaccionar, qué qué lo que el mundo quiere de mí, que corra riesgos, que vuelva al lugar del que vengo, sin valor para decirle sí a la vida, ya reaccioné equivocadamente cuando tenía 11 años y un niño me pidió un lápiz prestado, desde entonces entendí que a veces no hay una segunda oportunidad, que es mejor aceptar los regalos que el mundo me ofrece, claro que es arriesgado, pero ¿será el riesgo mayor que un accidente del autobús que tardó 48 horas en traerme hasta aquí? Si tengo que ser fiel a alguien o algo, en primer lugar, tengo que ser fiel a mí misma. Si busco el amor verdadero, antes tengo que cansarme de los amores mediocres que encuentre. La poca experiencia de vida que tengo me ha enseñado que nadie es dueño de nada. Todo es una ilusión y eso incluye tanto los bienes materiales como los bienes espirituales. Aquel que ya perdió algo que daba por hecho, algo que ya me ocurrió tantas veces, al final aprende que nada le pertenece. Y si nada me pertenece, tampoco tengo que perder mi tiempo cuidando cosas que no son mías. Mejor vivir como si hoy fuese el primer o el último día de mi vida. Al día siguiente, junto con Mileson, el intérprete agente de seguridad, que ahora decía ser su representante, dijo que aceptaba la invitación, siempre que tuviese un documento expedido por el consulado suizo. El extranjero que parecía acostumbrado a ese tipo de exigencias afirmó que no solo era un deseo de ella, sino también suyo, ya que para trabajar en su tierra era necesario tener un papel que probase que nadie allí podría hacer aquello para lo que ella estaba ofreciendo, y no sería difícil conseguirlo, pues las suizas no tenían grandes aptitudes para la zamba, fueron juntos hasta el centro de la ciudad, el agente de seguridad intérprete representante exigió un adelanto en dinero en efectivo en cuanto firmaron el contrato, y se quedó con un 30% de los 500 dólares recibidos, esto es una semana de adelanto, una semana, ¿entiendes? ganarás 500 dólares por semana y sin comisión, porque solo me quedo con una parte del primer pago, hasta aquel momento, los viajes, la idea de marcharse lejos, todo parecía un sueño, y soñar es muy cómodo, siempre que no nos veamos obligados a hacer aquello que planeamos, así no corremos riesgos, ni sufrimos frustraciones, momentos difíciles, y cuando seamos viejos, siempre podremos culpar a los demás, a nuestros padres preferentemente, o a nuestros maridos, o a nuestros hijos, por no haber realizado aquello que deseábamos. De repente, allí estaba la oportunidad que tanto esperaba, pero que deseaba que no llegase nunca. ¿Cómo enfrentarse a los desafíos y a los peligros de una vida que ella no conocía? ¿Cómo abandonar todo aquello a lo que estaba acostumbrada? ¿Por qué la Virgen había decidido ir tan lejos? María se consoló con el hecho de que podía cambiar de idea en cualquier momento. Aquello no era más que un juego irresponsable, algo diferente que contar cuando volviese a su tierra. A fin de cuentas, vivía a más de mil kilómetros de allí. Ahora tenía 350 dólares en su cartera y si mañana decidía hacer las maletas y huir, ellos jamás conseguirían saber dónde se había escondido. La tarde en la que fue al consulado, María decidió pasear sola por la orilla del mar, mirando a los niños, a los jugadores de vólibol, a los mendigos, a los borrachos, a los vendedores de artesanía típica brasileña fabricada en China, a los que corrían y hacían ejercicio para ahuyentar la vejez, a los turistas extranjeros, a las madres con sus hijos, a los jubilados que jugaban a las cartas al final de la playa. Había ido a Río de Janeiro, había conocido un restaurante de primerísima clase, un consulado, a un extranjero, había tenido un representante, le habían regalado un vestido y un par de zapatos que nadie, absolutamente nadie, en su tierra podría comprar. Y ahora, miró hacia el otro lado del mar. Su libro de geografía afirmaba que, si seguía en línea recta, llegaría a África, con sus lechones y sus selvas llenas de gorilas. Sin embargo, si andaba un poco hacia el norte, acabaría con sus pies en el reino encantado de Europa, donde estaba la Torre Eiffel, la Disneylandia Europea y la Torre Inclinada de Pisa. ¿Qué tenía que perder? Como cualquier brasileña, había aprendido a bailar zamba, incluso antes de decir mamá, podía volver si no le gustaba y había aprendido que las oportunidades están hechas para aprovecharlas. Había pasado gran parte de su tiempo diciendo no a cosas a las que le habría gustado decir sí, decidida a vivir a las experiencias que podía controlar, como ciertas aventuras con hombres, por ejemplo. Ahora estaba ante lo desconocido, tan desconocido como ese mar lo había sido un día para los navegantes que lo cruzaban. Así se lo habían enseñado en clase de historia. Podría decir siempre no, pero ¿se pasaría el resto de su vida lamentándose? ¿Como todavía hacía con la imagen del niño que una vez le había pedido un lápiz y había desaparecido con su primer amor? Siempre podría decir no, pero ¿por qué no ensayar un sí esta vez? Por una razón muy simple, era una chica de pueblo, sin ninguna experiencia en la vida aparte de un buen colegio, una gran cultura de las telenovelas y la certeza de que era bella. Eso no bastaba para enfrentarse al mundo. Vio un grupo de personas riendo y mirando al mar, con miedo de acercarse. Dos días antes ella había sentido lo mismo, pero ahora no tenía miedo. Entraba en el agua siempre que lo deseaba, como si hubiese nacido allí. ¿No podría ocurrirle lo mismo en Europa? rezó una oración en silencio, pidió de nuevo consejo a la Virgen María y, segundos después, parecía de acuerdo con la decisión de seguir adelante, porque se sentía protegida. Siempre podría volver, pero no siempre tendría la oportunidad de ir tan lejos. Valía la pena correr el riesgo, siempre siempre que el sueño resistiese las 48 horas de vuelta en autobús sin aire acondicionado y siempre que el suizo no cambiase de idea. Estaba tan animada que cuando él la invitó a cenar de nuevo, quiso ensayar un aire sensual y cogió su mano, pero él la retiró enseguida. María entendió con cierto miedo y con cierto alivio, que realmente hablaba en serio. Estrella Zamba decía, linda estrella Zamba brasileño, viaje próxima semana. Todo era una maravilla, pero ¿viaje próxima semana? Estaba absolutamente fuera de toda previsión. María le explicó que no podía tomar una decisión sin consultar a su familia. El suizo, furioso, le mostró una copia del documento firmado y por primera vez sintió miedo. Contrato, decía él. Incluso decidida a viajar, resolvió consultarlo con Mileson, su representante. Después de todo, le pagaba para que la asesorase. Mileson, sin embargo, ahora parecía estar más preocupado por seducir a una turista alemana que acababa de llegar al hotel y que hacía topless en la arena, sin darse cuenta de que era la única persona con los pechos al aire y sin notar que todos los demás miraban con cierto desagrado. Segura de que Brasil es el lugar más liberal del mundo, fue difícil conseguir que prestase atención a lo que estaba diciendo. Y si cambio de idea, insistía María, no sé qué pone en el contrato, pero tal vez él te denuncie. No me encontrará nunca. Tienes razón, así que no te preocupes. El suizo, sin embargo, que ya se había gastado 500 dólares, había comprado un par de zapatos, un vestido, había pagado dos cenas y los gastos notariales del consulado, empezaba a preocuparse. De modo que, como María insistía en la necesidad de hablar con su familia, resolvió comprar dos pasajes de avión y acompañarla hasta el lugar en el que había nacido, siempre que todo se resolviese en 48 horas y pudiesen viajar la próxima semana conforme lo acordado. Con sonrisas por aquí, sonrisas por allá, ella empezaba a entender que eso constaba en el documento y que no se debe jugar mucho con la seducción ni con los sentimientos ni con los contratos. Fue una sorpresa y un orgullo para la pequeña ciudad ver a su bella hija María llegar acompañada de un extranjero que quería invitarla a ser una gran estrella en Europa. Se enteró todo el vecindario y sus amigas del colegio preguntaban ¿pero cómo te fue? Tengo suerte. Ellas querían saber si eso siempre sucedía en Río de Janeiro porque habían visto telenovelas con episodios semejantes. María no dijo ni sí ni no para engrandecer su experiencia y convencer a sus amigas de que ella era una persona especial. Fueron hasta su casa. Él mostró de nuevo los folletos el Brasil con Z el contrato mientras María explicaba que ahora tenía un representante y pretendía seguir una carrera artística. La madre viendo el tamaño del bikini de las chicas en las fotos que el extranjero le enseñaba se las devolvió inmediatamente y no quiso hacer preguntas. Todo lo que le importaba era que su hija fuese feliz y rica o infeliz pero rica. ¿Cuál es su nombre? Roger. Rogelio. Yo tenía un primo que se llamaba así. El hombre sonrió, aplaudió y todos se dieron cuenta de que no había entendido la pregunta. El padre comentó con María, pero si tiene mi edad. La madre le pidió que no interfiriese en la felicidad de su hija. Como todas las costureras hablaban mucho con sus clientas y acababan teniendo una gran experiencia en materia de matrimonio y amor, ella le aconsejó, querida, es mejor ser infeliz con un hombre rico que ser feliz con un hombre pobre y allí tienes muchas más posibilidades de ser una rica infeliz. además si no sale bien coges un autobús y vuelves a casa. María una chica de pueblo pero con más inteligencia que la que su madre y su futuro marido imaginaban insistió simplemente para provocar. Mamá no hay autobús de Europa a Brasil además quiero conseguir una carrera artística no busco marido la madre miró a su hija con aire casi desesperado si llegas hasta allí también podrás volver las carreras artísticas son muy buenas para las chicas jóvenes pero sólo durarán mientras seas bella y eso se acaba más o menos a los 30 años así que aprovecha encuentra a alguien que sea honesto apasionado y por favor cásate no tienes que pensar mucho en el amor al principio yo tampoco amaba a tu padre pero el dinero lo compra todo hasta el amor verdadero y mira que tu padre ni siquiera es rico era un pésimo consejo de amiga pero un excelente consejo de madre 48 horas después María estaba de vuelta en río no sin antes haber pasado ella sola por su antiguo empleo a presentar su dimisión y a escuchar del dueño de la tienda de tejidos me he enterado de que un gran empresario francés ha decidido llevarte a parís no puedo impedir que persigas su felicidad pero quiero que antes de irte sepas una cosa sacó del bolsillo una cadena con una medalla se trata de la medalla milagrosa de nuestra señora de las gracias su iglesia está en parís de modo que vete hasta allí y pídele protección mira lo que tiene escrito María vio que alrededor de la virgen había algunas palabras o María sin pecado concebida rogad por nosotros que recurrimos a vos amén no dejes de decir esta frase al menos una vez al día y él dudó pero ahora era tarde si algún día vuelves que sepas que te estaré esperando dejé pasar la oportunidad de decirte algo tan simple te amo tal vez sea tarde pero me gustaría que lo supieses dejar pasar una oportunidad ella había aprendido muy pronto lo que eso significaba te amo sin embargo era una frase que había oído muchas veces a lo largo de sus 22 años y parecía que ya no tenía ningún sentido porque nunca había resultado ser nada serio profundo que se tradujese en una relación duradera maría agradeció las palabras las anotó en su subconsciente nunca se sabe lo que la vida nos depara y siempre está bien saber dónde se encuentra la salida de emergencia le dio un beso en la mejilla y partió sin mirar atrás volvieron a río en sólo un día ella consiguió el pasaporte brasil brasil realmente había cambiado había comentado roger con algunas palabras de portugués y muchas señas que maría tradujo como antiguamente tardaban mucho poco a poco con la ayuda de milson el agente de seguridad intérprete representante hicieron el resto de los preparativos ropa zapatos maquillaje todo todo lo que una mujer como ella podía soñar roger la vio bailar en una discoteca que visitaron la víspera del viaje a europa y quedó entusiasmado con su elección realmente estaba ante una gran estrella para el cabaret cologni la hermosa morena de ojos claros y cabellos negros como el ala del coco negro un pájaro brasileño con el que los escritores suelen comparar los cabellos de ese color el permiso de trabajo del consulado suizo estaba listo hicieron las maletas y al día siguiente viajaban hacia la tierra del chocolate del reloj y del queso suizo mientras maría planeaba en secreto hacer que aquel hombre se enamorase de ella al fin y al cabo no era ni viejo ni feo ni pobre que más se podía desear llegó exhausta y todavía en el aeropuerto su corazón se encogió de miedo descubrió que era totalmente dependiente de aquel hombre que no conocía el país ni la lengua ni el frío el comportamiento de roger iba cambiando a medida que pasaban las horas ya no intentaba ser agradable y aunque jamás intentase besarla ni tocar sus pechos su mirada se había vuelto lo más distante posible la instaló en un pequeño hotel y se la presentó a otra brasileña una mujer joven y triste llamada Vivian que se encargaría de prepararla para el trabajo Vivian la miró de arriba abajo sin la menor ceremonia ni el menor cariño por quien tiene su primera experiencia en el extranjero y en vez de preguntarle cómo estaba fue directa al grano no te hagas ilusiones él va a Brasil siempre que una de sus bailarinas se casa y por lo visto eso sucede con mucha frecuencia él sabe lo que quiere y creo que tú también lo sabes debes de haber venido en busca de una de las tres cosas aventura dinero o marido cómo podía saberlo acaso todo el mundo buscaba lo mismo o acaso Vivian podía leer los pensamientos ajenos todas las chicas aquí buscan una de esas tres cosas continuó Vivian y María se convenció de que estaba leyendo su pensamiento en cuanto a la aventura hace mucho frío para hacer nada además el dinero no sobra para viajes en cuanto al dinero tendrás que trabajar casi un año para pagar tu pasaje de vuelta aparte de los descuentos del hospedaje y la comida pero ya sé eso no fue lo acordado la verdad es que tú fuiste la que olvidó preguntar como todo el mundo si hubieses tenido más cuidado si hubieras leído el contrato que firmaste sabrías exactamente dónde te has metido porque los suizos no mienten aunque se sirven del silencio para beneficiarse el suelo escapaba bajo los pies de María finalmente en cuanto al marido cada chica que se casa significa un gran perjuicio económico para Roger de modo que nos está prohibido hablar con los clientes en este sentido si quieres algo tendrás que correr grandes riesgos esto no es un lugar donde la gente se conoce como en la rue de ver rue de ver los hombres vienen aquí con sus mujeres y los pocos turistas en cuanto se dan cuenta del ambiente familiar van en busca de mujeres a otros lugares debes bailar si sabes también cantar tu salario aumentará y la envidia de las demás también de modo que aunque seas la mejor voz de Brasil sugiero que lo olvides y que no intentes cantar sobre todo no uses el teléfono gastarás todo lo que aún no has ganado que será muy poco pero él me prometió 500 dólares a la semana tú verás del diario de María en su segunda semana en Suiza fui hasta la discoteca me encontré con un director de baile de un país llamado Marruecos y tuve que aprender cada paso de aquello que él que jamás había pisado Brasil creía que era zamba no he tenido tiempo todavía de descansar de largo viaje de avión todo ha sido sonreír y bailar ya desde la primera noche somos seis chicas ninguna de ellas es feliz y ninguna sabe qué hace aquí los clientes beben y aplauden lanzan besos y hacen gestos obscenos a escondidas pero no pasan de allí nos pagaron el sueldo ayer sólo una décima parte de lo que habíamos acordado el resto según el contrato se usará para pagar mi viaje y mi estancia según los cálculos de Vivian eso debe de tardar un año o sea que durante este periodo no tengo a dónde oír acaso acaso vale la pena oír acabo de llegar aún no conozco nada cuál es el problema de bailar siete noches a la semana antes lo hacía por placer ahora lo hago por dinero y por fama mis piernas no se quejan lo único difícil es mantener la sonrisa en los labios puedo escoger entre ser una víctima del mundo o una aventurera en busca de su tesoro todo es cuestión de cómo ver la vida maría finalmente escogió ser una aventurera en busca del tesoro dejó de lado sus sentimientos dejó de llorar todas las noches se olvidó de quién era descubrió que tenía fuerza de voluntad suficiente para fingir que acababa de nacer y que por tanto no necesitaba sentir nostalgia por nadie los sentimientos podían esperar ahora había que ganar dinero conocer el país y volver victoriosa a su tierra por lo demás todo a su alrededor parecía Brasil en general y su ciudad en particular las mujeres hablaban portugués se quejaban de los hombres hablaban alto protestaban por los horarios llegaban con retraso a la discoteca desafiaban al jefe se creían las más bellas del mundo y contaban historias de sus príncipes encantados que generalmente estaban muy lejos o estaban casados o no tenían dinero y vivían del trabajo de ellas el ambiente al contrario de lo que había imaginado al ver los folletos de propaganda que Roger llevaba consigo era exactamente como Vivian lo había descrito familiar las chicas no podían aceptar invitaciones ni salir con los clientes porque estaban registradas como bailarinas de samba en sus respectivos permisos de trabajo si se las pillaba recibiendo un papel con un teléfono se quedaban 15 días sin trabajar María que esperaba algo más movido y emocionante fue dejándose dominar poco a poco por la tristeza y por el tedio los primeros 15 días salió poco de la pensión en la que vivía principalmente cuando descubrió que nadie hablaba su lengua aunque ella pronunciase despacio cada frase también la sorprendió saber que al contrario de lo que sucedía en su país la ciudad en la que estaba ahora tenía dos nombres diferentes Genevieve para los que vivían allí y ginebra para las brasileñas finalmente durante las largas horas de tedio en su pequeño cuarto sin televisión María concluyó a nunca llegaría a encontrar lo que estaba buscando si no sabía decir lo que pensaba para eso no necesitaba aprender la lengua local b como todas sus compañeras también estaban buscando lo mismo ella necesitaba ser diferente para eso aún no tenía una solución ni un método del diario de María cuatro semanas después de desembarcar en Genevieve ginebra hace una eternidad que estoy aquí no hablo la lengua me paso el día escuchando música en la radio mirando el cuarto pensando en brasil deseando que llegue la hora de trabajar y cuando estoy trabajando deseando que llegue la hora de volver a la pensión o sea vivo el futuro en vez del presente un día en un futuro lejano tendré mi pasaje podré volver a brasil casarme con el dueño de la tienda de tejidos y escuchar los comentarios maliciosos de mis amigas que nunca se han arriesgado y por eso lo único que ven es la derrota de los demás no no puedo volver así prefiero tirarme del avión cuando esté cruzando el océano como las ventanas del avión no se abren por cierto nunca lo habría imaginado qué pena no poder sentir el aire puro me muero aquí mismo pero antes de dormir quiero luchar por la vida si consigo andar sola llegaré hasta donde quiera al día siguiente se matriculó inmediatamente en un curso matutino de francés donde conoció a gente de todos los credos creencias y edades hombres con ropas de colores y muchas pulseras de oro en los brazos mujeres con la cabeza siempre cubierta por un pañuelo niños que aprendían más deprisa que los adultos cuando justamente debía ser al contrario ya que los adultos tienen más experiencia se sentía orgullosa al saber que todos conocían su país el carnaval la zamba el fútbol y a la persona más famosa del mundo llamada pele al principio quiso ser simpática y corregir la pronunciación es pele pele pero después de algún tiempo desistió ya que también la llamaban maría esa manía que tienen los extranjeros de cambiar todos los nombres y encima creen que siempre tienen la razón durante la tarde para practicar el idioma ensayó sus primeros pasos por aquella ciudad de dos nombres descubrió un chocolate delicioso un queso que jamás había comido un gigantesco chafariz en medio del lago la nieve de los pies que ninguno de los habitantes de su ciudad habían tocado las cigüeñas los restaurantes con chimeneas jamás había entrado en ninguno pero veía el fuego en su interior y aquello le daba una agradable sensación de bienestar también se sorprendió al descubrir que no en todos los letreros había publicidad de relojes también la había de bancos aunque no conseguía entender por qué había tantos bancos para tan pocos habitantes cuando raramente había alguien dentro de las sucursales pero resolvió no preguntar nada después de tres meses de autocontrol en su trabajo su sangre brasileña sensual y sexual como todo el mundo pensaba habló más alto se enamoró de un árabe que estudiaba francés en su mismo curso la historia duró tres semanas hasta que una noche María decidió dejarlo todo de lado e irse a visitar una montaña cerca de Genevieve cuando llegó al trabajo la tarde siguiente Roger le pidió que fuese a su despacho en cuanto abrió la puerta fue sumariamente despedida por dar mal ejemplo a las otras chicas que allí trabajaban Roger histérico dijo que una vez más estaba decepcionado que las mujeres brasileñas no eran de confianza ah dios mío esa manía de generalizarlo todo de nada sirvió afirmar que todo se había debido a una fiebre muy alta por culpa de la diferencia del clima él no se convenció y encima se quejó porque tenía que volver de nuevo a brasil para conseguir una sustituta y que mejor habría sido hacer un espectáculo con música y bailarinas yugoslavas que eran mucho más bonitas y más responsables maría 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 todavía joven no tenía nada de boba principalmente después de que su amante árabe le dijera que en suiza el estatuto de los trabajadores es muy severo y que podía alegar que estaba realizando un trabajo esclavo ya que la discoteca se quedaba con gran parte de su salario volvió al despacho de Roger esta vez hablando en francés razonable que incluía en su vocabulario la palabra abogado salió de allí con algunos insultos y cinco mil dólares de indemnización un dinero con el que jamás había soñado y todo gracias a aquella palabra mágica abogado ahora podía salir libremente con el árabe comprar algunos regalos sacar unas fotos en la nieve y volver a casa con la victoria tan soñada lo primero que hizo fue telefonear a una vecina de su madre y decir que era feliz que tenía una prometedora carrera por delante que nadie en casa debía preocuparse después como tenía un plazo para dejar el cuarto de la pensión que Roger le había alquilado no le quedaba otra alternativa que ir a ver al árabe jurarle amor eterno convertirse a su religión incluso aunque la obligasen a usar uno de aquellos pañuelos extraños en la cabeza al fin y al cabo todos allí sabían que los árabes eran muy ricos y eso era suficiente pero el árabe a esas alturas ya estaba lejos posiblemente en Arabia en un país que María no conocía en el fondo ella dio gracias a la Virgen María por no verse obligada a traicionar su religión ahora que ya hablaba suficiente francés que tenía dinero para el pasaje de vuelta permiso de trabajo que la clasificaba como bailarina de samba un visado que aún tenía validez y sabiendo que en último caso podía casarse con un comerciante de tejidos María resolvió hacer lo que sabía que era capaz ganar dinero con su belleza cuando estaba todavía en Brasil había leído un libro sobre un pastor que en busca de un tesoro encuentra varias dificultades y esas dificultades lo ayudan a conseguir lo que desea ese era exactamente su caso ahora era plenamente consciente de que había sido despedida para encontrarse con su verdadero destino modelo y maniquí alquiló un pequeño cuarto que no tenía televisión ya que era preciso ahorrar al máximo hasta que realmente consiguiera ganar mucho dinero y al día siguiente comenzó a visitar agencias en todas había que dejar fotos profesionales pero al fin y al cabo era una inversión en su carrera todo sueño cuesta caro gastó una considerable parte del dinero en un excelente fotógrafo que hablaba poco y exigía mucho tenía un gigantesco guardarropa en su estudio y ella posó con varios vestidos sobrios extravagantes e incluso con un bikini del que su único conocido en río de janeiro el agente de seguridad intérprete y ex representante miles se moriría de envidia pidió una serie de copias extra escribió una carta contando que era feliz en su familia y la envió a su familia creerían que era rica que tenía un guardarropa envidiable y que se había convertido en la hija más ilustre de su pequeña ciudad si todo salía bien como pensaba y ya había leído muchos libros de pensamiento positivo que no dejaban la menor duda de su victoria sería recibida con una banda de música a su vuelta y hallaría el modo de convencer al alcalde para que inaugurase una plaza con su nombre compró un teléfono móvil de los de tarjeta ya que no tenía domicilio fijo y los días que siguieron esperó las llamadas para el trabajo comía en restaurantes chinos los más baratos y para pasar el tiempo estudiaba como loca pero el tiempo tardaba en pasar y el teléfono no sonaba para su sorpresa nadie se metía con ella cuando paseaba por la orilla del lago salvo algunos traficantes de droga que se ponían siempre en el mismo lugar debajo de uno de los puentes que unían al bello jardín con la empezó a dudar de su belleza hasta que una de sus ex compañeras de trabajo a quien se encontró por casualidad en un café le dijo que no era culpa suya sino de los suizos a los que no les gusta molestar a nadie y de los extranjeros que tienen miedo de ser encarcelados por acoso sexual algo que habían inventado para hacer que las mujeres de todo el mundo se sientan fatal del diario de maría una noche en la que no tenía valor ni para salir ni para vivir ni para seguir esperando esa llamada que no llegaba hoy pasé por delante de un parque de atracciones como no puedo gastar dinero a lo loco pensé que era mejor observar a la gente estuve mucho rato ante la montaña rusa veía que la mayoría de las personas entraban allí en busca de emoción pero cuando éstas se ponían en marcha se morían de miedo y pedían que parasen los vagones ¿Qué es lo la aventura no debían estar preparadas para ir hasta el final o creen que sería más inteligente no pasar por esto sube y baja y montarse todo el tiempo en un tío vivo girando en el mismo sitio por el momento estoy demasiado sola como para pensar en el amor pero necesito convencerme de que va a pasar conseguir un empleo y estoy aquí porque he escogido este destino la montaña rusa es mi vida la vida es un juego fuerte y alucinante la vida es lanzarse en paracaídas es arriesgarse caer y volver a levantarse es alpinismo es querer subir a lo alto de uno mismo y sentirse insatisfecho y angustiado cuando no se consigue no es fácil estar lejos de mi familia la lengua en la que puedo expresar todas mis emociones y sentimientos pero a partir de hoy cuando me deprima recordaré aquel parque de atracciones si me hubiese dormido y hubiese despertado de repente en una montaña rusa que sentiría bien la primera sensación es de estar prisionera de sentir pavor en las curvas de querer vomitar y salir de allí sin embargo si confío en que los raíles son mi destino en que dios guía la máquina esta pesadilla se transforma en excitación pasa a ser exactamente lo que es una montaña rusa un juego seguro y fiable que va a llegar hasta el final pero mientras dura el viaje tengo que ver el paisaje alrededor gritar de excitación aún siendo capaz de escribir cosas que juzgaba muy sabias no lograba seguir sus propios consejos los momentos de depresión fueron cada vez más frecuentes y el teléfono seguía sin sonar María para distraerse y ejercitar la lengua en horas vagas empezó a comprar revistas de famosos pero enseguida descubrió que gastaba mucho dinero en eso y buscó la biblioteca más próxima la encargada dijo que allí no se prestaban revistas pero que podía sugerirle algunos títulos que le ayudarían a dominar el francés cada vez más no tengo tiempo para leer libros como que no tienes tiempo que haces muchas cosas estudio francés escribo un diario y y qué iba a decir espero a que suene el teléfono pero pensó que era mejor callarse hija mía eres joven tienes toda la vida por delante lee olvida lo que te hayan dicho sobre los libros y lee ya he leído mucho de repente maría se acordó de aquello que el agente de seguridad milson había descrito una vez como energía la bibliotecaria le parecía alguien sensible dulce alguien que podría ayudarla si todo lo demás fallaba tenía que conquistarla su intuición le decía que allí podía estar una posible amiga rápidamente cambió de opinión pero quiero leer más por favor ayúdame a escoger los libros la mujer trajo el principito aquella noche maría empezó a ojearlo vio los dibujos del principito donde aparecía un sombrero pero el autor decía que en realidad para los niños aquello era una culebra con un elefante dentro creo que nunca he sido niña pensó para mí eso se parece más a un sombrero a falta de televisión maría empezó a acompañar al principito en sus viajes aunque se ponía triste siempre que el tema amor aparecía se había prohibido a sí misma pensar en el asunto o se arriesgaba a suicidarse aparte de las dolorosas escenas románticas entre el principito un zorro y una rosa el libro era muy interesante y no estaba cada cinco minutos comprobando si la batería del móvil estaba cargada se moría de miedo al pensar en dejar pasar su mejor oportunidad por culpa de un descuido maría empezó a frecuentar la biblioteca a hablar con la mujer que parecía tan sola como ella a pedirle sugerencias a comentar la vida de los autores hasta que el dinero llegó casi a su fin dos semanas más y ya no tendrían ni para vida siempre espera situaciones críticas para mostrar su lado brillante finalmente el teléfono sonó tres meses después de haber descubierto la palabra abogado y dos meses después de estar viviendo de la indemnización recibida una agencia de modelos preguntó si la señora María todavía se encontraba en aquel número la respuesta fue un sí frío ensayado durante mucho tiempo para no mostrar ansiedad supo entonces que un árabe profesional de la moda en su país le habían gustado mucho sus fotos y quería invitarla a participar en un desfile María recordó la reciente decepción pero también pensó el dinero que necesitaba desesperadamente quedaron en un restaurante muy chic se encontró con un señor elegante más atractivo y maduro que su experiencia anterior que preguntaba ¿sabes de quién es ese cuadro de allí? de Joan Miró ¿sabes quién es Joan Miró? María parecía callada como si estuviese concentrada en la comida bastante diferente de los restaurantes chinos al otro lado hacía anotaciones mentales debía pedir un libro sobre Miró en su siguiente visita a la biblioteca pero el árabe insistía esa mesa de allí era la preferida de Federico Fellini ¿qué te parecen las películas de Fellini? ella respondió que le encantaban el árabe quiso entrar en detalles y María percatándose de que su cultura no pasaría el test resolvió ir directo al grano no he venido aquí para actuar para usted todo lo que sé es la diferencia entre una Coca-Cola y una Pepsi ¿no quería usted hablar sobre un desfile de moda? la franqueza de la chica pareció impresionarlo bastante hablaremos cuando vayamos a tomar una copa después de cenar hubo una pausa mientras ambos se miraban e imaginaban lo que el otro estaba pensando eres muy guapa insistió el árabe si te decides a tomar una copa conmigo en mi hotel te doy mil francos María entendió inmediatamente ¿era culpa de la agencia de modelos? ¿era culpa suya que debería haber preguntado mejor respecto a la cena? no era culpa de la agencia ni suya ni del árabe era así como funcionaban las cosas de repente sintió que tenía la necesidad de la selva de brasil del regazo de su madre se acordó de milson en la playa hablándole de 300 dólares en aquella época le había parecido divertido aparte de lo que esperaba recibir por una noche con un hombre sin embargo en ese momento se dio cuenta de que ya no tenía a nadie absolutamente nadie en el mundo con quien poder hablar estaba sola en una ciudad extraña con 22 años relativamente bien vividos pero inútiles para ayudarla a decidir cuál sería la mejor respuesta sírvame más vino por favor el el árabe el el viajaba más deprisa que el principito en su paseo por diversos planetas había ido allí en busca de aventura dinero y tal vez un marido sabía que acabaría recibiendo proposiciones como esa porque no era inocente y se había acostumbrado al comportamiento de los hombres aún creía en agencias de modelos estrellato un marido rico familia hijos nietos ropa retorno victorioso a la ciudad donde nació soñaba con superar todas las dificultades sólo con su inteligencia su encanto y su fuerza de voluntad pero la realidad acababa de desmoronarse en su cabeza para sorpresa del árabe maría se puso a llorar el hombre dividido entre el miedo y el escándalo y el instinto masculino de proteger a la chica no sabía qué hacer hizo una señal al camarero para pedir la cuenta pero ella lo interrumpió no haga eso sírvame más vino y déjeme llorar un poco y maría pensó en el niño que le había pedido un lápiz en el chico al que había besado con la boca cerrada en la alegría de conocer río de janeiro en los hombres que la habían usado sin dar nada a cambio en las pasiones y en los amores perdidos a lo largo de todo su camino su vida a pesar de la aparente libertad era un sinfín de horas esperando el milagro un amor verdadero una aventura con el mismo final romántico que siempre había visto en las películas y había leído en los libros un autor había escrito que el tiempo no transforma al hombre que la sabiduría no transforma al hombre lo único que puede hacer que alguien cambie de idea es el amor que locura el que lo escribió sólo conocía una cara de la moneda realmente el amor era la primera de las cosas capaces de cambiar totalmente la vida de una persona de un momento a otro pero existía la otra cara de la moneda la segunda cosa que hacía al ser humano tomar una dirección totalmente distinta de la que había planeado se llamaba desesperación si tal vez el amor fuese capaz de transformar a alguien pero la desesperación transforma más deprisa y ahora María debía salir corriendo volver a Brasil convertirse en profesora de francés casarse con el dueño de la tienda de tejidos debía llegar un poco más lejos una única noche en una ciudad donde no conocía a nadie ni nadie la conocía a ella acaso una única noche y el dinero fácil la harían seguir adelante hasta un punto del camino de donde ya no podría volver qué estaba sucediendo en aquel minuto una gran oportunidad o una prueba de la Virgen María los ojos del árabe se paseaban por el cuadro de Joan Miró por el lugar en el que comía Fellini por la chica que guardaba los abrigos por los clientes que entraban y salían no lo sabías más vino por favor fue la respuesta de María aún entre lágrimas rezaba para que el camarero no se acercase y descubriese lo que estaba pensando y el camarero que asistía a todo a distancia con el rabillo del ojo rezaba para que el hombre con la chica pagase ya la cuenta porque el restaurante estaba lleno y había gente esperando finalmente después de lo que pareció ser una eternidad ella habló ha dicho usted una copa por mil francos la propia María se extrañó del tono de su voz sí respondió el árabe ya arrepentido de haber hecho la proposición pero no quiero de ninguna manera pague la cuenta y vayamos a tomar esa copa a su hotel de nuevo se extrañó de sí misma hasta entonces era una joven amable educada alegre y jamás había usado ese tono de voz con un extraño pero parecía que aquella joven había muerto para siempre ante ella estaba otra existencia en la que las copas costaban mil francos o en una moneda más universal en torno a los 600 dólares y todo ocurrió exactamente según lo esperado se fue al hotel con el árabe bebió champán se embriagó casi completamente abrió las piernas esperó a que él tuviese un orgasmo no se le ocurrió fingir que ella también tenía uno se lavó en el bidet de mármol cogió el dinero y se dio el lujo de pagar un taxi hasta su casa se tumbó en la cama y durmió una noche sin sueños del diario de María al día siguiente me acuerdo de todo menos del momento en el que tomé la decisión curiosamente no tengo ningún sentimiento de culpa antes antes acostumbraba a ver a las chicas que aceptaban irse a la cama con alguien por dinero como gente a la que la vida no le había dejado otra elección y ahora veo que no es así yo podía decir sí o no nadie me estaba forzando a aceptar nada ando por las calles veo a las personas habrán escogido sus propias vidas o habrán sido como yo escogidas por el destino el ama de casa que soñaba con ser modelo el ejecutivo de banca que pensó en ser músico el dentista que tenía un libro escondido y al que le gustaría dedicarse a la literatura la chica a la que le encantaría trabajar en televisión pero todo lo que encontró fue un empleo de cajera en un supermercado por mí misma sigo sin ser una víctima porque podría haber salido del restaurante con mi dignidad intacta y con mi cartera vacía podría haberle dado lecciones de moral a aquel hombre o haber intentado hacerle ver que ante sus ojos estaba una princesa que era mejor conquistarla que comprarla podría haber adoptado un sinfín de actitudes y sin embargo como la mayoría de los seres humanos dejé que el destino escogiese qué rumbo tomar no soy la única aunque parezca que mi destino es más ilegal y marginal que el de los demás pero en la búsqueda de la felicidad estamos todos suspensos el ejecutivo músico el dentista escritor la cajera actriz el ama de casa modelo ninguno de nosotros es feliz entonces será eso era así de fácil estaba en una ciudad extraña no conocía a nadie lo que ayer era un suplicio hoy le daba una inmensa sensación de libertad no tenía que darle explicaciones a nadie decidió que por primera vez en muchos años iba a dedicar el día entero en pensar en sí misma hasta entonces vivía siempre preocupada por los demás su madre los compañeros del colegio su padre los funcionarios de la agencia de modelos el profesor de francés el camarero la bibliotecaria por lo que las personas de la calle que nunca había visto pensaban en verdad nadie pensaba nada y mucho menos en ella una pobre extranjera que si desapareciese mañana no se iba a enterar ni la policía ya era suficiente salió temprano desayunó en el lugar de siempre caminó un poco por el lago vio una manifestación de exiliados una mujer con un pequeño cachorro comentó que eran kurdos y una vez más en vez de fingir que sabía la respuesta para demostrar que era más culta e inteligente de lo que pensaban María preguntó ¿de dónde vienen los kurdos? la mujer para su sorpresa no supo responder todo el mundo es así hablan como si lo supiesen todo y si osas preguntar no sabe nada entró en un cibercafé y descubrió que los kurdos venían de kurdistán un país que ya no existe hoy dividido entre turquía e irak volvió al lugar en el que estaba intentando encontrar a la mujer con el cachorro pero ya se había ido tal vez porque el animal no había aguantado allí media hora observando un desfile de seres humanos con fajas pañuelos música y gritos extraños eso soy yo o mejor dicho eso era yo una persona que fingía saberlo todo escondida en mi silencio hasta que aquel árabe me irritó tanto que tuve el coraje de decir que sólo sabía la diferencia entre dos refrescos se quedó extrañado cambió de idea respecto a mí nada debió de pensar que mi espontaneidad era fantástica siempre he salido perdiendo cuando he querido parecer más lista de lo que soy ya basta se acordó de la agencia de modelos sabrían lo que quería el árabe en cuyo caso maría una vez más había pecado de ingenua o realmente pensaban que él podía conseguirle un trabajo en su país fuese lo que fuese maría se sentía menos sola en aquella mañana cenicienta de geneví con la temperatura casi a cero los kurdos manifestándose los tranvías llegando a tiempo a cada parada las tiendas reponiendo joyas en los escaparates los bancos abriendo los mendigos durmiendo los suizos yendo al trabajo estaba menos sola porque a su lado había otra mujer tal vez invisible para los que pasaban jamás había notado su presencia pero ella estaba allí sonrió a la mujer invisible que estaba a su lado la que se parecía a la virgen maría la madre de jesús la mujer le devolvió la sonrisa y le dijo que tuviese cuidado ya que las cosas no eran tan simples como ella pensaba maría no le dio importancia al consejo respondió que era una persona adulta responsable de sus decisiones y que no podía creer que había una conspiración cósmica contra ella había aprendido que existe gente dispuesta a pagar mil francos suizos por una noche por media hora entre sus piernas y todo lo que tenía que decidir en los próximos días era si cogía los mil francos suizos que ahora tenía en casa compraba un pasaje de avión y volvía a la ciudad en la que había nacido o si se quedaba un poco más lo suficiente para comprar una casa para sus padres bonitos vestidos y pasajes a lugares que había soñado visitar algún día la mujer invisible que estaba a su lado volvió a insistir en que las cosas no eran así de simples pero María aunque contenta con la compañía inesperada le pidió que no interrumpiese sus pensamientos que tenía que tomar decisiones importantes volvió a analizar esta vez con más cuidado la posibilidad de volver a Brasil sus amigas del colegio que nunca habían salido de allí comentarían que había sido despedida muy pronto de su empleo que jamás había tenido talento para ser una estrella internacional su madre se pondría triste porque nunca había recibido el dinero prometido aunque María en sus cartas afirmase que lo robaban de los correos su padre la miraría el resto de su vida con aquella expresión de yo ya lo sabía ella volvería a trabajar en la tienda de tejidos se casaría con el dueño después de haber viajado en avión de comer queso suizo en Suiza de aprender francés y de pisar la nieve por otro lado estaban las copas a mil francos suizos tal vez no durase mucho tiempo la belleza cambia rápido como el viento pero podía trabajar duro y en poco tiempo tener dinero para recuperarlo todo y volver al mundo esta vez dictando ella las reglas su único problema concreto era que no sabía qué hacer cómo empezar recordó que en su época en la discoteca familiar una chica había mencionado un lugar llamado rue de verne de hecho había sido uno de sus primeros comentarios incluso antes de enseñarle dónde debía dejar las maletas se dirigió hasta uno de los grandes paneles que había en varios sitios de geneví aquella ciudad tan amable con los turistas a la que no le gustaba ver los perdidos para evitarlo estos paneles tenían anuncios por un lado y mapas por el otro había un hombre allí y maría le preguntó si sabía dónde estaba la rue de berne él la miró intrigado le preguntó si era eso exactamente lo que buscaba o si quería saber dónde se encontraba la carretera que iba hasta berna la capital de suiza no respondió maría quiero esa calle que queda aquí mismo el hombre la miró de arriba abajo y se apartó sin decir una palabra seguro de que tal vez lo estaban filmando para uno de esos programas de la tele en los que la gran alegría del público es hacer que todos parezcan ridículos maría estuvo allí 15 minutos después de todo la ciudad era pequeña y acabó encontrando el sitio su amiga invisible que había permanecido callada mientras ella se concentraba en el mapa ahora intentaba argumentar no era cuestión de moral sino de entrar en un camino sin retorno maría respondió que si era capaz de tener dinero para irse de suiza era capaz de salir de cualquier situación además ninguna de aquellas personas con las que se cruzaba en su paseo había escogido lo que deseaba hacer era una realidad de la vida estamos en un valle de lágrimas le dijo a la amiga invisible podemos tener muchos sueños pero la vida es dura implacable triste que intentas decirme que me condenarán nadie lo sabrá solo es un periodo de mi vida con una sonrisa dulce pero triste la amiga invisible desapareció fue hasta el parque de atracciones compró una entrada para la montaña rusa gritó como todos los demás pero entendiendo que no había peligro que era simplemente un juego comió en un restaurante japonés aunque sin saber muy bien que comía solo solo que era muy caro y ahora estaba dispuesta a darse todos los lujos estaba contenta no tenía que esperar una llamada de teléfono ni contar los céntimos que gastaba al final del día llamó a la agencia dijo que la cita había ido muy bien y que estaba agradecida si eran serios preguntarían sobre las fotos si eran de otra clase le conseguirían más citas atravesó el puente volvió al pequeño cuarto y decidió que no compraría una televisión de ninguna manera incluso teniendo dinero y muchos planes por delante necesitaba pensar usar todo su tiempo para pensar del diario de maría aquella noche con una nota al margen que decía no estoy muy convencida he descubierto por qué un hombre paga por una mujer quiere ser feliz no va a pagar mil francos solo por tener un orgasmo quiere ser feliz yo también quiero todo el mundo quiere y nadie lo consigue que puedo perder si decido convertirme por algún tiempo en una la palabra es difícil de pensar y de escribir pero vamos allá que puedo perder si decido ser una prostituta durante algún tiempo el honor la dignidad el respeto por mí misma pensándolo bien nunca he tenido ninguna de las tres cosas no pedí nacer no he conseguido a nadie que me amase siempre he tomado las decisiones equivocadas ahora dejo que la vida elija por mí la agencia telefoneó al día siguiente preguntó sobre las fotos y para cuándo sería el desfile ya que ganaban una comisión por cada trabajo maría maría dijo que el árabe se pondría en contacto con ellos y dedujo inmediatamente que no sabía nada fue hasta la biblioteca y pidió libros sobre sexo estaba considerando seriamente la posibilidad de trabajar solo por un año se había prometido a sí misma en algo que no conocía lo primero que tenía que aprender era cómo comportarse cómo dar placer y cómo recibir dinero a cambio para su decepción la bibliotecaria le dijo que solamente tenían unos pocos tratados técnicos ya que aquello era una institución del gobierno maría leyó el índice de uno de los tratados técnicos y se lo devolvió no entendían nada de la felicidad sólo hablaban de erección penetración impotencia precaución cosas sin el menor sabor por un momento llegó a considerar seriamente la posibilidad de llevarse consideraciones psicológicas sobre la frigidez de la mujer ya que en su caso sólo conseguía tener orgasmos a través de la masturbación aunque fuese muy agradable ser poseída y penetrada por un hombre pero no estaba allí en busca de placer sino de trabajo dio las gracias a la bibliotecaria pasó por una tienda e hizo su primera inversión en la posible carrera que se delineaba en el horizonte ropa que consideraba lo suficientemente sexy para despertar todo tipo de deseo después fue al lugar que había descubierto en el mapa la rue de verne comenzaba en una iglesia coincidencia cerca del restaurante japonés donde había estado el día anterior y se transformaba en escaparates de relojes baratos hasta el final donde estaban las discotecas de las que había oído hablar todas cerradas a aquella hora del día volvió a pasar alrededor del lago compró sin ningún reparo cinco revistas pornográficas para estudiar lo que eventualmente debería hacer esperó a la noche y se dirigió de nuevo al lugar allí escogió al azar un bar con el sugestivo nombre brasileño de copacabana no había decidido nada se decía a sí misma era simplemente una experiencia nunca se había sentido tan bien y tan libre en todo el tiempo que había pasado en Suiza estás buscando empleo dijo el dueño que fregaba vasos detrás de una barra sin poner siquiera un tono de interrogación en la frase el lugar se componía de una serie de mesas una esquina con una especie de pista de baile y algunos sofás arrimados a las paredes nada sofisticado para trabajar aquí ya que obedecemos la ley es preciso tener por lo menos un permiso de trabajo maría mostró el suyo y el hombre pareció mejorar su mal humor tienes experiencia ella no sabía qué decir si decía que sí él le preguntaría dónde había trabajado antes si decía que no él podía rechazarla estoy escribiendo un libro la idea había salido de la nada como si una voz invisible la ayudase en aquel momento notó que el hombre sabía que era mentira pero fingía que la creía antes de tomar ninguna decisión habla con alguna de las chicas tenemos por lo menos seis brasileñas todas las noches y podrás saber todo lo que te espera maría quiso decir que no necesitaba consejos de nadie que tampoco había tomado una decisión pero el hombre ya se había ido al otro lado del bar dejándola sola sin ni siquiera un vaso de agua para beber las chicas fueron llegando el dueño identificó a algunas brasileñas y les pidió que hablasen con la recién llegada ninguna de ellas parecía dispuesta a obedecer maría dedujo que tenían miedo de la competencia conectaron el sonido de la discoteca sonaron algunas canciones brasileñas después de todo el sitio se llamaba copacabana entraron chicas con rasgos asiáticos otras que parecían haber salido de las montañas nevadas y románticas de los alrededores de geneví finalmente después de casi dos horas de espera mucha sed algunos cigarrillos una sensación cada vez más profunda de que estaba tomando una decisión equivocada una repetición mental infinita de la frase que hago aquí e irritada por la total falta de interés tanto del propietario como de las chicas una de las brasileñas acabó por acercarse por qué has escogido este lugar maría podía volver a la historia del libro o hacer lo que había hecho respecto a los kurdos o a joan miró decir la verdad por el nombre no sé por dónde empezar y tampoco sé si quiero empezar la chica pareció sorprenderse con el comentario directo y franco bebió un trago de algo que parecía whisky escuchó la música brasileña que sonaba hizo comentarios sobre la nostalgia de su tierra y señaló que iba a hacer poco movimiento aquella noche porque habían cancelado un gran congreso internacional que había cerca de Genevieve al final al ver que María no se iba dijo es muy simple tienes que obedecer las reglas la primera no te enamores de nadie con quien trabajas o haces el amor la segunda no creas en las promesas y cobras siempre por adelantado la tercera no tomes drogas hizo una pausa y empieza ya si vuelves hoy para casa sin haber conseguido un hombre lo pensarás dos veces y no tendrás valor para volver María sólo había ido preparada para una consulta una información sobre sus posibilidades de un trabajo provisional pero notó que estaba ante aquel sentimiento que hace que las personas tomen una decisión rápidamente desesperación está bien empiezo hoy no confesó que había empezado el día anterior la mujer se dirigió al dueño del bar a quien llamó milán y éste fue a hablar con María llevas ropa interior bonita nadie jamás le había hecho esta pregunta ni sus novios ni el árabe ni sus amigas y mucho menos un extraño pero la vida era así en aquel lugar directo al grano llevo unas braguitas azul claro y sin sujetador añadió provocativa pero todo lo que consiguió fue una reprimenda mañana ponte braguitas negras sujetador y medias panty forma parte del ritual quitarse el máximo de ropa posible sin perder más tiempo y con la certeza de que estaba ante una novata milán le enseñó el resto del ritual el copacabana debía ser un lugar agradable y no un prostíbulo los hombres entraban en aquella discoteca queriendo creer que iban a encontrar a una mujer sin compañía sola si alguien se acercaba a su mesa y no era interrumpido en el transcurso porque además existía el concepto de cliente exclusivo de ciertas chicas con toda seguridad la invitaría ¿quieres tomar algo? a lo que María podría responder sí o no era libre para decidir su compañía aunque no era aconsejable decir no más de una vez por noche en caso de responder afirmativamente pediría un cóctel de frutas que casualmente era la bebida más cara de la lista nada de alcohol nada de dejar que el cliente escogiese por ella después debía aceptar una eventual invitación para bailar la mayoría de los que frecuentaban el local eran conocidos y a excepción de los clientes exclusivos sobre lo que no entró en detalles nadie representaba ningún riesgo la policía y el ministerio de sanidad exigían análisis de sangre mensuales para ver si no eran portadoras de enfermedades de transmisión sexual el uso del preservativo era obligatorio aunque no tenía ningún modo de vigilar si esta norma se cumplía o no no debían montar un escándalo jamás milán estaba casado era padre de familia preocupado por su reputación y el buen nombre de la discoteca continuó explicando el ritual después de bailar volvían a la mesa y el cliente como quien dice algo inesperado la invitaba a ir a un hotel con él el precio habitual era de 350 francos de los cuales 50 se los quedaría milán el concepto de alquiler de la mesa un artificio legal para evitar en el futuro complicaciones jurídicas y la acusación de explotar el sexo con fines lucrativos maría todavía intentó argumentar pero yo gané mil francos por el dueño hizo ademán de marcharse pero la brasileña que asistía a la conversación intervino está de broma y girándose hacia maría dijo en buen y sonoro portugués este es el lugar más caro de geneví allí la ciudad se llamaba geneví y no ginebra no vuelvas a repetirlo él conoce el precio del mercado y sabe que nadie paga mil francos por ir a la cama excepto los clientes especiales si tienes suerte y eres competente los ojos de milán que más tarde maría descubriría que era un yugoslavo que vivía allí hacía 20 años no dejaban lugar a la menor duda el precio es 350 francos si ese es el precio repitió una humillada maría primero le pregunta el color de su ropa interior acto seguido decide el precio de su cuerpo pero no tenía tiempo para pensar él continuaba dando instrucciones no debía aceptar invitaciones para ir a casas o a hoteles que no fuesen de cinco estrellas si el cliente no tenía dónde llevarla irían a un hotel situado a cinco manzanas de allí pero siempre en taxi para evitar que otras mujeres de otras discotecas de la rue de Bern se acostumbrasen a su cara maría no lo creyó pensó que la verdadera razón era el riesgo de recibir una invitación para trabajar en mejores condiciones en otra discoteca pero se guardó sus pensamientos para sí ya había tenido bastante con la desilusión sobre el precio repito una vez más como los policías en las películas nunca bebas mientras trabajas te dejo el movimiento empieza dentro de un rato dale las gracias dijo en portugués la brasileña maría se lo agradeció él sonrió pero todavía no había terminado su lista de recomendaciones he olvidado algo el tiempo desde que pides la bebida hasta el momento de salir no debe sobrepasar de ninguna manera los 45 minutos y en suiza con relojes por todos lados hasta los yugoslavos y los brasileños aprenden a respetar el horario recuerda que yo alimento a mis hijos con tu comisión estaba recordado le sirvió un vaso de agua mineral con gas y limón que fácilmente podría pasar por un gin tonic y le pidió que esperase poco a poco la discoteca empezó a llenarse los hombres entraban miraban a su alrededor se sentaban solos y enseguida aparecía alguien de la casa como si fuese una fiesta todos se conociesen desde hacía mucho tiempo y ahora estuviesen aprovechando para divertirse un poco después de un largo día de trabajo cada vez que un hombre encontraba compañía maría suspiraba aliviada aunque ya empezaba a sentirse mejor tal vez porque era suiza tal vez porque tarde o temprano encontraría aventura dinero o un marido como siempre había soñado tal vez porque ahora se daba cuenta era la primera vez en muchas semanas que salía de noche e iba a un lugar donde ponían música y donde de vez en cuando podía oír a alguien hablando en portugués se divertía con las chicas a su alrededor riendo tomando cocteles de frutas charlando alegremente ninguna de ellas se había acercado a saludarla ni a desearle éxito en su nueva profesión pero eso era normal a fin de cuentas era la competencia una adversaria que se disputaba el mismo trofeo en vez de deprimirse sintió orgullo estaba luchando combatiendo no era una persona desamparada en cuanto quisiese podía abrir la puerta y marcharse pero siempre recordaría que había tenido el coraje de llegar hasta allí negociar y discutir cosas sobre las que en ningún momento de su vida había osado pensar no era una víctima del destino se repetía cada minuto estaba corriendo sus riesgos yendo más más allá de sus límites viviendo cosas que un día en el silencio de su corazón en los momentos llenos de tedio de la vejez podía recordar con una cierta dosis de nostalgia por más absurdo que eso pudiese parecer tenía la certeza de que nadie se iba a acercar a ella y al día siguiente todo sería como una especie de sueño loco que ella jamás osaría repetir porque acababa de darse cuenta de que mil francos por una sola noche sólo ocurre una vez era más seguro comprar el billete de avión para Brasil para que el tiempo pasase más deprisa se puso a calcular cuánto ganaba cada una de aquellas chicas si salían tres veces al día conseguían por cada cuatro horas de trabajo el equivalente a dos meses de su trabajo en la tienda de tejidos en un día el equivalente a dos meses de su salario en la tienda de tejidos tanto bueno ella había ganado mil francos en una noche pero quizá hubiese sido suerte de principiante en cualquier caso lo que ganaba una prostituta normal era más mucho más de lo que podría conseguir dando clases de francés en su tierra todo eso siendo el único esfuerzo estar en un bar durante un rato bailar abrirse de piernas y punto ni siquiera era necesario hablar el dinero podía ser una razón continuó pensando pero lo era todo o la gente estaba allí clientes y mujeres se divertían en cierto modo acaso el mundo era muy diferente de lo que le habían contado en el colegio si usaba preservativo no había ningún riesgo ni siquiera el de ser reconocida por alguien de su tierra nadie visita Genevieve excepto como le habían dicho una vez en clase aquellos a los que les gusta frecuentar los bancos pero los brasileños en su gran mayoría los que les gusta es frecuentar tiendas preferentemente de Miami o de París 900 francos suizos por día 5 días por semana una tortura que seguían haciendo allí aquellas chicas si en un mes tenían el dinero suficiente para volver y comprarles una casa a sus madres acaso llevaban poco tiempo trabajando y María tuvo miedo de la propia pregunta o acaso les gustaba de nuevo sintió ganas de beber el champán le había ayudado mucho la noche anterior aceptas una copa ante ella un hombre de aproximadamente 30 años con el uniforme de una compañía aérea el mundo entró en cámara lenta y María experimentó la sensación de salir de su cuerpo y observarse desde el lado de afuera muriéndose de vergüenza pero luchando por controlar el rubor de su cara asintió con la cabeza sonrió y entendió que a partir de aquel minuto su vida cambiaría para siempre cóctel de frutas conversación ¿qué haces aquí? hace frío ¿verdad? me gusta esta música pues yo prefiero a Abba los suizos son fríos ¿eres de Brasil? háblame de tu tierra tenéis carnaval las brasileñas son guapas ¿lo sabías? sonreír y aceptar el elogio mostrar tal vez un aire de timidez bailar otra vez pero prestando atención a la mirada de Milán que a veces se rasca la cabeza y señala el reloj con su muñeca olor a perfume de él entiende rápido que tiene que acostumbrarse a los olores por lo menos este es de perfume bailan agarrados otro cóctel de frutas más el tiempo pasa ¿no había dicho que eran 45 minutos? mira el reloj él pregunta si está esperando a alguien ella dice que dentro de una hora vendrán algunos amigos él la invita a salir hotel 350 francos ducha después del sexo el hombre comenta intrigado que nadie había hecho eso antes no es María es otra persona que está en su cuerpo que no siente nada simplemente cumple mecánicamente una especie de ritual es una actriz milán se lo había enseñado todo menos cómo despedirse del cliente ella le da las gracias él tampoco sabe qué hacer y tiene sueño resiste quiere volver a casa pero debe ir a la discoteca a entregar los 50 francos y entonces otro hombre otro cóctel de frutas pregunta sobre Brasil hotel otra ducha esta vez sin comentarios vuelve al bar el dueño coge su comisión le dice que ya puede irse que no hay mucho movimiento ese día no coge un taxi cruza toda la rue de Bern a pie mirando las otras discotecas los escaparates con relojes la iglesia de la esquina cerrada siempre cerrada nadie le devuelve la mirada como siempre camina por el frío no siente la temperatura no llora no piensa en el dinero que ha ganado está en una especie de trance alguna gente nace para encarar la vida sola eso no es bueno ni malo simplemente es la vida María es una de esas personas comienza a esforzarse por reflexionar sobre lo sucedido ha empezado hoy y sin embargo ya se considera una profesional parece que fue hace mucho tiempo que lo ha hecho toda su vida siente un extraño amor por sí misma está contenta por no haber huido ahora tiene que decidir si va a seguir adelante si sigue será la mejor cosa que nunca ha hecho en ningún momento pero la vida le estaba enseñando muy deprisa que sólo los fuertes sobreviven para ser fuerte tiene que ser de verdad la mejor no hay alternativa del diario de María una semana después yo no soy un cuerpo que tiene un alma soy un alma que tiene una parte visible llamada cuerpo durante todos estos días al contrario de lo que podía imaginar esta alma estuvo mucho más presente no me decía nada no me criticaba no sentía pena de mí sólo me observaba hoy me he dado cuenta de por qué sucedió eso hace mucho tiempo que no pienso en algo llamado amor parece que huye de mí como si ya no fuese importante y no se sintiese bienvenido pero si no pienso en el amor no seré en nada cuando volví al Copacabana al segundo día ya me miraban con mucho más respeto por lo que entendí muchas chicas aparecen una noche y no son capaces de seguir la que sigue adelante pasa a ser una especie de aliada de compañera porque puede entender las dificultades y las razones o mejor dicho la ausencia de razones para haber escogido este tipo de vida todas sueñan con alguien que llegue y las descubra como verdadera mujer compañera sensual amiga pero todas saben desde el primer minuto de una nueva cita que nada de eso sucederá necesito escribir sobre el amor necesito pensar pensar escribir y escribir sobre el amor o mi alma no resistirá a pesar de que creía que el amor era algo tan importante maría no olvidó el consejo que había recibido la primera noche y procuró vivirlo solo en las páginas de su diario por lo demás buscaba desesperadamente un modo de ser la mejor de conseguir mucho dinero en poco tiempo no pensar mucho y encontrar una buena razón para aquello que hacía esa era la parte más difícil cuál era la verdadera razón hacía aquello porque lo necesitaba no era exactamente así todo el mundo necesita ganar dinero y no todos escogían vivir completamente al margen de la sociedad lo hacía porque quería tener una experiencia nueva de verdad la ciudad estaba llena de experiencias nuevas como esquiar o pasar en barco por el lago por ejemplo pero ella jamás había sentido curiosidad al respecto lo hacía porque ya no tenía nada más que perder su vida era una frustración diaria y constante no ninguna de las respuestas era verdadera mejor olvidar el asunto y simplemente seguir viviendo lo que estaba en su camino tenía muchas cosas en común con las demás prostitutas y con el resto de las mujeres que había conocido en su vida casarse y tener una vida segura era el más común de todos los sueños las que no pensaban en eso o no tenían marido casi un tercio de sus compañeras estaban casadas o venían de una experiencia reciente de divorcio por eso para entenderse a sí misma intentó con mucho cuidado entender por qué sus compañeras habían escogido aquella profesión no oyó ninguna novedad e hizo una lista con las respuestas a decían que tenían que ayudar a su marido en casa y los celos y si aparecía un amigo del marido pero no tuvo el coraje de ir tan lejos b comprar una casa para su madre misma disculpa que la suya que parecía noble pero era la más común c conseguir dinero para el pasaje de vuelta a las colombianas las tailandesas y las brasileñas les encantaba este motivo aunque ya hubiesen ganado muchas veces el dinero y después se hubiesen desecho de él por miedo a realizar su sueño d placer no encajaba mucho con el ambiente sonaba a falso e no habían conseguido hacer nada más tampoco era una buena razón suiza estaba llena de empleos como mujer de la limpieza chofer cocinera en fin no descubrió ningún buen motivo y dejó de intentar explicar el universo a su alrededor vio que el propietario milán tenía razón nadie le había ofrecido nunca más de mil francos suizos por pasar algunas horas con ella por otro lado nadie protestaba cuando pedía 350 francos como si ya lo supiesen y simplemente preguntasen para humillar o para no tener sorpresas desagradables una de las chicas comentó la prostitución es un negocio diferente de los demás la que empieza gana más la que tiene experiencia gana menos finge siempre que eres una novata aún no sabía que eran los clientes especiales tema que había sido mencionado solo en la primera noche nadie tocaba el tema poco a poco fue aprendiendo algunos de los trucos más importantes de la profesión como no preguntar nunca por la vida personal sonreír y hablar lo mínimo posible y no concertar citas fuera de la discoteca el consejo más importante fue el de una filipina llamada niá debes gemir en el momento del orgasmo eso hace que el cliente te siga siendo fiel pero ¿por qué? ellos pagan por satisfacerse te equivocas un hombre no demuestra que es un macho cuando tiene una erección es un macho si es capaz de dar placer a una mujer si es capaz de dar placer a una prostituta entonces se creerá el mejor de todos y así pasaron seis meses María aprendió todas las lecciones que necesitaba como por ejemplo el funcionamiento del compacabana como era uno de los lugares más caros de la rue de Bern la clientela se componía mayoritariamente de ejecutivos que tenían permiso para llegar tarde a casa ya que estaban cenando con clientes pero el límite para esas cenas no debía sobrepasar las 23 horas la mayoría de las prostitutas tenían entre 18 y 22 años y permanecían una media de dos años en la casa y después eran sustituidas por otras recién llegadas entonces se iban al neón luego al cenún y a medida que la edad aumentaba el precio bajaba y las horas de trabajo se evaporaban casi todas acababan en el tropical éxtasis en donde aceptaban a mujeres de más de 30 años una vez allí sin embargo la única salida para sustentarse era conseguir lo suficiente para la comida y el alquiler con uno o dos estudiantes por día media de precio por servicio lo suficiente para comprar una botella de vino barato maría se acostó con muchos hombres jamás le importaba la edad ni la ropa que usaban el sí o no dependía del olor que despedían no tenía nada en contra del tabaco pero detestaba los perfumes baratos a los que no se lavaban y a los que no tenían la ropa impregnada de bebida el copacabana era un lugar tranquilo y suiza tal vez fuese el mejor país del mundo para trabajar como prostituta siempre que tuviese permiso de residencia y de trabajo los papeles al día y pagase la seguridad social religiosamente milán vivía repitiendo que no deseaba que sus hijos lo viesen en las páginas de los periódicos sensacionalistas y llegaba a ser más rígido que un policía cuando se trataba de verificar la situación de sus contratadas en fin una vez superada la barrera de la primera o de la segunda noche era una profesión como cualquier otra o en la que había que trabajar duro luchar con la competencia esforzarse por mantener un patrón de calidad cumplir los horarios un poco de estrés quejas del movimiento y descanso los domingos la mayor parte de las prostitutas tenían algún tipo de fe y frecuentaban sus cultos sus misas sus oraciones sus encuentros con Dios María sin embargo luchaba con las páginas de su diario para no perder su alma descubrió para su sorpresa que uno de cada cinco clientes no estaba allí para hacer el amor sino para charlar un poco pagaban el precio de la tarifa el hotel pero a la hora de quitarse la ropa decían que no era necesario querían hablar de las presiones del trabajo de la esposa que los engañaba con alguien del hecho de sentirse solos sin tener con quien hablar ella conocía bien esa situación al principio le pareció extraño hasta que un día cuando se dirigía al hotel con un importante francés encargado de buscar talentos para altos cargos ejecutivos él lo explicaba como si fuese la cosa más interesante del mundo oyó de su cliente el siguiente comentario ¿sabes quién es la persona más solitaria del mundo? es el ejecutivo que tiene una carrera de éxito gana un enorme sueldo recibe la confianza de quien está por encima o por debajo de él tiene una familia con la que pasa las vacaciones hijos a los que ayuda con los deberes del cole y un buen día se le aparece un tipo como yo con la siguiente proposición ¿quieres cambiar de trabajo y ganar el doble? ese hombre que lo tiene todo para sentirse deseado y feliz se vuelve la persona más miserable del planeta ¿por qué? porque no tiene con quien hablar está tentado a aceptar mi proposición pero no puede comentarlo con los colegas del trabajo pues harían todo para convencerlo de que se quedase donde está no puede hablar con su mujer que durante años ha acompañado su carrera victoriosa entiende mucho de seguridad pero no entiende de riesgos no puede hablar con nadie y se encuentra ante la gran decisión de su vida ¿puedes imaginar lo que siente ese hombre? no no era esa la persona más solitaria del mundo porque María conocía a la persona más sola de la faz de la tierra ella misma aún así estuvo de acuerdo con su cliente con la esperanza de recibir una buena propina lo que terminó sucediendo y a partir de aquel comentario entendió que tenía que descubrir algo para liberar a sus clientes de la enorme presión que parecían soportar eso significaría una mejora en la calidad de sus servicios y una posibilidad de obtener algún dinero extra cuando entendió que liberar la tensión del alma era tanto o más lucrativo que liberar la tensión del cuerpo volvió a frecuentar la biblioteca empezó a pedir libros sobre problemas conyugales psicología política la bibliotecaria estaba encantada porque la joven por la que sentía tanto cariño había desistido del sexo y ahora se concentraba en cosas más importantes empezó a leer regularmente los periódicos incluyendo siempre que le era posible las páginas de economía ya que la mayor parte de sus clientes eran ejecutivos pidió libros de autoayuda pues casi todos le pedían consejos estudió tratados sobre la emoción humana ya que todos sufrían por una razón o por otra María era una prostituta respetable diferente y al final de los seis meses de trabajo tenía una clientela selecta grande y fiel y despertaba por ello la envidia los celos pero también la admiración de sus compañeras en cuanto al sexo hasta aquel momento en nada había mejorado su vida era abrirse de piernas exigir al cliente que se pusiese un preservativo germir un poco para aumentar la posibilidad de una propina gracias a la filipina Nia ella había descubierto que los gemidos podrían rendir 50 francos más y darse una ducha después de la relación para que el agua la base un poco su alma nada de variaciones nada de besos el beso para una prostituta era más sagrado que cualquier otra cosa Nia le había enseñado que debía guardar el beso para el amor de su vida igual que el cuento de la bella durmiente un beso que la haría despertar del sueño y volver al mundo de cuento de hadas en el cual Suiza se transformaba de nuevo en el país del chocolate de las vacas y de los relojes tampoco nada de orgasmos placer o cosas excitantes en su búsqueda para ser la mejor de todas María asistió a algunas sesiones de cine porno esperando aprender algo que pudiese usar en su trabajo había visto muchas cosas interesantes pero no se animaba a ponerlas en práctica con sus clientes se tardaba mucho y Milán siempre se ponía contento cuando ellas atendían a tres hombres por noche al final de ese medio año María había ingresado 60 mil francos suizos en el banco comía en restaurantes más caros tenía una televisión en color que nunca ponía pero que le gustaba tener cerca y ahora consideraba seriamente la posibilidad de mudarse a un apartamento mejor ya podía comprar libros pero seguía frecuentando la biblioteca que era su puente con el mundo real más sólido y más duradero le gustaba charlar unos minutos con la bibliotecaria que estaba feliz porque María por fin había encontrado un amor y tal vez un empleo aunque no preguntaba nada ya que los suizos son tímidos y discretos gran mentira porque en el copacabana y en la cama eran desinhibidos alegres o acomplejados como cualquier otro pueblo del mundo del diario de María una cálida tarde de domingo todos los hombres bajos o altos arrogantes o tímidos simpáticos o distantes tienen una característica en común llegan a la discoteca con miedo los demás experiencia esconden su pavor hablando alto los reprimidos no son capaces de disimular y se ponen a beber para ver si la sensación desaparece pero no me cabe la menor duda de que salvo rarísimas excepciones es decir los clientes especiales que Milán aún no me ha dejado conocer están asustados miedo de que en verdad soy yo la que debería estar temblando soy yo la que salgo voy a un lugar extraño no tengo fuerza física no llevo armas los hombres son muy raros y no sólo me refiero a los que vienen al Copacabana sino a todos los que he conocido hasta hoy pueden pagar pueden gritar pueden amenazar pero se mueren de miedo ante una mujer tal vez no ante aquella con la que se casaron pero siempre hay una que los asusta y los somete a todos sus caprichos ni que fuese la primera madre los hombres que había conocido desde su llegada a Genevieve hacían de todo para parecer seguros de sí mismos como si gobiernasen el mundo y sus propias vidas María sin embargo veía en los ojos de cada uno de ellos el terror de la esposa el pánico a no conseguir una erección a no ser lo suficientemente machos ni ante una simple prostituta a quien estaban pagando si fueran a una tienda y no les gustase el calzado serían capaces de volver con el ticket en la mano y exigir el reembolso sin embargo aunque también estuviesen pagando por una compañía si no tenían una erección jamás volverían a la misma discoteca porque creían que la historia ya se habría extendido entre todas las demás mujeres de allí y eso era una vergüenza soy yo la que debería tener vergüenza por no ser capaz de excitar a un hombre pero en realidad son ellos los que la tienen para evitar estos dilemas maría procuraba dejarlos siempre a su aire y cuando alguno de ellos parecía más borracho o más frágil de lo normal evitaba el sexo y se concentraba solo en las caricias y la masturbación lo que los dejaba muy contentos por más absurda que fuese la situación ya que podían masturbarse ellos solos siempre era preciso evitar que se sintiesen avergonzados aquellos hombres tan poderosos tan arrogantes en sus trabajos luchando sin parar con empleados clientes proveedores prejuicios secretos falsas actitudes hipocresía miedo miedo opresión terminaban el día en una discoteca y no les importaba pagar 350 francos suizos para dejar de ser ellos mismos durante la noche durante la noche maría estás exagerando en realidad son 45 minutos y aún así si descontamos el tiempo de quitarse la ropa ensayar alguna falsa caricia hablar de algo trivial vestirse reduciremos este tiempo a 11 minutos de sexo propiamente dicho 11 minutos el mundo giraba en torno a algo que duraba solamente 11 minutos y por esos 11 minutos en un día de 24 horas considerando que todos hiciesen el amor con sus esposas todos los días lo que era un verdadero absurdo y una gran mentira ellos se casaban sustentaban a la familia aguantaban el llanto de los niños se deshacían en explicaciones cuando llegaban tarde a casa veían a decenas centenas de mujeres con las que les gustaría pasear por el lago de genevi compraban ropa cara para ellos ropa aún más cara para ellas pagaban a prostitutas para compensar lo que echaban en falta sustentaban una gigantesca industria de cosméticos dietas gimnasia pornografía poder y cuando quedaban con otros hombres al contrario de lo que decía la leyenda jamás hablaban de mujeres charlaban sobre trabajo dinero y deporte algo iba muy mal en la civilización y ese algo no era la deforestación amazónica ni la capa de ozono ni la muerte de los pandas ni el tabaco ni los alimentos cancerígenos ni la situación de las cárceles como gritaban los periódicos era exactamente aquello en lo que ella trabajaba el sexo pero maría no estaba allí para salvar a la humanidad sino para aumentar su cuenta corriente sobrevivir seis meses más a la soledad y a la elección que había hecho envía regularmente un dinero a su madre que se puso muy contenta al saber que la falta de dinero se debía simplemente al correo suizo que no funcionaba tan bien como el correo brasileño comprar todo lo que siempre había querido y jamás tuvo se mudó a un apartamento mucho mejor con calefacción central aunque el verano ya había llegado y desde su ventana podía ver una iglesia un restaurante japonés un supermercado y un simpático café que acostumbraba a frecuentar para leer un poco los periódicos por lo demás conforme se había prometido a sí misma sólo tenía que aguantar medio año más en la rutina de siempre copacabana aceptar una copa bailar qué piensa de brasil hotel cobrar por adelantado conversación y saber tocar los puntos exactos tanto en el cuerpo como en el alma ayudar en los problemas íntimos ser amiga durante media hora de la cual 11 minutos se gastarían en abre las piernas cierra las piernas gemidos fingiendo placer gracias espero verte la próxima semana eres realmente un hombre escucharé el resto de la historia la próxima vez que nos veamos excelente propina aunque no hacía falta porque ha sido un placer estar contigo y sobre todo no enamorarse jamás este era el más importante el más sensato de todos los consejos que la brasileña le había dado antes de oír tal vez porque se había enamorado en dos meses de trabajo ya había tenido varias proposiciones de matrimonio de las que por lo menos tres de ellas eran muy serias el director de una firma de contabilidad el piloto con el que había salido la primera noche y el dueño de una tienda especializada en navajas y armas blancas los tres le habían prometido sacarla de aquella vida y darle una casa decente un futuro tal vez hijos y nietos todo por sólo once minutos al día no era posible ahora después de su experiencia en el copacabana sabía que no era la única persona que se sentía sola y el ser humano puede soportar una semana de sed dos semanas de hambre muchos años sin techo pero no puede soportar la soledad es la peor de todas las torturas de todos los sufrimientos aquellos hombres y todos los otros muchos que querían su compañía sufrían como ella ese sentimiento destructor la sensación de que nadie en esta tierra se preocupaba de ellos para evitar tentaciones del amor su corazón sólo estaba en su diario entraba en el copacabana sólo con su cuerpo y su cerebro cada vez más receptivo más afilado había conseguido convencerse de que había llegado a Genevieve y había acabado en la rue de Verne por alguna razón mayor y cada vez que le prestaban un libro en la biblioteca confirmaba nadie ha escrito como es debido sobre estos 11 minutos más importantes del día tal vez fuese ese su destino por más duro que pudiese parecer en ese momento escribir un libro contar su historia su aventura eso aventura aunque fuese una palabra prohibida que nadie osaba pronunciar que la mayoría preferían ver en la televisión en películas que ponían y reponían a distintas horas del día era eso lo que ella buscaba combinaba con desiertos con viajes a lugares desconocidos con hombres misteriosos buscando conversación en un barco en medio del río con aviones estudios de cine tribus de indios icebergs áfrica le gustó la idea del libro y llegó a pensar en el título 11 minutos clasificó a los clientes en tres tipos los terminator nombre puesto en honor de una película que le había gustado mucho que entraban oliendo a bebida fingían que no miraban a nadie pero creían que todo el mundo los miraba bailaban un poco e iban directos al asunto del hotel los pretty woman también por una película que pretendían ser elegantes amables cariñosos como si el mundo dependiese de ese tipo de bondad para volver a su sitio como si estuviesen caminando por la calle y entrasen por casualidad en la discoteca eran dulces al principio e inseguros cuando llegaban al hotel y por culpa de eso siempre eran más exigentes que los terminator y finalmente los padrinos también por otra película que trataban el cuerpo de una mujer como si fuese una mercancía eran los más auténticos bailaban charlaban no dejaban propina sabían lo que estaban comprando y cuánto valía jamás se dejarían llevar por la conversación de ninguna mujer que escogiesen esos eran los únicos que de una manera muy sutil conocían el significado de la palabra aventura del diario de María un día que tenía la regla y no podía trabajar si tuviese que contarle hoy mi vida a alguien podría hacerlo de tal manera que me vieran como a una mujer independiente valiente y feliz nada de eso me está prohibido mencionar la única palabra que es mucho más importante que los 11 minutos amor durante toda mi vida he entendido el amor como una especie de esclavitud consentida es mentira la libertad sólo existe cuando él está presente aquel que se entrega totalmente que se siente libre ama al máximo y el que ama al máximo se siente libre por eso a pesar de todo lo que pueda vivir hacer descubrir nada tiene sentido espero que este tiempo pase deprisa para poder volver a la búsqueda de mí misma bajo la forma de un hombre que me entienda que no me haga sufrir pero qué tonterías estoy diciendo en el amor nadie puede machacar a nadie cada uno de nosotros es responsable de lo que siente y no podemos culpar al otro por eso me sentí herida cuando perdí a los hombres de los que me enamoré hoy estoy convencida de que nadie pierde a nadie porque nadie posee a nadie es esa la verdadera experiencia de la libertad tener lo más importante del mundo sin poseerlo pasaron otros tres meses el otoño llegó y llegó también finalmente la fecha marcada en el calendario 90 días para el viaje de vuelta todo había pasado tan deprisa y tan lentamente pensó ella descubriendo que el tiempo corría en dos dimensiones diferentes dependiendo de su estado de espíritu pero en cualquier caso su aventura estaba llegando al final podría continuar está claro pero no olvidaba la sonrisa triste de la mujer invisible que la había acompañado por el paseo alrededor del lago diciéndole que las cosas no eran así de simples por más que estuviese tentada a continuar por más preparada que estuviese para los desafíos que habían surgido en su camino todos esos meses conviviendo solo consigo misma le habían enseñado que hay un momento para dejarlo todo dentro de 90 días volvería al interior de brasil compraría una pequeña hacienda después de todo había ganado más de lo que esperaba algunas vacas brasileñas no suizas invitaría a su padre y a su madre a vivir con ella contrataría a dos empleados y la pondría a funcionar aunque creyese que el amor es la verdadera experiencia de la libertad y que nadie puede poseer a otra persona todavía alimentaba sus secretos deseos de venganza y parte de ellos era su retorno triunfal a brasil después de montar su hacienda iría hasta la ciudad pasaría por el banco donde trabajaba el chico que había salido con su mejor amiga y haría un gran ingreso en efectivo hola cómo estás no me reconoces preguntaría a él ella fingiría un gran esfuerzo de memoria y acabaría diciendo que no que llevaba un año entero en europa pronunciar bien despacio para que todos sus compañeros escuchasen mejor dicho nun sonarían más exótico y más aventurero que europa donde están los mejores bancos del mundo quien era él mencionaría los tiempos del colegio ella diría ah creo que ya me acuerdo pero poniendo cara de quien no se acuerda ya está la venganza estaba consum después había que seguir trabajando y cuando el negocio fuese como preveía podría dedicarse a aquello que más le importaba en la vida descubrir a su verdadero amor el hombre que la había esperado todos esos años pero que todavía no había tenido la oportunidad de conocer más resolvió olvidar para siempre la idea de escribir un libro con el título de 11 minutos ahora tenía que concentrarse en la hacienda en los planes para el futuro o acabaría retrasando su viaje un riesgo fatal aquella tarde salió a visitar a su mejor y única amiga la bibliotecaria le pidió un libro sobre economía y administración de haciendas la bibliotecaria le confesó sabes hace algunos meses cuando viniste en busca de títulos sobre sexo llegué a temer por tu destino son muchas las chicas bonitas que se dejan llevar por la ilusión del dinero fácil y se olvidan de que un día serán viejas y ya no tendrán la oportunidad de encontrar al hombre de sus vidas se refiere a la prostitución una palabra muy fuerte como ya le he dicho trabajo en una empresa de importación y exportación de carne sin embargo si tuviese la oportunidad de prostituirme serían las consecuencias tan graves si parase en el momento justo después de todo ser joven también significa hacer cosas equivocadas todos los drogadictos dicen lo mismo basta con saber cuándo parar pero nadie para debe de haber sido usted muy guapa nacida en un país que respeta a sus habitantes ha sido eso suficiente para sentirse feliz estoy orgullosa de cómo superé mis obstáculos debería continuar la historia bueno aquella chica necesitaba aprender algo sobre la vida tuve una infancia feliz estudié en uno de los mejores colegios de berna vine a trabajar a geneví y me casé con un hombre que amaba lo hice todo por él él también lo hizo todo por mí el tiempo pasó y llegó la jubilación cuando se vio libre para emplear su tiempo en todo lo que le apetecía sus ojos se volvieron tristes porque tal vez en toda su vida jamás pensó en sí mismo nunca discutimos seriamente no tuvimos grandes emociones él jamás me traicionó ni me faltó al respeto en público vivimos una vida normal pero tan normal que sin trabajo él se sintió inútil sin importancia y murió un año después de cáncer le estaba contando la verdad pero podía influir de manera negativa en la chica en cualquier caso es mejor una vida sin sorpresas concluyó tal vez mi marido se había muerto antes de no ser así maría salió decidida a investigar sobre haciendas como tenía la tarde libre resolvió pasear un poco y se fijó en la parte alta de la ciudad en una pequeña placa amarilla con un sol y una inscripción camino de santiago que era aquello como había un bar al otro lado de la calle y como había aprendido a preguntar todo lo que no sabía decidió entrar e informarse no tengo ni idea dijo la chica de detrás de la barra era un lugar elegante y el café costaba tres veces más de lo normal pero como tenía dinero y ya que estaba allí pidió un café y resolvió dedicar las horas siguientes a aprenderlo todo sobre administración de haciendas abrió el libro con entusiasmo pero no consiguió concentrarse en la lectura era aburridísimo sería mucho más interesante hablar con alguno de sus clientes al respecto ellos siempre sabían la mejor manera de administrar el dinero pagó el café se levantó dio las gracias a la chica que la atendió dejó una buena propina había creado una superstición al respecto si daba mucho recibiría también mucho caminó en dirección a la puerta y sin darse cuenta de la importancia de aquel momento oyó la frase que cambiaría para siempre sus planes su futuro su hacienda su idea de la felicidad su alma de mujer su actitud de hombre su lugar en el mundo espera un momento miró sorprendida hacia un lado aquello era un bar respetable no era el copacabana donde los hombres tienen derecho a decir eso aunque las mujeres puedan responder me voy y tú no vas a impedírmelo se preparaba para ignorar el comentario pero su curiosidad fue más fuerte y se volvió en dirección a la voz lo que vio fue una escena extraña un hombre de aproximadamente 30 años o acaso debía pensar un chico de aproximadamente 30 años su mundo había envejecido muy deprisa de pelo largo arrodillado en el suelo con varios pinceles diseminados a su lado dibujando a un señor sentado en una silla con un vaso de anís azulado no se había fijado en ellos al entrar no te vayas estoy terminando este retrato y me gustaría pintarte a ti también maría ella respondió y al responder creó el lazo que faltaba en el universo no me interesa tienes luz déjame por lo menos hacer un esbozo que era un esbozo que era luz no dejaba de ser una mujer vanidosa imagina tener un retrato pintado pintado por alguien que parecía serio empezó a delirar y si era un pintor famoso ella sería inmortalizada para siempre en un lienzo expuesta en parís o en el salvador de bahía un mito por otro lado que hacía aquel hombre con todo aquel desorden a su alrededor en un bar tan caro y posiblemente bien frecuentado adivinando su pensamiento la chica que servía a los clientes dijo bajito es un artista muy conocido su intuición no le había fallado maría procuró controlarse y mantener la sangre fría viene aquí de vez en cuando y siempre trae a un cliente importante dice que le gusta el ambiente que lo inspira está haciendo un cuadro con la gente que representa a la ciudad fue un encargo del ayuntamiento maría miró al hombre que estaba siendo pintado de nuevo la camarera leyó su pensamiento es un químico que ha hecho un descubrimiento revolucionario ha ganado el premio nobel no te vayas repitió el pintor acabo dentro de cinco minutos pide lo que quieras y que lo pongan en mi cuenta como hipnotizada por la orden maría se sentó en el bar pidió un cóctel de anís como no acostumbraba a beber lo único que se le ocurrió fue imitar al tal premio nobel y esperó mientras miraba a trabajar al hombre no represento a la ciudad debe de estar interesado en otra cosa pero no es mi tipo pensó automáticamente repitiendo lo que siempre decía para sí misma desde que había empezado a trabajar en el copacabana era su tabla de salvación y su renuncia voluntaria a las trampas del corazón una vez que estaba eso claro no le costaba nada esperar un poco tal vez la chica de la barra tuviese razón y aquel hombre podría abrirle las puertas de un mundo que no conocía pero con el que siempre había soñado al fin y al cabo no había pensado seguir la carrera de modelo permaneció observando la agilidad y la rapidez con las que él concluía su trabajo por lo visto era un lienzo muy grande pero estaba completamente doblado y ella no podía ver los demás rostros allí retratados y si ahora tuviese una segunda oportunidad el hombre había decidido que era hombre y no chico porque si no comenzaría a sentirse demasiado vieja para su edad no parecía de los que hacen esa proposición solo para pasar una noche con ella cinco minutos después conforme había prometido él había terminado su trabajo mientras maría se concentraba en brasil en su futuro brillante y en su absoluta falta de interés por conocer gente nueva que pudiesen poner todos sus planes en peligro gracias ya puede cambiar de oposición le dijo el pintor alquímico que pareció despertar de un sueño y girándose hacia maría dijo sin rodeos colócate en aquella esquina y ponte cómoda la luz es perfecta como si ya todo estuviese planeado por el destino como si fuese lo más natural del mundo como si siempre hubiese conocido a aquel hombre hubiese vivido aquel momento en sueños y ahora supiese qué hacer en la vida real maría cogió su vaso de anís el bolso los libros sobre administración de haciendas y se dirigió al lugar indicado por el pintor una mesa cerca de la ventana él cogió los pinceles el lienzo grande una serie de pequeños frascos llenos de tinta de diversos colores un paquete de cigarrillos y se arrodilló a sus pies mantén siempre la misma posición eso es mucho pedir mi vida está en constante movimiento era una frase que consideraba brillante pero él no le prestó la menor atención maría procurando mantener la naturalidad porque la mirada de aquel hombre la hacía sentirse muy incómoda señaló el lado de fuera de la ventana donde se veía la calle y la placa que es camino de santiago una ruta de peregrinación en la edad media personas venidas de toda europa pasaban por esta calle en dirección a una ciudad de españa santiago de compostela él dobló una parte de lienzo y preparó los pinceles maría seguía sin saber muy bien qué hacer quieres decir que si sigo esta calle llegaré a españa dentro de dos o tres meses pero puedo pedirte un favor permanece en silencio esto no dura más de 10 minutos y quita el paquete de la mesa son libros respondió ella con una cierta dosis de irritación por el tono autoritario de la petición quería que él supiese que estaba ante una mujer culta que gastaba su tiempo en bibliotecas no en tiendas pero él mismo cogió el paquete y lo puso en el suelo sin ningún tipo de ceremonia no había conseguido impresionarlo de hecho no tenía la mejor intención de impresionarlo estaba fuera de su horario de trabajo guardaría la seducción para más tarde con hombres que pagaban bien por su esfuerzo porque intentar relacionarse con aquel pintor que tal vez no tuviese dinero ni para invitarla a un café un hombre de 30 años no debía llevar el pelo largo queda ridículo porque creía que no tenía dinero la chica del bar había dicho que era una persona conocida o acaso era el químico el que era famoso se fijó en su ropa pero no le decía mucho la vida le había enseñado que hombres vestidos displicentemente como era su caso parecían siempre tener más dinero que los que usaban traje y corbata qué hago pensando en este hombre lo que me interesa es el cuadro 10 minutos no era un precio muy alto por la oportunidad de hacerse inmortal en una pintura vio que él estaba pintando al lado del químico premiado y empezó a preguntarse si iba a pedirle algún tipo de pago al final gira la cabeza hacia la ventana una vez más maría obedeció sin preguntar nada lo que no formaba en absoluto parte de su carácter se puso a mirar a las personas que pasaban la placa del camino imaginando que aquella calle llevaba allí muchos siglos una ruta que había sobrevivido al progreso a los cambios del mundo a los propios cambios del hombre tal vez fuese un buen presagio aquel cuadro podía tener el mismo destino estar en un museo dentro de 500 años él empezó a dibujar y a medida que el trabajo progresaba ella iba perdiendo la alegría inicial y empezó a sentirse insignificante al entrar en aquel bar era una mujer segura de sí misma capaz de tomar una decisión muy difícil abandonar un trabajo que le daba dinero para aceptar un desafío todavía más difícil dirigir una hacienda en su tierra ahora parecía haber vuelto la sensación de inseguridad ante el mundo cosa que una prostituta jamás se puede permitir el lujo de sentir finalmente acabó descubriendo la razón de su incomodidad por primera vez en muchos años alguien no la veía como un objeto ni como una mujer sino como algo que no conseguía entender aunque la definición más próxima fuese él está viendo mi alma mis miedos mi fragilidad mi incapacidad para luchar con un mundo que yo finjo dominar pero del que no sé nada ridículo continuaba delirando me gustaría que por favor no hables dijo el hombre estoy viendo tu luz nunca nadie le había dicho eso estoy viendo tus senos duros estoy viendo tus muslos bien tornados estoy viendo esa belleza exótica de los trópicos o como mucho estoy viendo que quieres salir de esta vida porque no me das una oportunidad y alquilo un apartamento para ti estos eran los comentarios que acostumbraba a oír pero tu luz acaso se refería al atardecer tu luz personal completó el dándose cuenta de que ella no había entendido nada luz personal bien nadie podría estar más lejos de la realidad que aquel inocente pintor que incluso con sus posibles 30 años no había aprendido nada de la vida como todo el mundo sabe las mujeres maduran mucho más deprisa que los hombres y maría aunque no se pasase las noches en vela pensando en conflictos filosóficos al menos una cosa sí sabía no poseía aquello que el pintor llamaba luz y que ella interpretaba como un brillo especial era una persona como todas las demás sufría su soledad en silencio intentaba justificar todo lo que hacía fingía ser fuerte cuando se sentía muy débil fingía ser débil cuando se sentía muy fuerte había renunciado a cualquier pasión en nombre de un trabajo peligroso pero ahora ya cerca del final tenía planes para el futuro y arrepentimientos en el pasado y una persona así no tiene ningún brillo especial aquello debía de ser simplemente una manera de mantenerla callada y satisfecha por permanecer allí inmóvil haciendo el papel de boba luz personal podría haber escogido otra cosa como tu perfil es bonito cómo entra luz en una casa si la puerta del amor está abierta y definitivamente la suya no lo estaba debía de ser un pésimo pintor no entendía nada he terminado dijo él y empezó a coger sus enseres maría no se movió tenía ganas de pedirle que la dejase ver el cuadro pero al mismo tiempo eso podía significar una falta de educación no confiar en lo que él había hecho la curiosidad sin embargo habló más alto ella se lo pidió él aceptó sólo había dibujado su rostro se parecía a ella pero si algún día hubiese visto aquel cuadro sin conocer a la modelo habría dicho que era alguien mucho más fuerte llena de luz que ella no conseguía ver reflejada en el espejo mi nombre es ralph hart si quieres puedo invitarte a otra copa no gracias por lo visto el encuentro ahora caminaba de la manera tristemente prevista el hombre intentaba seducir a la mujer por favor otros dos vasos de anís pidió sin dar importancia al comentario de maría que tenía que hacer leer un aburrido libro sobre administración de haciendas caminar como ya había hecho otras tantas veces por la orilla del lago o charlar con alguien que había visto en ella una luz que desconocía justamente en la fecha marcada en el calendario para el comienzo del fin de su experiencia qué haces esta era la pregunta que no quería oír la que había hecho evitar muchas citas cuando por una razón o por otra alguien se acercaba a ella lo que ocurría raramente en suiza dada la naturaleza discreta de sus habitantes cuál sería la respuesta posible trabajo en una discoteca ya está un enorme peso desapareció de su espalda y se alegró por todo lo que había aprendido desde su llegada a suiza pregunta qué son los kurdos qué es el camino de santiago y responder trabajo en una discoteca sin importarle lo que pensaran creo que te he visto antes maría presintió que él quería ir más lejos y saboreó su pequeña victoria el pintor que 15 minutos antes le daba órdenes que parecía absolutamente seguro de lo que quería ahora volvía a ser un hombre como los demás inseguro ante una mujer que no conoce y esos libros ella se los enseñó administración de haciendas el hombre pareció sentirse más inseguro aún trabajas en sexo él se había arriesgado acaso se vestía como una prostituta en cualquier caso tenía que ganar tiempo se estaba probando a sí misma aquello empezaba a ser un juego interesante no tenía absolutamente nada que perder ¿por qué los hombres sólo piensan en eso? él volvió a meter los libros en la bolsa sexo y administración de haciendas dos cosas muy aburridas ¿qué? de repente se sentía desafiada ¿cómo podía hablar tan mal de su profesión? bien él todavía no sabe en qué trabajaba ella simplemente se arriesgaba con una suposición pero no podía dejarlo sin respuesta pues yo pienso que no hay nada más aburrido que la pintura algo parado un movimiento que fue interrumpido una fotografía que jamás es fiel al original algo muerto por lo que ya nadie se interesa aparte de los pintores gente que se cree importante culta y que no ha evolucionado como el resto del mundo ¿has oído hablar de Joan Miró? yo no solo a un árabe en un restaurante y eso no cambió absolutamente en nada mi vida no sabía si había ido demasiado lejos porque llegaron las bebidas y la conversación fue interrumpida ambos permanecieron sin decir palabra durante un rato María pensó que ya era hora de irse y tal vez Ralph Hart hubiese pensado lo mismo pero allí estaban aquellos dos vasos llenos de aquella bebida horrorosa y eso era un pretexto para seguir juntos ¿por qué los libros sobre haciendas? ¿qué quieres decir? he estado en la rue de Byrne después de decirme dónde trabajabas recordé que ya te había visto antes en aquella discoteca cara sin embargo mientras te pintaba no me di cuenta tu luz era muy fuerte María sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies por primera vez sintió vergüenza de lo que hacía aunque no tuviese la menor razón para ello trabajaba para sustentarse ella y a su familia era él el que debería sentir vergüenza de ir a la rue de Byrne de un momento a otro todo aquel posible encanto había desaparecido escucha Ralph Hart aunque sea brasileña hace nueve meses que vivo en Suiza y he aprendido que los suizos son discretos porque viven en un país muy pequeño casi todos se conocen como acabamos de ver razón por la cual nadie pregunta por la vida de los demás tu comentario ha sido impropio y muy poco delicado pero si tu objetivo era humillarme para sentirte mejor estás perdiendo el tiempo gracias por el licor de anís que es horroroso pero que voy a tomar hasta el final y después voy a fumarme un cigarrillo y finalmente me levantaré y me marcharé pero tú puedes salir en este momento ya que no es bueno para los pintores famosos sentarse a la misma mesa que una prostituta porque eso es lo que soy ¿sabes? una prostituta sin ninguna culpa de los pies a la cabeza de arriba a abajo una prostituta y esta es mi virtud no engañar ni a mí misma ni a ti porque no vale la pena no mereces ni una mentira ¿te imaginas si el químico famoso al otro lado del restaurante descubriese quién soy? ella empezó a levantar la voz una prostituta ¿y sabes qué más? eso me hace libre saber que me marcho de esta maldita tierra exactamente dentro de 90 días cargada de dinero mucho más culta capaz de escoger un buen vino con una bolsa repleta de fotos que saqué en la nieve y entendiendo la naturaleza de los hombres la chica del bar escuchaba asustada el químico parecía no prestar atención pero tal vez fuese el alcohol tal vez la sensación de que pronto sería otra vez una mujer de pueblo tal vez la gran alegría de poder decir en qué trabajaba y reírse de las reacciones de sorpresa de las miradas de crítica de los gestos de escándalo ¿has entendido bien Ralph Hart? de arriba a abajo de los pies a la cabeza soy una prostituta y esa es mi cualidad mi virtud él no dijo nada ni se movió María sintió que su confianza volvía y tú eres un pintor que no entiende a sus modelos tal vez el químico sentado allí distraído durmiendo sea realmente un ferroviario y el resto de las personas de tu cuadro sean siempre aquello que no son si no fuese así jamás habrías dicho que puedes ver una luz especial en una mujer como has descubierto durante la pintura no es más que una prostituta las palabras finales fueron pronunciadas lentamente en voz alta el químico despertó y la chica del bar trajo la cuenta no tiene nada que ver con la prostituta sino con la mujer que eres Ralph ignoró la cuenta y también respondió lentamente pero en voz baja tienes brillo la luz que viene de la fuerza de voluntad de alguien que sacrifica cosas importantes en nombre de otras que juzga todavía más importantes los ojos esa luz se manifiesta en los ojos maría se sintió desarmada él no había aceptado su provocación quiso creer que deseaba seducirla y nada más le estaba prohibido pensar por lo menos en los próximos 90 días que existen hombres interesantes sobre la faz de la tierra ¿ves este licor de anís? continuó él pues tú ves simplemente un licor de anís yo sin embargo como necesito entrar en lo que hago veo la planta de donde nació las tempestades a las que esa planta se enfrentó la mano que cogió los granos el viaje en barco desde otro continente hasta aquí los olores y los colores de esa planta antes de ser puesta en alcohol dejó que la tocasen y que formasen parte de ella si algún día yo pintase esta escena pintaría todo eso aunque al mirar el cuadro tú creyeses que estabas ante un simple licor de anís de la misma manera mientras mirabas la calle y pensabas porque sé lo que pensabas en el camino de Santiago yo pinté tu infancia tu adolescencia tus sueños desechos en el pasado tus sueños en el futuro tu voluntad que es lo que más me intriga cuando viste el cuadro María bajó la guardia sabiendo que sería muy difícil levantarla de allí en adelante yo vi esa luz aunque allí hubiese una mujer que sólo se parece a ti de nuevo el incómodo silencio María miró el reloj tengo que irme dentro de unos minutos por qué dijiste que el sexo era aburrido tú debes de saber lo mejor que yo yo lo sé porque trabajo en eso hago lo mismo todos los días pero tú eres un hombre de 30 años 29 joven atractivo famoso que todavía debería estar interesado en estas cosas y que no necesita ir a la rue de Bern para conseguir compañía sí que lo necesita me he acostado con alguna de tus colegas no porque tuviese problemas para conseguir compañía mi problema es conmigo mismo María sintió un poco de celos y se asustó ahora entendía que realmente tenía que irse era mi última tentativa ahora he desistido dijo Raúl empezando a reunir el material diseminado por el suelo ¿tienes algún problema físico? ninguno simplemente desinterés no era posible paga la cuenta vamos a caminar en realidad creo que mucha gente siente lo mismo pero nadie lo dice está bien charlar con alguien tan sincero salieron por el camino de Santiago era una subida y una bajada que terminaba en el río que terminaba en el lago que terminaba en las montañas que terminaba en un remoto lugar de España pasaron junto a gente que volvía de comer madres con sus cochecitos de bebé turistas que sacaban fotos del hermoso chorro de agua en el medio del lago mujeres musulmanas con la cabeza cubierta por un pañuelo chicos y chicas haciendo jogging todos peregrinos en busca de esa ciudad mitológica Santiago de Compostela que tal vez ni siquiera existía que tal vez era una leyenda en la que la gente necesita creer para darle sentido a su vida en el camino recorrido por tanta gente hace tanto tiempo también andaban aquel hombre de pelo largo cargando una pesada mochila llena de pinceles tintas lienzos y una chica con una bolsa llena de libros sobre administración de haciendas a ninguno de los dos se le ocurrió preguntar por qué hacían aquella peregrinación juntos era lo más normal del mundo él lo sabía todo sobre ella aunque ella no supiese nada sobre él y por eso resolvió preguntar ahora lo preguntaba todo al principio él se hizo el tímido pero ella sabía cómo conseguir cualquier cosa de un hombre y él acabó contando que se había casado dos veces récord para tener 29 años que había viajado mucho había conocido reyes actores famosos fiestas inolvidables había nacido en genevieve había vivido en madrid amsterdam nueva york y en una ciudad del sur de francia llamada tarves que no estaba en ninguna ruta turística importante pero que a él le encantaba por su proximidad a las montañas y por el calor en el corazón de sus habitantes su talento había sido descubierto cuando tenía 20 años cuando un gran marchante de arte había ido a comer por casualidad a un restaurante japonés en su ciudad natal decorado con sus trabajos había ganado mucho dinero era joven y estaba sano podía hacer cualquier cosa ir a cualquier lugar quedar con quien desease ya había vivido todos los placeres que un hombre puede vivir hacía lo que le gustaba y sin embargo a pesar de todo aquello fama dinero mujeres viajes era un hombre infeliz que sólo tenía una alegría en la vida el trabajo ¿te han hecho sufrir las mujeres? preguntó ella dándose cuenta enseguida de que era una pregunta idiota probablemente escrita en un manual sobre todas las cosas que las mujeres deben saber para conquistar a un hombre nunca me han hecho sufrir fui muy feliz en mis dos matrimonios fui traicionado y traicioné como cualquier pareja normal sin embargo después de pasado algún tiempo ya no me interesaba el sexo continuaba amando sintiendo la falta de compañía pero el sexo ¿por qué estamos hablando de sexo? porque tú mismo has dicho yo soy una prostituta mi vida no tiene gran interés soy un artista que consiguió tener éxito siendo joven lo cual es raro y en pintura rarísimo que hoy en día puede pintar cualquier tipo de cuadro y valdrá un buen dinero aunque los críticos se pongan furiosos creyendo que sólo ellos saben lo que es el arte una persona de la que todos creen que tienen respuesta para todo y cuando más callado estoy más inteligente me consideran él continuó contando su vida todas las semanas lo invitaban a algún acto en algún lugar del mundo tenía una gente que vivía en barcelona ¿sabía dónde estaba? sí María lo sabía estaba en España la agente se ocupaba de todo lo relacionado con dinero invitaciones exposiciones pero jamás lo presionaba para hacer nada que a él no le apeteciese ya que después de muchos años de trabajo habían conseguido una cierta estabilidad en el mercado es una historia interesante su voz denotaba una ligera inseguridad yo diría que es una historia muy diferente a mucha gente le gustaría estar en tu piel Ralph quiso saber cosas de María yo soy tres dependiendo de la persona que me busca la niña ingenua que mira al hombre con admiración y finge estar impresionada con sus historias de poder y de gloria la mujer fatal que ataca a aquellos que se sienten más inseguros pero que al reaccionar así tomando el control de la situación hace que se sientan más cómodos porque ellos no tienen que preocuparse por nada más y finalmente la madre comprensiva que cuida de los que necesitan consejo y escucha con aire de quien lo comprende todo historias que le entran por un oído y le salen por el otro a cuál de las tres quieres conocer a ti María se lo contó todo porque necesitaba contarlo era la primera vez que lo hacía desde que había salido de Brasil al final descubrió que a pesar de su empleo poco convencional no había sucedido nada demasiado emocionante aparte aparte de la semana en río y del primer mes en Suiza todo era casa trabajo casa trabajo y nada más cuando terminó estaban de nuevo sentados en un bar esta vez al otro lado de la ciudad lejos del camino de Santiago cada cual pensando en lo que el destino había reservado para el otro falta algo preguntó ella como decir hasta luego sí porque no había sido una tarde como las demás María se sentía angustiada tensa por haber abierto una puerta y no saber cómo cerrarla ¿cuándo podré ver el lienzo? Ralph le tendió una tarjeta de su agente en Barcelona llámala dentro de seis meses si aún estás en Europa las caras de Genevieve gente famosa y gente anónima será expuesta por primera vez en una galería de Berlín después hará una gira por Europa María se acordó del calendario de los 90 días que faltaban de todo lo que cualquier relación cualquier lazo podría significar de peligroso ¿qué es lo más importante de esta vida? vivir o fingir que he vivido me arriesgo ahora diciéndole que ha sido la tarde más hermosa que he pasado en esta ciudad le agradezco que me haya escuchado sin críticas y sin comentarios o me limito a poner la coraza de mujer con fuerza de voluntad con luz especial y me voy sin hacer ningún comentario mientras andaban por el camino de Santiago y a medida que escuchaba a sí misma contando su vida María había sido una mujer feliz podía contentarse con eso ya era un gran regalo de la vida iré a buscarte dijo Rob Hart no lo hagas me voy dentro de nada a Brasil no tenemos nada que darnos el uno al otro iré a buscarte como cliente eso será una humillación para mí iré a buscarte para que me salves él había hecho aquel comentario al principio sobre el desinterés por el sexo ella quiso decir que sentía lo mismo pero se controló había ido demasiado lejos en sus negativas era más inteligente permanecer callada qué patético una vez más estaba allí con un chico que esta vez no le pedía un lápiz sino un poco de compañía miró a su pasado y por primera vez se perdonó a sí misma no había sido culpa suya sino del niño inseguro que había desistido a la primera tentativa eran críos y los críos se comportan así ni ella ni el niño estaban equivocados y eso supuso un gran alivio se sintió mejor no había desperdiciado su primera oportunidad en la vida todos lo hacen es parte de la iniciación del ser humano en busca de su otra parte las cosas son así sin embargo ahora la situación era diferente por mejores que fuesen las razones me voy a Brasil trabajo en una discoteca no hemos tenido tiempo de conocernos bien no me interesa el sexo no quiero saber nada de amor tengo que aprender a administrar haciendas no entiendo nada de pintura vivimos en mundos diferentes la vida la desafiaba ya no era una niña tenía que escoger prefirió no responder apretó su mano como era de costumbre en aquella tierra se fue en dirección a su casa si él era realmente el hombre que le gustaría que fuese no se dejaría intimidar por su silencio fragmento del diario de María escrito aquel mismo día hoy mientras andábamos alrededor del lago por este extraño camino de Santiago el hombre que estaba conmigo un pintor una vida diferente a la mía tiró una piedrecita al agua en el lugar en el que cayó la piedra aparecieron pequeños círculos que se fueron ampliando ampliando hasta alcanzar a un pato que pasaba casualmente por allí y que nada tenía que ver con la piedra en vez de asustarse con la onda inesperada decidió jugar con ella algunas horas antes de esta escena yo entré en un café oí una voz y fue como si Dios hubiese tirado una piedrecita en aquel lugar las ondas de energía me tocaron a mí y a un hombre que estaba en una esquina pintando un cuadro él sintió la vibración de la piedra yo también y ahora el pintor sabe cuando encuentra a una modelo el músico sabe cuando su instrumento está afinado aquí en mi diario soy consciente de que ciertas frases no son escritas por mí sino por una mujer llena de luz que soy y rechazo aceptar puedo seguir así pero también puedo como el patito del lago divertirme y alegrarme con la ola que llegó de repente y alteró el agua existe un hombre para esa piedra pasión describe la belleza de un encuentro fulminante entre dos personas pero no se limita a eso está en la excitación de lo inesperado en el deseo de hacer algo con fervor en la certeza de que se va a conseguir realizar un sueño la pasión nos da señales que nos guían la vida y me toca a mí descifrar esas señales me gustaría creer que estoy enamorada de alguien a quien no conozco y que no entraba en mis planes todos estos meses de autocontrol de rechazar el amor han dado como resultado exactamente lo opuesto dejarme llevar por la primera persona que me prestó una atención diferente aún menos mal que no cogí su teléfono que no sé dónde vive que puedo perderlo sin culparme a mí misma de haber perdido una oportunidad y si fuera ese el caso aunque ya lo haya perdido yo he obtenido un día feliz en mi vida considerando el mundo tal y como es un día feliz es casi un milagro cuando entró en el copacabana aquella noche él estaba allí esperando era el único cliente milán que acompañaba la vida de aquella brasileña con cierta curiosidad vio que la joven había perdido la batalla ¿aceptas una copa? tengo que trabajar no puedo perder mi empleo soy un cliente y te estoy haciendo una proposición profesional aquel hombre que en el café durante la tarde parecía tan seguro de sí mismo que manejaba bien el pincel que conocía a grandes personajes que tenía una agente en Barcelona y que debía de ganar mucho dinero ahora mostraba su fragilidad había entrado en el ambiente equivocado ya no estaba en un romántico café en el camino de Santiago el encanto de la tarde desapareció entonces ¿aceptas la copa? en otro momento hoy ya tengo clientes que me esperan milán alcanzó a oír el final de la frase estaba equivocado la chica no se había dejado llevar por la trampa de las promesas de amor aún así al final de una noche sin mucho movimiento se preguntó por qué había preferido la compañía de un viejo de un contable mediocre y de un agente de seguros bien ese era su problema siempre y cuando pagase su precio no le correspondía a él decidir con quién debía o no irse a la cama del diario de maría después de la noche con el viejo el contable y el agente de seguros qué es lo que quiere el pintor de mí acaso no sabe que somos de países culturas sexos diferentes piensa que sé más sobre el placer que él y quiere aprender algo por qué no me dijo nada más que soy un cliente era tan fácil decir te he echado de menos o me encantó la tarde que pasamos juntos yo habría respondido del mismo modo soy una profesional pero él tiene la obligación de entender mis inseguridades porque soy mujer soy frágil y en ese lugar soy otra persona él es un hombre y un artista tiene la obligación de saber que el gran objetivo del ser humano es comprender el amor total el amor no está en el otro está dentro de nosotros mismos nosotros lo despertamos pero para que despierte necesitamos del otro el universo sólo tiene sentido cuando tenemos con quien compartir nuestras emociones está cansado del sexo yo también y sin embargo ni él ni yo sabemos lo que es estamos dejando morir una de las cosas más importantes de la vida necesitaba ser salvada por él necesitaba salvarlo pero él no me dejó otra elección estaba atemorizada empezaba a notar después de tanto autocontrol la presión el terremoto el volcán el volcán de su alma daba señales de explotar y a partir del momento en que eso sucediese ya no podría controlar sus sentimientos quién era aquel aprendiz de artista que podía estar mintiendo respecto a su vida con que no había pasado más que unas horas que no la había tocado que no había intentado seducirla podía haber algo peor que eso porque su corazón daba señales de alarma porque creía que él sentía lo mismo pero claro estaba muy equivocada Ralph Hart quería encontrar a la mujer capaz de despertar el fuego que estaba casi apagado quería convertirla en su gran diosa del sexo con una luz especial y en eso había sido sincero dispuesta a coger su mano y mostrarle el camino de vuelta a la vida no podía imaginar que María sentía el mismo desinterés que tenía sus propios problemas incluso después de tantos hombres no había conseguido alcanzar un orgasmo durante la penetración que había hecho planes aquella mañana y que había organizado una vuelta triunfal a su tierra ¿por qué pensaba en él? ¿por qué pensaba en alguien que en ese preciso momento podía estar pintando a otra mujer diciéndole que tenía una luz especial que podía ser su diosa del sexo? pienso en él porque pude hablar qué ridículo pensaba también en la bibliotecaria ¿no? pensaba en Iá la filipina la única de todas las mujeres del copacabana con quien podía compartir un poco sus sentimientos no no pensaba en ellas y eran personas con las que había estado muchas veces y con las que se sentía cómoda intentó desviar su atención hacia el calor que hacía o hacia el supermercado que no consiguió visitar el día anterior le escribió una larga carta a su padre llena de detalles respecto al terreno que le gustaría comprar eso pondría a su familia contenta no precisó la fecha de vuelta pero dio a entender que sería pronto durmió despertó durmió de nuevo volvió a despertar descubrió que el libro sobre haciendas era muy bueno para los suizos pero no servía para los brasileños los mundos eran completamente distintos durante la tarde vio que el terremoto el volcán la presión disminuía estaba más relajada ya había experimentado en otras ocasiones este tipo de pasión súbita y desaparecía siempre al día siguiente que bien su universo seguía siendo el mismo tenía una familia que la amaba un hombre que la esperaba y que ahora le escribía con mucha frecuencia contándole que la tienda de tejidos estaba creciendo aunque decidiese coger el avión aquella misma noche tenía el dinero suficiente para por lo menos comprar un solar había sobrevivido a la peor parte la barrera de la lengua la soledad el primer día en el restaurante con el árabe la manera de convencer a su alma para que no se quejase de lo que hacía con su cuerpo sabía muy bien cuál era su sueño y estaba dispuesta a todo por él y este sueño no incluía a un hombre por lo menos no incluía a hombres que no hablasen su lengua materna y que no viviesen en su ciudad cuando el terremoto se calmó María entendió que parte de la culpa era suya porque no había dicho en aquel momento yo estoy sola soy tan miserable como tú ayer viste mi luz y fue la primer cosa bonita y sincera que un hombre me ha dicho desde que llegué aquí en la radio sonaba una vieja canción mis amores mueren incluso antes de nacer sí ese era su caso su destino del diario de María dos días después de que todo volviera a la normalidad la pasión hace que uno deje de comer de dormir de trabajar de estar en paz mucha gente se asusta porque cuando aparece derrumba todas las cosas viejas que encuentra nadie quiere desorganizar su mundo por eso mucha gente consigue controlar esta amenaza y es capaz de mantener en pie una casa o una estructura que ya está podrida son los ingenieros de las cosas superadas otra gente piensa exactamente lo contrario se entrega sin pensar esperando encontrar en la pasión las soluciones para todos sus problemas descarga sobre la otra persona toda la responsabilidad por su felicidad y toda la culpa por su posible infelicidad está siempre eufórica porque algo maravilloso sucedió o deprimida porque algo inesperado acabó destruyéndolo todo apartarse de la pasión o entregarse ciegamente a ella cuál cuál de las dos actitudes es la menos destructiva no sé al tercer día como resucitando de entre los muertos Roth Hart volvió y casi llegó un poco tarde porque María ya estaba hablando con otro cliente cuando lo vio sin embargo le dijo educadamente al otro que no quería bailar que estaba esperando a alguien entonces se dio cuenta de que lo había esperado todos esos días y en ese momento aceptó todo lo que el destino había puesto en su camino no se quejó se puso contenta podía permitirse ese lujo porque un día se iría de aquella ciudad sabía que ese amor era imposible y por tanto ya que no esperaba nada tendría todo lo que aún esperaba de aquella etapa de su vida ralph le preguntó si quería una copa y maría pidió un cóctel de frutas el dueño del bar fingiendo que fregaba los vasos miró a la brasileña sin entender nada que la habría hecho cambiar de idea esperaba que aquel hombre no fuese allí simplemente a tomar algo y se sintió aliviada cuando él la sacó a bailar estaban cumpliendo el ritual no había por qué preocuparse maría sentía la mano que rodeaba su cintura su cara pegada la música muy alta que gracias a dios impedía cualquier conversación un cóctel de frutas no bastaba para tener coraje y las pocas palabras que habían intercambiado habían sido muy formales ahora era una cuestión de tiempo irían a un hotel harían el amor no debía de ser difícil ya que él había dicho que no estaba interesado en el sexo sería simplemente cuestión de cumplir su compromiso profesional eso ayudaría a acabar de matar cualquier vestigio de una posible pasión no sabía por qué se había torturado tanto después del primer encuentro esa noche sería la madre comprensiva Ralph Hart era simplemente un hombre desesperado como tantos millones de hombres si hacía bien su papel si conseguía seguir las normas que se había marcado desde que había comenzado a trabajar en el Copacabana no tenía por qué preocuparse era muy arriesgado tener a aquel hombre cerca ahora que sentía su olor y le gustaba que experimentaba su roce y le gustaba se descubría esperándolo y no le gustaba al cabo de 45 minutos ya habían seguido todos los pasos y él se dirigió al dueño de la discoteca me la llevo para el resto de la noche pagaré por tres clientes el dueño se encogió de hombros y pensó de nuevo que la chica brasileña acabaría cayendo en la trampa del amor María a su vez se sorprendió no sabía que Rob Hart conocía tan bien las reglas vayamos a mi casa tal vez esa fuese realmente la mejor decisión pensó ella aunque fuese en contra de todas las recomendaciones de Milán en este caso decidió hacer una excepción además de descubrir de una vez por todas si estaba o no casado conocería la forma de vida de los pintores famosos y un día podría escribir algo para el periódico de su pequeña ciudad de modo que todos supiesen que durante su periodo en Europa ella había frecuentado círculos intelectuales y artísticos que absurda disculpa rió consigo misma media hora después llegaron a un pequeño pueblo al lado de Genevieve llamado Cologny una iglesia la panadería el ayuntamiento todo en su lugar y era realmente una casa de dos plantas no un apartamento primera observación debía de tener dinero de verdad segunda observación si estuviese casado no osaría hacer aquello porque siempre había gente mirando entonces era rico y soltero entraron por un hall con una escalera que conducía al segundo piso pero siguieron recto hasta las dos salas de la parte de atrás quedaban a un jardín una de ellas tenía una mesa y las paredes estaban cubiertas de cuadros la otra sala tenía algunos sofás sillas estanterías llenas de libros ceniceros sucios vasos que habían sido usados hace mucho tiempo y que todavía estaban allí ¿puedo preparar un café? María negó con la cabeza no no puedes preparar un café aún no puedes tratarme de forma diferente estoy desafiando mis propios demonios haciendo exactamente todo lo contrario de lo que me prometía a mí misma pero vayamos con calma hoy haré el papel de prostituta o de amiga o de madre comprensiva aunque en mi alma yo sea una hija que precisa cariño finalmente cuando todo esté terminado podrás prepararme un café al fondo del jardín está mi estudio mi alma aquí entre todos estos cuadros y libros está mi cerebro lo que pienso María pensó en su propia casa no tenía no tenía un jardín al fondo ni libros simplemente los que cogía prestados de la biblioteca ya que no había necesidad de gastar dinero con lo que podía conseguir gratis tampoco había cuadros solo un póster del circo acrobático de Shanghai al que ella soñaba con ir Ralph cogió una botella de whisky y le ofreció no gracias él se sirvió un trago y se lo tomó todo sin hielo sin pausa empezó a hablar de cosas inteligentes y por más que la conversación le interesase ella sabía que aquel hombre tenía miedo de lo que iba a suceder ahora que estaban a solas María recuperaba el control de la situación Ralph se sirvió otro trago y como dijese algo sin importancia comentó te necesito una pausa un silencio largo no lo ayudes a romper este silencio veamos cómo sigue te necesito María tienes luz aunque pienses que todavía no crees en mí que simplemente estoy intentando seducirte con esta conversación no me preguntes por qué yo qué tengo yo de especial no tienes nada de especial nada que pueda explicarme a mí mismo sin embargo he ahí el misterio de la vida no consigo pensar en otra cosa no te preguntaría eso mintió si yo buscase una explicación diría esta mujer ha conseguido superar el sufrimiento y lo ha transformado en algo positivo creativo pero eso no basta para explicarlo todo se hacía difícil escapar él continuó y yo con toda mi creatividad con mis cuadros que son disputados y deseados por galerías de todo el mundo con mi sueño realizado con un pueblo que sabe que soy un hijo querido con mis mujeres que jamás me cobran pensión ni cosas así con salud buena apariencia todo lo que un hombre puede desear y yo aquí estoy diciéndole a una mujer que conocí en un café y con la que he pasado una sola tarde te necesito ¿sabes lo que es la soledad? sé lo que es pero no sabes qué es la soledad cuando se tiene la posibilidad de estar con todo el mundo cuando se recibe todas las noches una invitación para una fiesta un coctel un estreno de teatro cuando el teléfono no deja de sonar y son mujeres a las que les encanta tu trabajo que dicen que les gustaría mucho cenar contigo son hermosas inteligentes educadas y algo te empuja lejos y te dice no vayas no te vas a divertir una vez más pasarás la noche entera intentando impresionarlas gastarás tu energía demostrándote a ti mismo que eres capaz de seducir al mundo entonces me quedo en casa entro en mi estudio busco la luz que vi en ti y solo consigo verla mientras trabajo ¿qué puedo darte que ya no tengas? respondió ella sintiéndose un poco humillada por aquel comentario sobre otras mujeres pero recordando que al fin y al cabo él había pagado para tenerla a su lado él bebió el tercer trago María lo acompañó en su imaginación el alcohol que quemaba su garganta su estómago que entraba en su corriente sanguínea llenándolo de valor ella se sentía también embriagada aunque no había bebido ni una sola gota la voz de Roth Hart sonó más firme está bien no puedo comprar tu amor pero dijiste que lo sabías todo sobre el sexo entonces enséñame o enséñame algo sobre Brasil cualquier cosa siempre que pueda estar a tu lado y ahora solamente conozco dos ciudades de mi país aquella en la que nací y Río de Janeiro en cuanto al sexo no creo que pueda enseñarte nada tengo casi 23 años tú eres solo 6 años mayor pero sé que has vivido mucho más intensamente yo conozco a hombres que pagan por hacer lo que ellos quieren no lo que yo quiero ya he hecho todo lo que un hombre puede soñar hacer con una dos tres mujeres al mismo tiempo y no sé si he aprendido mucho de nuevo el silencio pero era el turno de María y él no la ayudó como ella no lo había ayudado antes me quieres como profesional te quiero como tú quieras no él no podía haber respondido eso porque era todo lo que ella deseaba oír de nuevo el terremoto el volcán la tempestad iba a ser imposible escapar de su propia trampa iba a perder a ese hombre sin haberlo tenido nunca realmente tú sabes María enséñame tal vez eso me salve nos salve a los dos nos traiga de vuelta a la vida tienes razón solo tengo seis años más que tú y aún así ya he vivido el equivalente a muchas vidas hemos pasado por experiencias completamente distintas pero ambos estamos desesperados lo único que nos da paz es estar juntos porque decía esas cosas no era posible y aún así era verdad se habían visto solo una vez y ya se necesitaban el uno al otro imagina que siguiesen viéndose qué desastre María era una mujer inteligente con muchos meses de lectura y observación del género humano tenía un propósito en la vida pero también tenía una alma que necesitaba conocer y descubrir su luz ya se estaba cansando de ser quien era y aunque el inminente viaje a Brasil fuese un desafío interesante todavía no había aprendido todo lo que podía Ralph Hart era un hombre que había aceptado desafíos lo había aprendido todo pero ahora le pedía a aquella chica a aquella prostituta aquella madre comprensiva que lo salvase qué absurdo anteriormente otros hombres se habían comportado de la misma manera ante ella muchos no habían conseguido tener una erección otros querían ser tratados como niños otros decían que les gustaría tenerla por esposa porque se excitaban al saber que su mujer había tenido muchos amantes aunque todavía no hubiese conocido a ninguno de los clientes especiales ya había descubierto el enorme universo de fantasías que habitaba el alma humana pero todos estaban acostumbrados a sus mundos y nunca le habían pedido sácame de aquí al contrario querían llevarse a María consigo y aunque todos esos hombres siempre la hubiesen dejado con algún dinero y sin ninguna energía no era posible que ella no hubiese aprendido nada sin embargo si alguno de ellos realmente estuviese buscando el amor y si el sexo fuese solo una parte de esa búsqueda cómo le gustaría que la tratase qué sería importante que sucediese en el primer encuentro qué le gustaría realmente que sucediese recibir un regalo dijo María Ralph Hart no entendió regalo él ya le había pagado por adelantado aquella noche en el taxi porque conocía el ritual que quería decir con aquello María acababa de darse cuenta de que entendía en ese minuto lo que una mujer y un hombre tenían que sentir lo cogió de la mano y lo condujo hasta una de las salas no vamos a subir a la habitación dijo apagó casi todas las luces se sentó en la alfombra y le pidió que se sentase delante de ella se fijó en que había una chimenea enciende la chimenea pero si estamos en verano enciende la chimenea me has pedido que dirija nuestros pasos esta noche y lo estoy haciendo ella lo miró fijamente esperando que él viese de nuevo su luz él la vio porque fue hasta el jardín cogió unos troncos de madera mojados por la lluvia y puso algunos periódicos viejos para hacer que el fuego secase los troncos y los encendiese fue hasta la cocina para coger más whisky pero maría lo interrumpió me has preguntado que quería no pues que sepas que la persona que está contigo existe piensa en ella piensa si ella desea whisky o ginebra o café pregúntale qué quiere qué quieres beber vino y me gustaría que me acompañases él dejó la botella de whisky y volvió con una de vino a esas alturas el fuego ya quemaba los troncos maría apagó las pocas luces que todavía estaban encendidas dejando que sólo las llamas iluminasen el ambiente se comportaba como si siempre hubiese sabido que aquel era el primer paso reconocer al otro saber que está ahí abrió el bolso y encontró un bolígrafo que había comprado en un supermercado cualquier cosa servía esto es para ti cuando lo compré pensaba en tener algo para anotar las ideas sobre administración de haciendas lo he usado durante dos días he trabajado hasta cansarme tiene un poco de mi sudor de mi concentración de mi voluntad y ahora te lo entrego depositó el bolígrafo suavemente en su mano en vez de comprarte algo que te gustaría tener te estoy dando algo que es mío realmente mío un regalo una señal de respeto por la persona que está ante mí pidiéndole que comprenda lo importante que es estar a su lado ahora tiene una pequeña parte de mí misma que le he dado por libre y espontáneo deseo Rob se levantó fue hasta una estantería y volvió con un objeto se lo tendió a María este es el vagón de un tren eléctrico que yo tenía cuando era niño no tenía permiso para jugar con él yo solo porque mi padre decía que era caro importado de Estados Unidos así pues no tenía más remedio que esperar a que él tuviese ganas de montar el tren en medio de la sala aunque generalmente se pasaba los domingos escuchando ópera por eso el tren sobrevivió a mi infancia pero no me dio ninguna alegría allí encima tengo guardados todos los rieles la locomotora las casas incluso en manual porque yo tenía un tren que no era mío con el cual no jugaba ojalá hubiese sido destruido como todos los demás juguetes que recibí y de los que ya ni me acuerdo porque esta pasión por destruir forma parte del modo en que el niño descubre el mundo pero este tren intacto siempre me recuerda una parte de mi infancia que no viví porque era demasiado preciosa o demasiado trabajosa para mi padre o tal vez porque cada vez que montaba el tren tenía miedo de desmontar su amor por mí María empezó a mirar fijamente el fuego de la chimenea algo estaba sucediendo y no era el vino ni el ambiente acogedor era la entrega de regalos Ralph también se volvió hacia el fuego permanecieron callados escuchando el crepitar de las llamas bebieron vino como si no fuese importante decir nada hablar de nada hacer nada simplemente estar allí el uno con el otro mirando en la misma dirección tengo muchos trenes intactos en mi vida dijo María después de un rato uno de ellos es mi corazón al igual que tú solo jugaba con él cuando el mundo ponía los rieles y no siempre era el momento adecuado pero tú amaste sí amé amé mucho amé tanto que cuando mi amado me pidió un regalo tuve miedo y huí no entiendo no hace falta te estoy enseñando porque he descubierto algo que no sabía el regalo la entrega de algo que es tuyo dar antes de pedir algo que sea importante tú tienes mi tesoro el bolígrafo con el que he escrito algunos de mis sueños yo tengo tu tesoro el vagón de tren parte de la infancia que no viviste y ahora llevo conmigo parte de tu pasado y tú guardas un poco de mi presente qué bien dijo todo eso sin pestañear sin extrañarse como si supiese hace mucho tiempo que esa era la mejor y la única manera de comportarse se levantó con suavidad cogió su chaqueta del perchero y le dio un beso en la mejilla rob heart en ningún momento hizo ademán de levantarse de donde estaba hipnotizado por el fuego posiblemente pensando en su padre nunca he entendido muy bien por qué guardaba ese vagón hoy ha quedado claro para dártelo una noche con la chimenea encendida ahora esta casa es más ligera él dijo que al día siguiente donaría el resto de los fieles la locomotora las pastillas que imitaban el humo a algún orfanato tal vez hoy este tren sea una rareza que ya no se fabrica y valga mucho dinero advirtió María para luego arrepentirse no se trataba de eso sino de liberarse de algo todavía más caro para nuestro corazón antes de volver a decir algo que no encajaba en aquel momento volvió a darle un beso en la mejilla y se dirigió a la puerta él todavía seguía observando el fuego ella le pidió delicadamente que fuese a abrirla Ralph se levantó y ella le explicó que aunque la alegrase verlo observando el fuego los brasileños tienen una extraña superstición cuando visitan a alguien por primera vez no pueden abrir la puerta al salir porque si lo hacen jamás volverán a aquella casa y yo quiero volver aunque no nos hayamos quitado la ropa y yo no haya entrado dentro de ti ni siquiera te haya tocado hemos hecho el amor ella rió él se ofreció a llevarla a casa pero maría lo rechazó iré a verte mañana al copacabana no lo hagas espera una semana he aprendido que esperar es la parte más difícil y también quiero acostumbrarme a eso saber que tú estás conmigo aunque no estés a mi lado anduvo de nuevo por el frío y por la oscuridad de la noche como había hecho tantas veces en Genevieve normalmente esas caminatas estaban asociadas con tristeza soledad ganas de volver a brasil nostalgia de la lengua que no hablaba hacía tanto tiempo cálculos financieros horarios hoy sin embargo caminaba para encontrarse a sí misma encontrar a aquella mujer que durante 40 minutos estuvo ante el fuego con un hombre y estaba llena de luz de sabiduría de experiencia de encanto había visto el rostro de esa mujer algún tiempo atrás cuando paseaba por el lago pensando si debía o no dedicarse a una vida que no era la suya aquella tarde había sonreído de un modo muy triste había visto su rostro por segunda vez en un lienzo doblado y ahora sentía de nuevo su presencia cogió un taxi después de mucho tiempo al ver que aquella presencia mágica se había ido y la había dejado sola como siempre entonces era mejor no pensar en el asunto para no estropearlo para no dejar que la ansiedad sustituyese todo aquello de bueno que acababa de vivir si aquella otra maría existía de verdad volvería en el momento adecuado fragmento del diario de maría escrito la noche en que recibió el vagón de tren el deseo profundo el deseo más real es aquel de acercarse a alguien a partir de ahí comienzan las reacciones el hombre y la mujer entran en juego pero lo que sucede antes la atracción que los unió es imposible de explicar es el deseo intacto en estado puro cuando el deseo todavía está en estado puro hombre y mujer se apasionan por la vida viven cada momento con veneración y consecuentemente esperan siempre el momento adecuado para celebrar la siguiente bendición así las personas no tienen prisa no precipitan los acontecimientos con acciones inconscientes saben que lo inevitable se manifestará que lo verdadero siempre encuentra una manera de mostrarse cuando llega el momento no dudan no pierden una oportunidad no dejan pasar ningún momento mágico porque respetan la importancia de cada segundo en los días siguientes María se descubrió de nuevo presa de la trampa que tanto había evitado pero no estaba triste ni preocupada por eso al contrario ya que no tenía nada más que perder era libre sabía que por más romántica que fuese la situación un día Ralph comprendería que ella no era más que una prostituta mientras que él era un respetado artista que ella vivía en un país distante siempre en crisis mientras él vivía en el paraíso con la vida organizada y protegida desde su nacimiento él había sido educado en los mejores colegios y museos del mundo mientras que ella apenas había terminado la enseñanza secundaria en fin los sueños como ese no duran mucho y María ya había vivido lo bastante para entender que la realidad no coincidía con sus sueños esa era ahora su gran alegría decirle a la realidad que no necesitaba de ella que no dependía de lo que sucedía para ser feliz qué romántica soy Dios mío durante esa semana intentó descubrir algo que hiciese feliz a Ralph Hart él le había devuelto una dignidad y una luz que ella creía perdidas para siempre pero la única manera de recompensarlo era a través de lo que él juzgaba que era la especialidad de María el sexo como las cosas no variaban mucho en la rutina del Copacabana decidió procurar otras fuentes fue a ver algunas películas pornográficas y de nuevo no encontró nada interesante a no ser algunas variaciones en el número de parejas como las películas no ayudaban mucho por primera vez desde su llegada a Genevieve decidió comprar libros aunque todavía creía que era mucho más práctico no tener que ocupar el espacio de su casa con algo que una vez leído ya no servía de nada fue hasta una librería que había visto mientras andaba con Ralph por el camino de Santiago y preguntó si tenían algo sobre el tema muchas muchas cosas respondió la chica encargada de las ventas en realidad parece que la gente solo se interesa por eso además de una sección especial en todas las novelas que ve a su alrededor también hay por lo menos una escena de sexo aunque esté escondido en bonitas historias de amor o en tratados serios sobre el comportamiento del ser humano el hecho es que la gente solo piensa en eso María con toda su experiencia sabía que la chica estaba equivocada la gente quería pensar eso pero creía que todo el mundo se preocupaba solo de ese tema hacían regímenes usaban pelucas se pasaban horas en la peluquería o en el gimnasio se ponían ropa insinuante intentaban provocar la chispa deseada y después cuando llegaba el momento de ir a la cama 11 minutos y listo ninguna creatividad nada que llevase al paraíso en poco tiempo la chispa ya no tenía fuerza para mantener el fuego encendido pero era inútil discutir con la chica rubia que creía que el mundo podía explicarse en los libros preguntó de nuevo dónde estaba la sección especial y allí descubrió varios títulos sobre gays lesbianas monjas que revelaban cosas escabrosas de la iglesia y libros ilustrados con técnicas orientales que mostraban posturas muy incómodas sólo le interesó uno de los volúmenes el sexo sagrado por lo menos debía de ser diferente lo compró fue para casa puso la radio en una emisora que siempre la ayudaba a pensar porque la música era tranquila abrió el libro y vio que tenía varias ilustraciones con posturas que solamente aquel que trabaja en un circo puede practicar el texto era aburrido maría había aprendido lo suficiente en su profesión como para saber que no todo en la vida era una cuestión de la postura en la que uno se pone mientras hace el amor sino que la mayoría de las veces cualquier variación sucedía de manera natural sin pensar como los pasos de un baile aún así intentó concentrarse en lo que leía dos horas después se dio cuenta de dos cosas la primera que tenía que cenar pronto pues debía volver al copacabana la segunda que la persona que había escrito aquel libro no entendía nada nada del asunto mucha teoría cosas cosas orientales rituales inútiles sugerencias idiotas se veía que el autor había meditado en el himalaya tenía que enterarse de dónde quedaba eso que había frecuentado cursos de yoga ya había oído hablar de ello que había leído mucho sobre el asunto pues citaba a uno y otro autor pero no había aprendido lo esencial el sexo no era teoría incienso puntos tántricos veneración ni tanta ceremonia como aquella persona en verdad una mujer osaba escribir sobre un tema que ni siquiera María que trabajaba en el gremio conocía bien tal vez fuese culpa del himalaya o de la necesidad de complicar algo cuya belleza está en la simplicidad y en la pasión si aquella mujer había sido capaz de publicar y de vender un libro tan estúpido era mejor volver a pensar seriamente en su texto 11 minutos no sería cínico ni falso simplemente sería una historia nada más pero no tenía tiempo ni interés necesitaba concentrar su energía en alegrar a Ralph Hart y en aprender cómo administrar haciendas extracto del diario de María justo después de dejar el aburrido libro a un lado he encontrado a un hombre y me he enamorado de él me he dejado llevar por una simple razón no espero nada sé que dentro de tres meses estaré lejos él será un recuerdo pero ya no podía aguantar más vivir sin amor estaba al límite estoy escribiendo una historia para Ralph Hart ese es su nombre no estoy segura de si volverá a la discoteca en la que trabajo pero por primera vez en mi vida eso no tiene la menor importancia me basta con amarlo estar con él en mis pensamientos y colorear esta ciudad tan hermosa con sus pasos sus palabras su cariño cuando deje este país tendrá un rostro un nombre el recuerdo de una chimenea todo lo demás que he vivido aquí todas las cosas duras por las que he pasado no serán nada al lado de ese recuerdo me gustaría poder hacer por él lo que él hizo por mí he estado pensando mucho y he descubierto que no entré en aquel café por casualidad los encuentros más importantes ya han sido planeados por las almas antes incluso de que los cuerpos se hayan visto generalmente estos encuentros suceden cuando llegamos a un límite cuando necesitamos morir y renacer emocionalmente los encuentros nos esperan pero la mayoría de las veces evitamos que sucedan sin embargo si estamos desesperados si ya no tenemos nada que perder o si estamos muy entusiasmados con la vida entonces lo desconocido se manifiesta y nuestro universo cambia de rumbo todos sabemos amar pues hemos nacido con ese don algunas personas lo practican naturalmente bien pero la mayoría tienen que reaprender recordar cómo se ama y todos sin excepción tenemos que quemarnos en la hoguera de nuestras emociones pasadas revivir algunas alegrías y dolores malos momentos y recuperación hasta conseguir ver el hilo conductor que hay detrás de cada nuevo encuentro si hay un hilo y entonces los cuerpos aprenden a hablar el lenguaje del alma eso se llama sexo eso es lo que puedo darle al hombre que me ha devuelto el alma aunque él desconozca totalmente su importancia en mi vida eso fue lo que él me pidió y eso tendrá quiero que sea muy feliz la vida es a veces muy avara la gente pasa días semanas meses y años sin sentir nada nuevo sin embargo una vez que abre una puerta y ese fue el caso de María con Rath Heart una verdadera avalancha entra por el espacio abierto en un momento no tienes nada y al momento siguiente tienes más de lo que puedes aceptar dos horas después de haber escrito su diario cuando llegó al trabajo Milán el dueño habló con ella entonces saliste con el pintor debía de ser conocido de la casa ella lo había comprendido cuando él pagó por tres clientes la cantidad exacta sin preguntar el precio María simplemente asintió con la cabeza procurando crear un cierto misterio al que Milán no le dio la menor importancia ya que conocía esa vida mejor que ella tal vez ya estés preparada para dar un siguiente paso hay un cliente especial que siempre pregunta por ti yo le digo que no tienes experiencia y él me cree pero tal vez ahora sea el momento de intentarlo un cliente especial y qué tiene eso que ver con el pintor también él es un cliente especial entonces todo lo que había hecho con Ralph Hart ya debía de haber sido probado y hecho por otra de sus colegas se mordió el labio y no dijo nada había pasado una hermosa semana no podía olvidar lo que había escrito debo hacer lo mismo que hice con él no sé lo que hiciste pero hoy si alguien te ofrece una copa no aceptes los clientes especiales pagan mejor y no te arrepentirás el trabajo comenzó como de costumbre las tailandesas sentadas juntas como siempre las colombianas con aire de quien lo entiende todo las tres brasileñas entre las cuales se incluía fingiendo estar distraídas como si nada de aquello fuese nuevo o interesante había una austriaca dos alemanas y el resto se componía de mujeres del antiguo este de Europa todas altas de ojos claros guapas y que acababan casándose más rápido que las demás los hombres entraron rusos suizos alemanes siempre ejecutivos ocupados dispuestos a pagar por los servicios de las prostitutas más caras de una de las ciudades más caras del mundo algunos se dirigieron a su mesa pero ella siempre miraba a Milán y él negaba con la cabeza María estaba contenta no tendría que abrirse de piernas aquella noche aguantar olores ducharse en baños que no siempre estaban calientes todo lo que tenía que hacer era enseñar a un hombre ya cansado del sexo como debía hacer el amor y ahora pasándolo bien ninguna otra mujer tendría la misma creatividad para inventar la historia del presente al mismo tiempo se preguntaba por qué será que después de haberlo probado todo quieren volver al principio en fin eso no era problema suyo siempre que pagasen bien ella estaba allí para servirlos un hombre más joven que Ralph entró en el local guapo pelo negro dientes perfectos y un traje que le recordaba a los de los chinos sin corbata simplemente con un cuello alto y una impecable camisa blanca por debajo se dirigió hasta el bar ambos miraron a María y él se acercó aceptas una copa milán asintió con la cabeza y ella lo invitó a sentarse en su mesa pidió su cóctel de frutas y estaba esperando la invitación para bailar cuando el hombre se presentó mi nombre es Terrence y trabajo en una compañía discográfica en Inglaterra como sé que estoy en un lugar en el que puedo confiar en la gente pienso que esto quedará entre nosotros María iba a empezar a hablar de Brasil cuando él la interrumpió Milán dijo que entiendes lo que quiero no sé qué quieres pero entiendo de lo que hago el ritual no fue cumplido él pagó la cuenta la cogió del brazo entraron en el taxi y le tendió mil francos por un momento ella se acordó del árabe con el que había ido a cenar a aquel restaurante lleno de pinturas famosas era la primera vez que volvía a recibir la misma cantidad y en vez de contentarla eso la puso nerviosa el taxi se detuvo frente a uno de los hoteles más caros de la ciudad él le dio las buenas noches al portero demostrando una gran familiaridad con el sitio subieron directamente a la habitación una suite con vistas al río él abrió una botella de vino posiblemente muy caro y le ofreció una copa maría lo miraba mientras bebía que quería un hombre como aquel rico guapo de una prostituta como él casi no hablaba ella también permaneció la mayor parte del tiempo en silencio intentando descubrir qué era lo que podía dejar a un cliente especial satisfecho entendió que no debía tomar la iniciativa pero una vez que el proceso comenzase pretendía acompañarlo con la velocidad que fuese necesaria al fin y al cabo no todas las noches ganaba mil francos tenemos tiempo dijo terence todo el tiempo que queramos puedes dormir aquí si lo deseas la inseguridad volvió no parecía intimidado y hablaba con una voz tranquila diferente de la de los demás sabía lo que deseaba puso una música perfecta en el momento perfecto en la habitación perfecta con la ventana perfecta quedaba al lago de la ciudad perfecta su traje era de buen corte la maleta estaba en una esquina pequeña como si no necesitase muchas cosas para viajar o como si hubiese venido a Genevieve solo por aquella noche voy a dormir a casa respondió María él cambió por completo sus ojos de caballero ganaron un brillo frío glacial siéntate allí dijo señalando una silla al lado del escritorio era una orden una verdadera orden María obedeció y curiosamente aquello la exitó siéntate bien endereza la espalda como una mujer con clase si no lo haces te voy a castigar castigar cliente especial en un minuto ella lo entendió todo sacó los mil francos del bolso y los puso sobre el escritorio sé lo que quieres dijo mirando el fondo de aquellos helados ojos azules y no estoy dispuesta él pareció volver a la normalidad y vio que ella decía la verdad toma tu vino dijo no voy a forzarte a nada puedes quedarte un rato más o puedes salir si quieres aquello la dejó más tranquila tengo un empleo tengo un jefe que me protege y cree en mí por favor no le digas nada de esto maría 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 dijo sin ningún tono de piedad sin implorar nada era simplemente la realidad de su vida terence también había vuelto a ser el mismo hombre ni dulce ni duro simplemente alguien que al contrario de los otros clientes daba la impresión de saber lo que deseaba ahora parecía salir de un trance de una obra de teatro que aún no había comenzado valía la pena irse así sin descubrir qué significaba aquello de un cliente especial qué quieres exactamente ya sabes dolor sufrimiento y mucho placer dolor y sufrimiento no encajan mucho con placer pensó maría aunque quisiese desesperadamente creer que sí y de esta manera convertir en positivas una gran parte de las experiencias negativas de su vida él acogió de la mano y la llevó hasta la ventana al otro lado del lago podían ver la torre de una catedral maría recordó que había pasado por allí mientras recorría con drop heart el camino de santiago ves ese río ese lago esas casas aquella iglesia hace 500 años era todo más o menos igual de no ser porque la ciudad estaba completamente vacía una enfermedad desconocida se había extendido por toda Europa y nadie sabía por qué moría tanta gente llamaron a la enfermedad la peste negra un castigo que Dios había enviado al mundo a causa de los pecados del hombre entonces un grupo de personas decidió sacrificarse por la humanidad ofrecieron aquello que más temían el dolor físico empezaron a caminar día y noche por estos puentes estas calles azotando su propio cuerpo con látigos o cadenas sufrían en nombre de Dios y alababan a Dios con su dolor al cabo de poco tiempo descubrieron que eran más felices haciendo eso que cociendo pan trabajando al jornal alimentando animales el dolor ya no era sufrimiento sino el placer de rescatar a la humanidad de sus pecados el dolor se transformó en alegría en el sentido de la vida en el placer sus ojos volvieron a tener la misma frialdad que habían visto algunos minutos antes cogió el dinero que ella le había dejado sobre el escritorio separó 150 francos y los metió en su bolso no te preocupes por tu jefe aquí está tu comisión prometo no decirle nada puedes irte ella cogió todo el dinero no era el vino el árabe en el restaurante la mujer de sonrisa triste la idea de que nunca volvería a aquel maldito lugar el miedo al amor que llevaba bajo la forma de un hombre las cartas a su madre que contaban una bonita vida llena de oportunidades de trabajo el niño que le había pedido un lápiz en la infancia las luchas consigo misma la culpa la curiosidad el dinero la búsqueda de sus propios límites las ocasiones y las oportunidades que había perdido era otra maría la que estaba allí ya no ofrecía regalos sino que se entregaba en sacrificio ya no tengo miedo sigamos adelante si es necesario castígame por ser rebelde mentí traicioné actué equivocadamente con quien me protegió y me amó maría había entrado en el juego estaba diciendo las cosas adecuadas arrodíllate dijo terence con una voz baja y amenazante maría obedeció nunca había sido tratada de aquella manera y no sabía si era bueno o malo simplemente quería ir más lejos merecía ser humillada por todo lo que había hecho en toda su vida estaba entrando en un personaje un nuevo personaje una mujer que desconocía completamente serás castigada porque eres inútil porque no conoces las reglas nada sabes sobre el sexo sobre la vida sobre el amor mientras hablaba terence se transformaba en dos hombres distintos el que explicaba tranquilamente las reglas y el que la hacía sentirse la persona más miserable del mundo sabes por qué te lo permito porque no hay mayor placer que iniciara alguien en un mundo desconocido arrancarle la virginidad no del cuerpo sino del alma entiendes entendía hoy podrás hacer preguntas pero la próxima vez cuando el telón de nuestro teatro se abra la obra comenzará y no podrás parar si paras es porque nuestras almas no se han entendido recuerda es una obra de teatro tienes que ser el personaje que nunca has tenido el coraje de ser poco a poco descubrirás que ese personaje eres tú misma pero hasta que seas capaz de verlo con claridad procura fingir inventar y si no soporto el dolor no existe el dolor existe algo que se convierte en delicia en misterio forma parte de la obra pedir no me trates así me estás haciendo mucho daño está permitido pedir para no aguanto más para evitar el peligro baja la cabeza y no me mires maría arrodillada bajo la cabeza y miraba al suelo para evitar que esta relación cause daños físicos serios tendremos dos códigos si uno de nosotros dice amarillo eso significa que la violencia debe ser reducida un poco si decimos rojo hay que parar inmediatamente has dicho uno de nosotros los papeles se alternan no existe uno sin el otro y nadie sabrá humillar si no es humillado también aquellas eran palabras terribles venidas de un mundo que no conocía lleno de sombras de fango de pudredumbre aún así maría deseaba seguir adelante su cuerpo temblaba de miedo y excitación la mano de terence tocó su cabeza con una ternura inesperada fin le pidió que se levantase sin especial cariño sin la agresividad seca que había demostrado maría se puso la chaqueta todavía temblando terence notó su estado fúmate un cigarrillo antes de irte no ha sucedido nada no hace falta comenzará a suceder en tu alma y la próxima vez que nos veamos estarás preparada esta noche ha valido mil francos él no respondió encendió también un cigarrillo terminaron el vino escucharon música perfecta saborearon juntos el silencio hasta que llegó el momento de decir algo y maría se sorprendió de sus propias palabras no entiendo por qué tengo ganas de pisar este fango mil francos no es eso terence parecía contento con la respuesta yo también me pregunté lo mismo el marqués de sade decía que las experiencias más importantes del hombre son aquellas que lo llevan al límite sólo así aprendemos porque eso requiere todo nuestro coraje cuando un jefe humilla a un empleado o un hombre humilla a su mujer simplemente está siendo cobarde o vengándose de la vida son personas que jamás se han atrevido a mirar en el fondo de sus almas que jamás han procurado saber de dónde viene el deseo de soltar la fiera salvaje de entender que el sexo el dolor y el amor son experiencias límite del hombre y solamente aquel que conoce esas fronteras conoce la vida el resto es simplemente pasar el tiempo repetir una misma tarea envejecer y morir sin saber realmente lo que se estaba haciendo aquí de nuevo la calle de nuevo el frío de nuevo el deseo de andar él estaba equivocado no era necesario conocer sus demonios para encontrar a Dios se cruzó con un grupo de estudiantes que salían de un bar estaban alegres habían bebido un poco eran guapos llenos de salud pronto terminarían la universidad y comenzarían aquello que llamaban la verdadera vida trabajo matrimonio hijos televisión amargura vejez sensación de haber perdido muchas cosas frustraciones enfermedades invalidez dependencia de los demás soledad muerte ¿qué estaba sucediendo? ella también buscaba tranquilidad para vivir su verdadera vida el tiempo pasado en Suiza haciendo algo que jamás había soñado era simplemente un periodo difícil al que todo el mundo se enfrenta tarde o temprano en ese periodo difícil frecuentaba el copacabana salía con hombres por dinero interpretaba a la niña ingenua la mujer fatal y la madre comprensiva dependiendo del cliente era simplemente un trabajo al cual se dedicaba con el máximo de profesionalidad por las propinas y el mínimo de interés por miedo a acostumbrarse a él había pasado nueve meses controlando el mundo a su alrededor y poco tiempo antes de volver a su tierra se estaba descubriendo capaz de amar sin exigir nada a cambio y sufrir sin motivo como si la vida hubiese escogido este medio sórdido extraño para enseñarle algo sobre sus propios misterios su luz y sus tinieblas del diario de María la noche en que salió con Terence por primera vez él citó a Sade del que yo nunca había oído nada solamente los comentarios habituales sobre sadismo sólo nos conocemos cuando conocemos nuestros propios límites y eso es verdad pero también es un error porque no es importante conocerlo todo de nosotros mismos el ser humano no fue hecho sólo para buscar la sabiduría sino también para arar la tierra esperar la lluvia plantar trigo recoger el grano hacer el pan soy dos mujeres una desea tener toda la alegría la pasión las aventuras que la vida me puede dar la otra quiere ser esclava de una rutina de la vida familiar de las cosas que pueden ser planeadas y cumplidas soy el ama de casa y la prostituta ambas viviendo en el mismo cuerpo y una luchando contra la otra el encuentro de una mujer consigo misma es un juego con riesgos serios una danza divina cuando nos encontramos somos dos energías divinas dos universos que chocan si el encuentro no tiene la reverencia necesaria un universo destruye al otro se encontraba de nuevo en la sala de estar de la casa de Ralph Hart el fuego en la chimenea el vino los dos sentados en el suelo y todo lo que había experimentado el día anterior con aquel ejecutivo inglés de la compañía discográfica no pasaba de un sueño o de una pesadilla dependiendo de su estado de ánimo ahora volvía a la búsqueda de su razón de vivir mejor dicho a la entrega más disparatada posible aquella en la que uno ofrece su corazón y no pide nada a cambio había crecido mucho mientras esperaba ese momento había descubierto por fin que el amor real nada tenía que ver con lo que imaginaba o sea una cadena de acontecimientos provocados por la energía amorosa enamoramiento compromiso matrimonios hijos espera cocina parque de atracciones los domingos más espera vejez juntos la espera acaba y en su lugar llega el retiro del marido las enfermedades la sensación de que ya es muy tarde para vivir juntos lo que soñaban miró al hombre a quien había decidido entregarse y a quien había decidido no contar jamás lo que sentía porque lo que sentía ahora estaba lejos de cualquier forma incluso la física él parecía más cómodo como si estuviese empezando un periodo interesante de su existencia sonreía contaba historias de su reciente viaje a múnich para reunirse con un importante director de museo me preguntó si el lienzo sobre los rostros de genevieve estaba acabado le dije que había encontrado a una de las principales personas a las que me gustaría pintar una mujer llena de luz pero no quiero hablar de mí quiero abrazarte te deseo 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 eso era ese el punto de partida para aquella noche porque era algo que ella conocía muy bien por ejemplo despertar el deseo sin entregar ya su objeto entonces deseame es lo que estamos haciendo en este momento estás a menos de un metro de mí fuiste hasta una discoteca pagaste por mis servicios sabes que tienes derecho a tocarme pero no te atreves mírame mírame y piensa que tal vez yo no quiera que me mires imagina lo que está escondido bajo mi ropa siempre usaba vestidos negros para trabajar y no entendía por qué las demás chicas del copacabana intentaban ser provocativas con sus escotes y sus colores agresivos para ella excitar a un hombre era vestirse como cualquier mujer que él puede encontrar en la oficina en el tren o en casa de una amiga de su mujer Ralph la miró María sintió que él la desnudaba y le gustó ser deseada de aquella manera sin contacto como en un restaurante o en la cola del cine estamos en una estación continuó María estoy esperando el tren junto a ti tú no me conoces pero mis ojos se cruzan con los tuyos por casualidad y no se desvían tú no sabes qué intento decir porque aunque seas un hombre inteligente capaz de ver la luz de la gente no eres lo suficientemente sensible como para ver lo que la luz ilumina se había aprendido el teatro quiso olvidar rápidamente la cara del ejecutivo inglés pero él estaba allí guiando su imaginación mis ojos están fijos en los tuyos y puedo estar preguntándome a mí misma ¿lo conozco de algún sitio? ¿o puedo estar distraída? o puede que tema ser antipática tal vez tú me conozcas voy a darle el beneficio de la duda por algunos segundos hasta concluir que es un hecho o un malentendido pero también puede que quiera la cosa más simple del mundo encontrar a un hombre puedo estar intentando huir de un amor que sufrí puedo estar procurando vengarme de una traición que acaba de suceder y he decidido ir hasta la estación en busca de un desconocido puedo desear ser tu prostituta solo por una noche solo para hacer algo diferente en mi vida aburrida puedo incluso ser una prostituta de verdad que está allí buscando trabajo un rápido silencio María se había distraído de repente había vuelto al hotel la humillación amarillo rojo dolor y mucho placer aquello perturbaba su alma de una manera que no le estaba gustando Ralph lo notó e intentó empujarla de nuevo hacia la estación del tren en este encuentro tú también me deseas no lo sé no nos hablamos no lo sabes otros segundos de distracción en cualquier caso la idea de teatro ayudaba mucho hacía surgir el verdadero personaje apartaba a muchas personas falsas que habitan en nosotros mismos pero el hecho es que yo no desvío mis ojos y tú no sabes qué hacer debes acercarte serás rechazado llamaré a un guardia o te invitaré a tomar un café vuelvo a munich dijo Ralph Hart y su tono de voz era diferente como si realmente se estuviesen viendo por primera vez estoy pensando en una colección de cuadros sobre las personalidades del sexo las muchas máscaras que usa la gente para no vivir jamás el verdadero encuentro él conocía el teatro milán había dicho que también era un cliente especial la alarma sonó pero ella necesitaba tiempo para pensar el director del museo me dijo en qué pretendes basar tu trabajo yo respondí en mujeres que se sienten libres para ganar dinero haciendo el amor él comentó no puede ser llamamos a esas mujeres prostitutas yo respondí bueno son prostitutas voy a estudiar su historia y haré algo más intelectual pero al gusto de las familias que visitarán el museo todo es cuestión de cultura sabes de presentar de una manera agradable aquello que cuesta digerir el director insistió pero el sexo ya no es tabú es algo tan explorado que es difícil hacer un trabajo sobre él yo respondí y tú sabes de dónde viene el deseo sexual del instinto dijo el director sí del instinto pero eso todo el mundo lo sabe cómo hacer una bonita exposición si simplemente estamos hablando de ciencia yo quiero hablar de cómo un hombre explica esa atracción como un filósofo por ejemplo la contaría el director me pidió que pusiese un ejemplo yo dije que cuando tomase el tren de vuelta a casa y alguna mujer me mirase hablaría con ella diría que por ser una extraña podríamos tener la libertad de hacer todo lo que habíamos soñado vivir todas nuestras fantasías y después irnos a nuestras casas nuestras mujeres y nuestros maridos y no volver a vernos jamás y entonces en esa estación de tren te veo tu historia es tan interesante que está matando el deseo Ralph Hart rió y estuvo de acuerdo el vino se había acabado él fue hasta la cocina a coger otra botella y ella se quedó mirando el fuego sabiendo ya cuál sería el siguiente paso pero al mismo tiempo saboreando aquel ambiente acogedor olvidando al ejecutivo inglés volviendo a entregarse Ralph llenó los dos vasos simplemente por curiosidad ¿cómo acabarías esta historia con el director? citaría a Platón ya que estaría ante un intelectual según él al principio de la creación los hombres y las mujeres no eran como son hoy había solo un ser que era bajo con un cuerpo y un cuello pero cuya cabeza tenía dos caras cada una mirando en una dirección era como si dos criaturas estuviesen pegadas por la espalda con dos sexos opuestos cuatro piernas cuatro brazos los dioses griegos sin embargo eran celosos y vieron que una criatura que tenía cuatro brazos trabajaba más dos caras opuestas estaban siempre vigilantes y no podían ser atacadas a traición cuatro piernas no exigían tanto esfuerzo para mantenerse en pie o andar durante largos periodos o lo que era más peligroso la criatura tenía dos sexos diferentes no necesitaba a nadie más para seguir reproduciéndose en la tierra entonces dijo Zeus el supremo señor del olimpo tengo un plan para hacer que estos mortales pierdan su fuerza y con un rayo partió a la criatura en dos y así creó al hombre y a la mujer eso aumentó mucho la población del mundo y al mismo tiempo desorientó y debilitó a los que en él habitaban porque ahora tenían que buscar su parte perdida abrazarla de nuevo y en ese abrazo recuperar la antigua fuerza la capacidad de evitar la traición la resistencia para andar largos periodos y soportar el trabajo agotador a ese abrazo donde los dos cuerpos se confunden de nuevo en uno lo llamamos sexo es esa historia cierta según platón el filósofo griego maría lo miraba fascinada y la experiencia de la noche anterior había desaparecido por completo ella veía aquel hombre lleno de la misma luz que él había visto en ella al contar aquella extraña historia con entusiasmo con los ojos brillándole ya no de deseo sino de alegría puedo pedirte un favor ralph entendió que podía pedirle cualquier cosa puedes enterarte de por qué después de que los dioses dividiesen a la criatura de cuatro piernas algunas de ellas decidieron que ese abrazo podía ser simplemente una cosa un negocio como otro cualquiera que en vez de enriquecer absorbe toda la energía de la gente te refieres a la prostitución eso puedes enterarte de cuando el sexo dejó de ser sagrado lo haré si quieres respondió ralph pero nunca he pensado en ello y no creo que nadie más lo haya hecho maría no aguantó la presión y se te ha ocurrido pensar que las mujeres principalmente las prostitutas son capaces de amar si se me ha ocurrido se me ocurrió el primer día cuando estábamos en la mesa del café cuando vi tu luz entonces cuando pensé en invitarte a un café escogí creer en todo incluso en la posibilidad de que tú me devolvieses al mundo de donde partí hace mucho tiempo ahora ya no había vuelta atrás maría la maestra tenía que acudir rápidamente en su auxilio o ella lo besaría lo abrazaría y le pediría que no la dejase volvamos a la estación de tren dijo mejor dicho volvamos a esta sala el día en que vinimos aquí por primera vez y tú reconociste que yo existía y me hiciste un regalo fue la primera tentativa de entrar en mi alma y no sabía si eras bienvenido pero como dice tu historia los seres humanos fueron divididos y ahora buscan de nuevo ese abrazo que los una ese es nuestro instinto pero también nuestra razón para soportar todas las cosas difíciles que suceden durante una búsqueda quiero que me mires y quiero al mismo tiempo que evites que yo lo note el primer deseo es importante porque está escondido prohibido no permitido no sabes si estás ante tu otra mitad perdida ella tampoco lo sabe pero algo os atrae y es preciso creer que es verdad ¿de dónde saco todo esto? lo saco del fondo de mi corazón porque me gustaría que siempre hubiese sido así saco estos sueños de mi propio sueño de mujer ella bajó un poco el tirante de su vestido de modo que una parte sólo una ínfima parte de su pezón quedase al descubierto el deseo no es lo que ves sino aquello que imaginas rough heart miraba a una mujer de cabellos negros y ropa igual que el cabello sentada en el suelo de su sala de estar llena de deseos absurdos como tener una chimenea encendida en pleno verano sí quería imaginar lo que aquella ropa escondía podía ver el tamaño de sus senos sabía que el sujetador que ella usaba era innecesario aunque tal vez fuese una obligación del oficio sus senos no eran grandes no eran pequeños eran jóvenes su mirada no mostraba nada qué estaba ella haciendo allí por qué él alimentaba esa relación peligrosa absurda si no tenía ningún problema en conseguir a una mujer era rico joven famoso de buena apariencia le encantaba su trabajo había amado a mujeres con las que se había casado había sido amado en fin era una persona que dadas las circunstancias debería decir soy feliz pero no lo era mientras que la mayoría de los seres humanos se mataban por un pedazo de pan un techo bajo el que vivir un empleo que les permitiese vivir con dignidad Ralph Hart tenía todo eso lo cual lo hacía más miserable si tuviera que hacer un balance reciente de su vida tal vez habría dos tres días en los que se levantó vio el sol o la lluvia y se sintió alegre porque era por la mañana simplemente alegre sin desear nada sin planear nada sin pedir nada a cambio aparte de esos pocos días el resto de su existencia se había gastado en sueños y frustraciones y realizaciones deseos de superarse a sí mismo viajes más allá de sus límites no sabía exactamente a quién o a qué pero se había pasado la vida intentando probar algo miraba a aquella hermosa mujer discretamente vestida de negro alguien a quien había conocido por casualidad aunque ya la hubiese visto antes en una discoteca y se hubiese fijado en que no encajaba en aquel lugar ella pedía que la desease y él la deseaba mucho mucho más de lo que podía imaginar pero no eran sus senos ni su cuerpo era su compañía quería abrazarla quedarse en silencio mirando al fuego bebiendo vino fumando un cigarrillo después de otro no era suficiente la vida estaba hecha de cosas simples estaba cansado de todos esos años buscando algo que no sabía qué era sin embargo si lo hiciese si la tocase todo estaría perdido porque a pesar de su luz no estaba seguro de si ella entendía lo bueno que era estar a su lado estaba pagando sí y seguiría pagando el tiempo que fuese necesario para poder conquistarla hasta poder sentarse con ella a orillas del lago hablarle de amor y oír lo mismo de ella era mejor no arriesgarse no precipitar las cosas no decir nada Roth Hart dejó de torturarse y volvió a concentrarse en el juego que acababan de crear juntos aquella mujer estaba en lo cierto no bastaba con el vino el fuego el cigarrillo la compañía era preciso otro tipo de embriaguez otro tipo de llama ella llevaba un vestido de tirantes había dejado un pecho al descubierto pudo ver su carne más morena que blanca y la deseó la deseó mucho María notó el cambio en los ojos de Roth saberse deseada la excitaba más que cualquier otra cosa no tenía nada que ver con la receta convencional quiero hacer el amor contigo quiero casarme quiero que tengas un orgasmo quiero tener un hijo quiero compromisos no el deseo era una sensación libre suelta en el espacio vibrando llenando la vida con la voluntad de tener algo y eso era suficiente ese deseo lo empujaba todo hacia adelante desmoronaba las montañas humedecía su sexo el deseo era la fuente de todo de salir de su tierra de descubrir un nuevo mundo de aprender francés superar sus prejuicios soñar con una herencia amar sin pedir nada a cambio sentirse mujer simplemente con la mirada de un hombre con una lentitud calculada se bajó el otro tirante y el vestido deslizó por su cuerpo después se desabrochó el sujetador permaneció allí con la parte superior del cuerpo completamente desnudo imaginando que él saltaría sobre ella la tocaría le haría promesas de amor o si era lo suficientemente sensible para sentir en el propio deseo el mismo placer del sexo el entorno de ambos empezó a cambiar ya no había ruidos la chimenea los cuadros los libros fueron desapareciendo y fueron sustituidos por una especie de trance donde únicamente existe el objeto del deseo y nada más tiene importancia él no se movió al principio sintió una cierta timidez en sus ojos pero no duró mucho él la miraba y en el mundo de su imaginación la acariciaba con su lengua hacían el amor sudaban se abrazaban mezclaban ternura y violencia gritaban y gemían juntos en el mundo real sin embargo no decían nada ninguno de los dos se movía y eso la excitaba más todavía porque también ella era libre para pensar lo que quisiera le pedía que la tocase con suavidad abría las piernas se masturbaba delante de él decía frases románticas y vulgares como si fuesen lo mismo tenían varios orgasmos despertaba a los vecinos despertaba al mundo entero con sus gritos allí estaba su hombre que le daba placer y alegría con quien podía ser quien era hablar de sus problemas sexuales contarle cuánto le gustaría pasar junto a él el resto de la noche de la semana de la vida el sudor comenzó a agotear de la frente de ambos era la chimenea le decía uno mentalmente al otro pero tanto el hombre como la mujer en aquella sala habían llegado a su límite habían usado toda la imaginación habían vivido juntos una eternidad de buenos momentos tenían que parar porque un paso más y aquella magia sería destruida por la realidad con mucha lentitud porque el final es siempre más difícil que el principio ella volvió a ponerse el sujetador y escondió los senos el universo volvió a su lugar las cosas del entorno volvieron a surgir ella levantó el vestido que había caído hasta su cintura sonrió y con suavidad le tocó el rostro él cogió su mano y la apretó contra su cara también sin saber hasta cuándo debía mantenerla allí ni con qué intensidad debía agarrarla ella sintió ganas de decir que lo amaba pero eso lo estropearía todo podía asustarlo o lo que era peor podía hacer que él respondiese que él también la amaba María no quería eso la libertad de su amor era no pedir ni esperar nada el que es capaz de sentir sabe que es posible tener placer incluso antes de tocar a la otra persona las palabras las miradas todo eso contiene el secreto de la danza pero el tren llegó cada uno va por su lado espero poder acompañarte en este viaje hasta ¿hasta dónde? de vuelta a Genevieve respondió Ralph el que observa y descubre a la persona con la que siempre ha soñado sabe que la energía sexual sucede antes que el propio sexo el mayor placer no es el sexo es la pasión con la que se practica cuando esta pasión es intensa el sexo viene a consumar la danza pero nunca es el punto principal hablas del amor como una profesora María decidió hablar porque esa era su defensa su manera de decirlo todo sin comprometerse con nada y el que está enamorado hace el amor todo el tiempo incluso cuando no lo está haciendo cuando los cuerpos se encuentran es simplemente la gota que colma el vaso puede permanecer juntos durante horas incluso días pueden empezar la danza un día y acabar al día siguiente o incluso no acabar de tanto placer nada que ver con 11 minutos ¿qué? te amo yo también te amo perdón no sé lo que digo ni yo se levantó le dio un beso y salió ella misma podía abrir la puerta ya que la superstición brasileña decía que el dueño de la casa solo tenía que hacerlo la primera vez que se marchase del diario a la mañana siguiente ayer por la noche cuando Ralph Hart me miró abrió una puerta como si fuese un ladrón pero al marcharse no se llevó nada de mí al contrario dejó olor a rosas no era un ladrón sino un novio que me visitaba cada ser humano vive su propio deseo forma parte de su tesoro y aunque sea una emoción que puede apartar a alguien generalmente trae a quien es importante es una emoción que mi alma escogió y tan intensa que puede contagiarlo todo y a todos a mi alrededor cada día escojo la verdad con la que pretendo vivir procuro ser práctica eficiente profesional pero me gustaría poder escoger siempre el deseo como mi compañero no por obligación ni para atenuar la soledad de mi vida sino porque es bueno sí es muy bueno el copacabana tenía de media 38 mujeres que frecuentaban la casa con regularidad aunque sólo una la filipina niña pudiese ser considerada por maría como alguien parecido a una amiga la media de permanencia allí era como mínimo seis meses y como máximo tres años porque después recibían una proposición de matrimonio ser amante fija o si ya no conseguían atraer la atención de los clientes milán les pedía delicadamente que se buscasen otro lugar de trabajo por eso era importante respetar la clientela de cada una y jamás intentar seducir a los hombres que entraban allí y se dirigían directamente a una determinada chica además de ser deshonesto podía ser muy peligroso la semana anterior una colombiana había sacado delicadamente una hoja de afeitar del bolso y poniéndola sobre el vaso de una yugoslava le había dicho con la voz más tranquila del mundo que la desfiguraría si volvía a aceptar la invitación de cierto director del banco que acostumbraba a ir por allí con regularidad la yugoslava había alegado que el hombre era libre y si la había escogido a ella no podía decir que no aquella noche el hombre entró saludó a la colombiana y se fue a la mesa en la que estaba la otra tomaron la copa bailaron y maría creyó que era demasiada provocación la yugoslava le guiñó un ojo a la otra como diciendo ¿ves? y me ha escogido él pero aquel guiño contenía muchas cosas no dichas me ha escogido porque soy más guapa porque estuve con él la semana pasada y le gustó porque soy joven la colombiana no dijo nada cuando la serbia volvió dos horas después ella se sentó a su lado sacó la hoja de afeitar del bolso y le cortó el rostro cerca de la oreja nada profundo nada peligroso sólo lo suficiente para dejarle una pequeña cicatriz que le recordase para siempre aquella noche se pegaron la sangre salpicó por todos lados los clientes salieron asustados cuando la policía llegó y quiso saber qué pasaba la yugoslava dijo que se había cortado la cara con un vaso que había caído de una estantería no había estanterías en el copacabana esa era la ley del silencio o la omerta como lo llamaban las italianas todo lo que hubiese que resolver en la rue de verne desde el amor a la muerte sería resuelto pero sin interferencia de la ley allí ellos hacían la ley la policía sabía de la omerta vio que la mujer mentía pero no insistió en el asunto le costaría mucho dinero al contribuyente suizo si decidía apresarla procesarla y alimentarla durante el tiempo que estuviese en prisión milán agradeció a las policías la rápida intervención pero todo era un malentendido o alguna artimaña de un competidor en cuanto salieron les pidió a ambas que jamás volviesen a su bar al fin y al cabo el copacabana era un local familiar una afirmación que a María le costaba entender y tenía una reputación que mantener lo que la intrigaba más todavía allí no había peleas porque la primera ley era respetar al cliente ajeno la segunda ley era la total discreción semejante a la de un banco suizo decía él sobre todo porque allí se podía confiar en los clientes que eran seleccionados como un banco selecciona a los suyos basándose en la cuenta corriente pero también en los informes policiales o sea en los buenos antecedentes a veces había algún equívoco algunos casos raros de impago de agresión o de amenazas a las chicas pero en los muchos años en los que había creado y desarrollado con esfuerzo la fama de su discoteca Milán ya sabía identificar a los que debían o no frecuentar la casa ninguna de las mujeres sabía cuál era exactamente su criterio sin embargo ya habían visto a alguien bien vestido ser informado de que la discoteca estaba llena aquella noche aunque estuviese vacía y en las noches siguientes o sea por favor no vuelva también habían visto a personas con ropa de sport y sin afeitar ser eufóricamente invitados por Milán a una copa de champán el dueño del Copacabana no juzgaba por las apariencias pero al final siempre tenía razón en una buena relación comercial todas las partes tienen que estar satisfechas la gran mayoría de los clientes estaban casados o tenían una posición importante en alguna empresa por otro lado algunas de las mujeres que trabajaban allí estaban casadas tenían hijos y frecuentaban las reuniones de padres en los colegios sabiendo que no corría ningún riesgo si algunos de los padres aparecía en el Copacabana también estaría comprometido y no podría decir nada así funcionaba la omerta había camaradería pero no había amistad nadie hablaba mucho de su vida en las pocas conversaciones que había mantenido María no había descubierto amargura ni culpa ni tristeza entre sus compañeras simplemente una especie de resignación y también una extraña mirada de desafío como si estuviesen orgullosas de sí mismas enfrentándose al mundo independientes y confiadas después de una semana cualquier chica recién llegada ya era considerada una profesional y recibían instrucciones ayudar a conservar los matrimonios una prostituta no puede ser una amenaza para la estabilidad de un hogar jamás aceptar invitaciones fuera del horario de trabajo escuchar confesiones sin dar demasiadas opiniones al respecto gemir a la hora del orgasmo María descubrió que todas lo hacían y que al principio no se lo habían dicho porque era uno de los trucos de la profesión saludar a la policía en la calle mantener actualizado el permiso de trabajo y las revisiones sanitarias y finalmente no cuestionarse demasiado sobre los aspectos morales o legales de lo que hacían eran lo que eran y punto antes de que empezase el movimiento a María siempre se la veía con un libro y enseguida pasó a ser conocida como la intelectual del grupo al principio querían saber si eran historias de amor pero al ver que se trataba de asuntos áridos y poco interesantes como economía psicología y recientemente administración de haciendas enseguida la dejaban sola para que continuase su investigación y sus anotaciones por tener muchos clientes fijos y por ir al copacabana todos los días incluso cuando el movimiento era escaso María se ganó la confianza de Milán y la envidia de sus compañeras comentaban que la brasileña era ambiciosa arrogante y que sólo pensaba en ganar dinero esta última parte no dejaba de ser verdad aunque ella tuviese ganas de preguntarles si todas ellas no estaban allí por el mismo motivo en cualquier caso los comentarios no matan forman parte de la vida de cualquier persona de éxito era mejor ignorarlos y concentrar la atención en sus dos únicos objetivos volver a Brasil en la fecha señalada y comprar una hacienda Ralph Hart estaba ahora en su pensamiento de la mañana a la noche y por primera vez era capaz de ser feliz con un amado ausente aunque estaba algo arrepentida de haberlo confesado arriesgándose así a perderlo todo pero ¿qué tenía que perder? si no pedía nada a cambio recordó como su corazón había latido más deprisa cuando Milán había dicho que era o que ya había sido un cliente especial ¿qué significaba aquello? se sintió traicionada se puso celosa claro que los celos eran normales aunque la vida ya le hubiese enseñado que era inútil pensar que alguien puede poseer a otra persona el que cree que eso es posible se engaña a sí mismo a pesar de ello no se puede reprimir la idea de los celos ni tener grandes ideas intelectuales al respecto y menos creer que es un signo de fragilidad el amor más fuerte es aquel que puede mostrar su fragilidad en cualquier caso si mi amor es verdadero y no sólo una manera de distraerme de engañarme de pasar el tiempo que no corre nunca en esta ciudad la libertad vencerá a los celos y el dolor que provocan ya que también el dolor es parte de un proceso natural el que hace deporte lo sabe cuando queremos conseguir nuestros objetivos tenemos que estar dispuestos a soportar una dosis diaria de dolor o malestar al principio es incómodo y no motiva pero con el paso del tiempo entendemos que forma parte del proceso de sentirse bien y llega un momento en que sin el dolor tenemos la sensación de que el ejercicio no está teniendo el efecto deseado lo peligroso es focalizar ese dolor darle un nombre de persona mantenerlo siempre presente en el pensamiento y de eso gracias a Dios María ya había conseguido librarse aún así a veces se descubría pensando en dónde estaría él por qué no la buscaba si había pensado que era estúpida con aquella historia de la estación del tren y deseo reprimido si había oído para siempre porque ella le había confesado su amor para evitar que pensamientos tan hermosos se transformasen en sufrimiento María desarrolló un método cuando algo positivo relacionado con Ralph viniese a su cabeza y eso podía ser la chimenea o el vino una idea que le gustaría discutir con él o simplemente la agradable ansiedad de saber de saber cuándo volvería María dejaba lo que estaba haciendo sonreía hacia el cielo y agradecía estar viva y no esperar nada del hombre que amaba sin embargo si su corazón empezaba a quejarse de una ausencia o de las equivocaciones que había cometido cuando estaban juntos ella se decía a sí misma ¿quieres pensar en eso? pues vale sigue haciendo lo que deseas mientras yo me dedico a cosas más importantes seguía leyendo o si estaba en la calle empezaba a prestar atención a todo lo que había a su alrededor colores personas sonidos sobre todo sonidos de sus pasos de las páginas que pasaba de los coches de los fragmentos de conversación y el pensamiento incómodo acababa desapareciendo si volvía cinco minutos después ella repetía el proceso hasta que esos recuerdos al ser aceptados pero amablemente rechazados se apartaban por un tiempo considerable uno de esos pensamientos negativos era la posibilidad de no volver a verlo con un poco de práctica y mucha paciencia consiguió convertirlo en un pensamiento positivo cuando se fuese Genevieve sería el rostro de un hombre con pelo muy largo y pasado de moda sonrisa infantil voz grave si alguien le preguntaba muchos años después cómo era el lugar que había conocido en su juventud María podría decir bonito capaz de amar y de ser amado del diario de María en un día de poco movimiento en el Copacabana de tanto convivir con las personas que vienen aquí llego a la conclusión de que el sexo ha sido utilizado como cualquier otra droga para huir de la realidad para olvidar los problemas para relajarse y como todas las drogas es una práctica nociva y destructiva si una persona quiere drogarse ya sea con sexo o con cualquier otra cosa es problema suyo las consecuencias de sus actos serán mejores o peores de acuerdo con aquello que ella ha escogido para sí misma pero si hablamos de avanzar en la vida tenemos que entender que lo que es bueno es muy diferente de lo que es mejor al contrario de lo que mis clientes piensan el sexo no puede ser practicado a cualquier hora hay un reloj escondido en cada uno de nosotros y para hacer el amor las manecillas de ambas personas tienen que marcar la misma hora al mismo tiempo esto no sucede todos los días aquel que ama no depende del acto sexual para sentirse bien dos personas que están juntas y que se quieren tienen que sincronizar sus manecillas con paciencia y perseverancia con juegos y representaciones teatrales hasta entender que hacer el amor es mucho más que un encuentro es un abrazo de las partes genitales todo tiene importancia una persona que vive intensamente su vida goza todo el tiempo y no echa de menos el sexo cuando practica el sexo es por abundancia porque el vaso de vino está tan lleno que desborda naturalmente porque es absolutamente inevitable porque acepta la llamada de la vida porque en ese momento solo en ese momento consigue perder el control pd acabo de releer lo que he escrito dios mío me estoy volviendo demasiado intelectual poco después de haber escrito esto y cuando se preparaba para una noche más de madre comprensiva o niña ingenua la puerta del copacabana se abrió y entró terence el ejecutivo de la compañía discográfica uno de los clientes especiales milán pareció satisfecho detrás de la barra ella no lo había decepcionado maría recordó en ese mismo momento palabras que decían tantas cosas y al mismo tiempo no decían nada dolor sufrimiento y mucho placer he venido de londres especialmente para verte he pensado mucho en ti ella sonrió intentando que su sonrisa no fuese una invitación pero una vez más él no siguió el ritual no la invitó a nada solo se sentó a la mesa cuando se hace que una persona descubra algo el profesor también acaba descubriendo algo nuevo sea que te refieres respondió maría acordándose de rough heart e irritándose con su propio recuerdo estaba con otro cliente tenía que respetarlo y hacerlo posible para dejarlo contento quieres seguir adelante mil francos un universo escondido un jefe que la miraba la certeza de que podría parar cuando quisiese la fecha marcada para el regreso a brasil otro hombre que no aparecía nunca tienes prisa preguntó maría él dijo que no qué quería ella quiero mi copa mi baile el respeto por mi profesión él dudó durante algunos minutos pero era parte del teatro el dominar y ser dominado pagó la copa bailó pidió un taxi le entregó el dinero mientras cruzaban la ciudad y fueron al mismo hotel entraron él saludó al portero italiano de la misma manera en que lo había hecho la noche que se conocieron subieron a la misma habitación con vistas al río terence encendió una cerilla fue entonces cuando maría se dio cuenta de que había decenas de velas esparcidas por la habitación él empezó a encenderlas qué quieres saber por qué soy así si no me equivoco te encantó la noche que pasamos juntos quieres saber por qué tú también eres así pienso que en brasil tenemos la superstición de encender más de tres cosas con la misma cerilla y no lo estás respetando él ignoró el comentario tú eres como yo no estás aquí por los mil francos sino por el sentimiento de culpa de dependencia por tus complejos y tu inseguridad y eso no es bueno ni malo es la naturaleza humana cogió el mando a distancia de la tele y cambió varias veces de canal hasta detenerse en un informativo en el que unos refugiados intentaban escapar de una guerra ¿lo ves? ¿conoces esos programas en los que la gente va a discutir sus problemas personales delante de todo el mundo? ¿has visto los titulares en el kiosco? el mundo se alegra con el sufrimiento y con el dolor sadismo al ver masoquismo al concluir que no tenemos que saber todo eso para ser felices y aún así asistimos a la tragedia ajena y a veces sufrimos con ella él sirvió otras dos copas de champán apagó la tele y siguió encendiendo las velas repito es la condición humana desde que fuimos expulsados del paraíso sufrimos y hacemos sufrir a alguien u observamos el sufrimiento de los demás es incontrolable oyeron el ruido de los truenos fuera una enorme tempestad se estaba aproximando pero yo no soy capaz dijo maría me parece ridículo creer que tú eres mi maestro y yo tu esclava terence había acabado de encender todas las velas cogió una de ellas y la colocó en el centro de la mesa volvió a servir champán y caviar maría bebía deprisa pensando en los mil francos que ya estaban en su bolso en lo desconocido que la fascinaba y la amedrentaba en la manera de controlar su pavor sabía que con aquel hombre una noche jamás era como la otra no podía amenazarlo siéntate la voz se alternaba entre dulce y autoritaria maría obedeció y una ola de calor recorrió su cuerpo aquella orden era familiar ella se sentía más segura teatro tengo que entrar en la obra de teatro estaba bien recibir órdenes no tenía que pensar simplemente obedecer pidió más champán él le trajo vodka subía más deprisa liberada con más facilidad acompañaba mejor el caviar abrió la botella maría prácticamente bebió sola mientras oía los truenos todo colaboraba para el momento perfecto como si la energía de los cielos y de la tierra mostrase también su lado violento en un momento dado terence cogió una pequeña maleta del armario y la puso sobre la cama no te muevas maría se quedó inmóvil él abrió la maleta y sacó dos pares de esposas de metal cromado siéntate con las piernas abiertas ella obedeció impotente por voluntad propia sumisa porque así lo deseaba notó que él miraba entre sus piernas podía ver la braguita negra las medias los muslos podía imaginar el vello el sexo ponte de pie ella se levantó de la silla a su cuerpo le costó mantener el equilibrio y vio que estaba más embriagada de lo que imaginaba no me mires baja la cabeza respeta a tu dueño antes de bajar la cabeza un látigo fino fue retirado de la maleta y estalló en el aire como si tuviese vida propia bebe mantén la cabeza baja pero bebe bebió uno más dos tres vasos de vodka ahora no era simplemente una obra de teatro sino la realidad de la vida no tenía control se sentía un objeto un simple instrumento y por increíble que parezca aquella sumisión le daba la sensación de completa libertad ya no era la maestra la que enseña la que consuela la que escucha las confesiones la que excita era sólo la niña del interior de brasil ante el poder gigantesco del hombre quítate la ropa la orden fue seca sin deseo y sin embargo de lo más erótica manteniendo la cabeza baja en señal de reverencia maría desabotonó el vestido y dejó que resbalase hasta el suelo no te estás portando bien lo sabías de nuevo el látigo estalló en el aire hay que castigarte una niña de tu edad cómo te atreves a contrariarme deberías estar de rodillas delante de mí maría hizo ademán de arrodillarse pero el látigo la interrumpió por primera vez tocaba su carne en las nalgas escocía pero parecía no dejar marcas no te dije que te arrodillases o si no el látigo tocó sus nalgas otra vez di no mi señor y un latigazo más más escosor por una fracción de segundo ella pensó que podía parar todo aquello inmediatamente o también podía escoger ir hasta el final no por el dinero sino por lo que él había dicho la primera vez un ser humano sólo se conoce cuando va hasta sus límites y aquello era nuevo era la aventura podía decidir más tarde si le gustaría continuar pero en aquel instante ella dejó de ser la chica que tiene tres objetivos en la vida que ganaba dinero con su cuerpo que había conocido a un hombre con una chimenea e historias interesantes que contar allí ella no era nadie y al no ser nadie era todo lo que soñaba quítate la ropa y anda de un lado para otro para que yo pueda verte una vez más obedeció manteniendo la cabeza baja sin decir una sola palabra el hombre que la miraba estaba vestido impasible no era la misma persona con la que había venido hablando desde la discoteca era un Ulises que venía de Londres un teseo que llegaba del cielo un secuestrador que invadía la ciudad más segura del mundo y el corazón más cerrado de la tierra se quitó la braguita el sujetador se sintió indefensa y protegida al mismo tiempo el látigo estalló de nuevo en el aire esta vez sin tocar su cuerpo mantén la cabeza baja estás aquí para ser humillada para ser sometida a todo lo que yo desee ¿entiendes? sí señor él agarró sus brazos y colocó el primer par de esposas en sus muñecas y vas a sufrir mucho hasta que aprendas a comportarte con la mano abierta le dio una palmada en las nalgas María gritó esta vez le había dolido así que te quejas ¿verdad? pues vas a ver lo que es bueno antes de que ella pudiese reaccionar una mordaza de cuero la estaba tapando la boca no le impedía hablar podía decir amarillo o rojo pero sentía que era su destino dejar que aquel hombre pudiese hacer con ella lo que quisiese y no tenía forma de escapar de allí estaba desnuda amordazada esposada con Batka corriendo por sus venas en lugar de sangre otra palmada en las nalgas anda de un lado para otro María empezó a andar obedeciendo las órdenes para gira a la derecha siéntate abre las piernas alguna vez que otra incluso sin motivo se llevaba una palmada y sentía el dolor sentía la humillación que era más poderosa y fuerte que el dolor y se sentía en otro mundo donde no había nada más y eso era una sensación casi religiosa anularse por completo servir perder la idea del ego de los deseos de la propia voluntad estaba completamente mojada excitada sin comprender lo que sucedía ponte otra vez de rodillas como mantenía siempre la cabeza baja en señal de obediencia y humillación María no podía ver exactamente lo que estaba pasando pero notaba que en otro universo otro planeta aquel hombre estaba agotado cansado de hacer estallar el látigo y azotarle las nalgas con la palma de la mano abierta mientras ella se sentía cada vez más llena de fuerza y energía ahora había perdido la vergüenza y no se incomodaba por mostrar lo que le estaba gustando empezó a gemir le pidió que le tocase el sexo pero él en vez de eso la agarró y la arrojó sobre la cama con violencia pero con una violencia que ella sabía que no le iba a causar ningún daño abrió las piernas y ató cada una de ellas a un lado de la cama las manos esposadas a la espalda las piernas abiertas la mordaza en la boca cuando iba a penetrarla no veía que ella estaba lista que quería servirle que era su esclava su animal su objeto que haría cualquier cosa que él le mandase te gustaría que te reventase toda ella vio que él apoyaba el mango de látigo en su sexo lo frotó de arriba abajo y en el momento en el que tocó su clítoris ella perdió el control no sabía cuánto tiempo hacía que estaban allí no imaginaba cuántas veces había sido azotada pero de repente vino el orgasmo el orgasmo que decenas centenas de hombres en todos aquellos meses jamás habían conseguido despertar una luz explotó ella sentía que entraba en una especie de agujero negro en su propia alma donde el dolor intenso y el miedo se mezclaban con el placer total aquello la empujaba más allá de todos los límites que había conocido maría gimió gritó con la voz sofocada por la mordaza se sacudió en la cama sintiendo que las esposas le cortaban las muñecas y las tiras de cuero le destrozaban los tobillos se movió como nunca justamente porque no podía moverse gritó como jamás había gritado porque tenía una mordaza en la boca y nadie podría oírla aquello era el dolor y el placer el mango del látigo presionando el clítoris cada vez más fuerte y el orgasmo saliendo por la boca por el sexo por los poros por los ojos por toda su piel entró en una especie de trance y poco a poco fue bajando bajando el látigo ya no estaba entre sus piernas solo el vello mojado por el sudor abundante y manos cariñosas que le retiraban las esposas y desataban las tiras de cuero a sus pies ella permaneció allí acostada confusa incapaz de mirar al hombre porque estaba avergonzada de sí misma de sus gritos de su orgasmo él le acariciaba el pelo y también jadeaba pero el placer había sido exclusivamente suyo él no había tenido ningún momento de éxtasis su cuerpo desnudo abrazó a aquel hombre completamente vestido exhausto de tantas órdenes tantos gritos tanto control de la situación ahora no sabía qué decir cómo continuar pero estaba segura protegida porque él la había invitado a ir hasta una parte suya que no conocía era su protector y su maestro empezó a llorar y él pacientemente esperó a que terminase qué has hecho conmigo decía María entre lágrimas lo que querías que hiciese ella lo miró y sintió que lo necesitaba desesperadamente yo no te forcé no te obligué y no te oí decir amarillo mi único poder era el que tú me dabas no había ningún tipo de obligación de chantaje era simplemente tu voluntad aunque tú fueses la esclava y yo el señor mi único poder era empujarte hacia tu propia libertad esposas tiras de cuero en los pies mordaza humillación que era más fuerte y más intensa que el dolor aún así él tenía razón la sensación era de total libertad maría estaba repleta de energía de vigor y sorprendida al ver que el hombre que estaba a su lado estaba exhausto llegaste al orgasmo no dijo él el señor está para forzar al esclavo el placer del esclavo es la alegría del señor nada de aquello tenía sentido porque no es lo que cuentan las historias no es así en la vida real pero aquel era un mundo de fantasía ella estaba llena de luz y él parecía opaco agotado puedes irte cuando quieras dijo Terence no quiero irme quiero entender no hay nada que entender ella se levantó con la belleza y la intensidad de su desnudez y sirvió dos copas de vino encendió dos cigarrillos y le dio uno los papeles se habían invertido era la señora la que le servía al esclavo recompensándolo por el placer que le había dado ahora me vestiré y me marcharé pero me gustaría hablar un rato antes no hay nada de que hablar eso era lo que yo quería y has estado maravillosa estoy cansado mañana tengo que volver a londres él se acostó y cerró los ojos maría no sabía si fingía dormir pero eso no le importaba fumó el cigarrillo con placer bebió lentamente su copa de vino con la cara pegada al cristal mirando el lago y deseando que alguien en la otra orilla la viese así desnuda plena satisfecha segura se vistió salió sin decir adiós y sin importarle si él le abría o no la puerta porque no tenía la certeza de querer volver Terrence oyó que la puerta se cerraba esperó para ver si ella no volvía diciendo que había olvidado algo y después de algunos minutos se levantó y encendió otro cigarrillo la chica tenía estilo pensó había sabido aguantar el látigo aunque eso fuese lo más común lo más antiguo y el menor de todos los suplicios por un momento recordó la primera vez que había experimentado esta misteriosa relación entre dos seres que desean acercarse pero sólo lo consiguen infligiendo sufrimiento a los demás allí fuera millones de parejas practicaban sin darse cuenta todos los días el arte del sadomasoquismo iban al trabajo volvían se quejaban de todo agredían o eran agredidos por la mujer se sentían miserables pero profundamente ligados a la propia infelicidad sin saber que bastaba un gesto un hasta nunca más para liberarse de la opresión terence lo había experimentado con su primera esposa una famosa cantante inglesa vivía torturado por los celos haciendo escenas pasando días bajo los efectos de calmantes y noches embriagados de alcohol ella lo amaba no entendía por qué se comportaba así él la amaba y tampoco entendía su propio comportamiento pero era como si la agonía que uno infligía al otro fuese necesaria fundamental para la vida una vez un músico que él consideraba muy extraño porque parecía demasiado normal en aquel medio de gente exótica olvidó un libro en el estudio la Venus de las pieles de Leopold Bon Sasher Masoch terence se puso a ojearlo y a medida que leía se comprendía mejor a sí mismo la hermosa mujer se desnudó y cogió un largo látigo con un pequeño mango que ató a la muñeca me lo has pedido dijo ella entonces voy a azotarte hazlo susurró su amante te lo imploro su mujer estaba al otro lado del cristal del estudio ensayando había pedido que desconectasen el micrófono que permitía a los técnicos escucharlo todo y había sido obedecida terence pensaba que tal vez estuviese concertando una cita con el pianista y se dio cuenta ella lo llevaba a la locura pero parecía que ya se había acostumbrado a sufrir y no podía vivir sin aquello voy a azotarte decía la mujer desnuda en la novela que tenía en las manos hazlo te lo imploro él era atractivo tenía poder en la compañía porque tenía que llevar esa vida que llevaba porque le gustaba merecía sufrir mucho ya que la vida había sido muy buena con él y no era digno de todas aquellas bendiciones dinero respeto fama creía que su carrera lo estaba llevando a un punto en el que empezaría a depender del éxito y aquello lo asustaba porque ya había visto a mucha gente despeñarse desde las alturas leyó el libro leyó todo lo que caía en sus manos sobre la misteriosa unión entre el dolor y el placer su mujer descubrió los videos que alquilaba los libros que escondía le preguntó qué era aquello si estaba enfermo terrence respondió que no que era una investigación para el look de un nuevo trabajo que ella debía hacer y sugirió como quien no quiere la cosa tal vez deberíamos probar probaron al principio con mucha timidez guiándose sólo por los manuales que encontraban en tiendas pornográficas poco a poco fueron desarrollando nuevas técnicas yendo hasta el límite corriendo riesgos pero sintiendo que su matrimonio era cada vez más sólido eran cómplices de algo escondido prohibido condenado la experiencia de ambos se convirtió en arte diseñaron trajes nuevos cuero y tachuelas de metal ella entraba en escena con un látigo ligas botas y llevaba al público al delirio el nuevo disco llegó al primer lugar de las listas de éxito de Inglaterra y desde allí siguió una carrera victoriosa en toda Europa Terence se sorprendía de cómo la juventud aceptaba sus delirios personales con tanta naturalidad y su única explicación era que de esa manera la violencia contenida podía manifestarse de forma intensa pero inofensiva el látigo pasó a ser el símbolo del grupo lo reprodujeron en camisetas tatuajes pegatinas postales la formación intelectual de Terence le hizo buscar el origen de todo aquello de modo que pudiese entenderse mejor a sí mismo no eran como le había dicho a la prostituta en su cita los penitentes que intentaban apartar a la peste negra desde la noche de los tiempos el hombre había entendido que el sufrimiento una vez encarado sin temor era su pasaporte hacia la libertad Egipto Roma y Persia ya tenían la noción de que si un hombre se sacrifica salva al país y a su mundo en China cuando había una catástrofe natural el emperador era castigado por ser el representante de la divinidad en la tierra los mejores guerreros de España en la antigua Grecia eran azotados una vez al año desde la mañana hasta la noche en homenaje a la diosa Diana mientras la multitud gritaba palabras incentivándolos pidiéndoles que aguantasen el dolor con dignidad pues los prepararía para el mundo de las guerras al final del día los sacerdotes examinaban las heridas dejadas en la espalda de los guerreros y a través de ellas predecían el futuro de la ciudad los padres del desierto en una antigua comunidad cristiana del siglo IV que se reunía en un monasterio de Alejandría usaban la flagelación como medio de apartar a los demonios o de demostrar la inutilidad del cuerpo durante la búsqueda espiritual la historia de los santos estaba llena de ejemplos Santa Rosa corría por el jardín mientras las espinas herían su carne San Domingos Loricatus se azotaba regularmente todas las noches antes de dormir los mártires se entregaban voluntariamente a la lenta muerte en la cruz o en los dientes de animales salvajes todos decían que el dolor una vez superado era capaz de llevar al éxtasis religioso estudios recientes no confirmados indicaban que un cierto tipo de hongo con propiedades alucinógenas se desarrollaba en las heridas lo que causaba las visiones el placer parecía ser tanto que la práctica enseguida salió de los conventos y empezó a difundirse por el mundo en 1718 fue publicado el tratado de autoflagelación que enseñaba cómo descubrir el placer a través del dolor pero sin causar daño al cuerpo al final de este siglo había decenas de lugares en toda Europa donde las personas sufrían para llegar a la alegría hay documentos de reyes y princesas que se hacían flagelar por sus esclavos hasta descubrir que el placer no sólo estaba en recibir sino también en infligir dolor aunque fuese más exhaustivo y menos gratificante mientras fumaba su cigarrillo Terence experimentaba un cierto placer al saber que la mayor parte de la humanidad jamás podría comprender lo que él pensaba mejor así pertenecer a un círculo cerrado al que sólo los elegidos tenían acceso volvió a recordar cómo el tormento de estar casado se transformó en la maravilla de estar casado su mujer sabía que visitaba Genevieve con ese propósito y no se enfadaba al contrario en este mundo enfermo ella era feliz porque su marido conseguía la recompensa que deseaba después de una semana de arduo trabajo la chica que acababa de salir de la habitación lo había entendido todo sentía que su alma estaba cerca de la de ella aunque todavía no estuviese preparado para enamorarse porque amaba a su mujer pero le gustó pensar que era libre y que podía soñar con una nueva relación sólo faltaba hacerle experimentar lo más difícil transformarla en la Venus de las pieles en Dominatrix en la señora capaz de humillar y de castigar sin piedad si pasaba la prueba estaría preparado para abrir su corazón y dejarla entrar del diario de María aún embriagada por el batca y el placer cuando no tuve nada que perder lo recibí todo cuando dejé de ser quien era me encontré a mí misma cuando conocí la humillación y la sumisión total fui libre no sé si estoy enferma si todo aquello fue un sueño o si sucede sólo una vez sé que puedo vivir sin eso pero me gustaría hacerlo de nuevo repetir la experiencia ir más lejos de lo que he ido estaba algo asustada por el dolor pero no era tan fuerte como la humillación era sólo un pretexto en el momento en el que tuve el primer orgasmo en muchos meses a pesar de los muchos hombres y de las muchas y diferentes cosas que han hecho con mi cuerpo me sentí ¿será eso posible? más cerca de Dios recordé lo que él dijo respecto a la peste negra sobre el momento en el que los flagelantes al ofrecer su dolor por la salvación de la humanidad encontraban en ella el placer yo no quería salvar a la humanidad ni a él ni a mí misma simplemente estaba allí el arte del sexo es el arte de controlar el desconocimiento control no era una obra de teatro estaban en la estación de tren de verdad a petición de María a la que le gustaba una pizza que sólo preparaban allí no estaba mal ser un poco caprichosa Ralph debería haber aparecido un día antes cuando todavía era una mujer en busca de amor chimenea vino deseo pero la vida había escogido de manera diferente y hoy había pasado todo el día sin tener que hacer su ejercicio de concentrarse en los sonidos y en el presente simplemente porque no había pensado en él había descubierto cosas que le interesaban más que hacer con ese hombre que comía una pizza que tal vez no le gustaba sólo para pasar el tiempo y esperar el momento de ir hasta su casa cuando él entró en la discoteca y le ofreció una copa María pensó en decirle que ya no estaba interesada que buscase a otra persona pero por otro lado tenía una inmensa necesidad de hablar con alguien sobre la noche anterior lo había intentado con alguna otra prostituta que también servía a los clientes especiales pero ninguna le había prestado la menor atención porque María era lista aprendía deprisa se había convertido en la gran amenaza del copacabana Ralph Hart de todos los hombres que conocía era tal vez el único que podía entenderla pues Milán lo consideraba un cliente especial pero él la miraba con ojos iluminados de amor y eso hacía las cosas más difíciles mejor no decir nada ¿qué sabes de sufrimiento humillación y mucho placer? una vez más María no había conseguido controlarse Ralph dejó de comer la pizza lo sé todo y no me interesa la respuesta había sido rápida y María se quedó sorprendida entonces todo el mundo lo sabía menos ella santo Dios ¿qué mundo era aquel? he conocido mis demonios y mis tinieblas continuó Ralph fui hasta el fondo lo he probado todo no solo en esta área sino en muchas otras sin embargo la última noche que nos vimos fui hasta mis límites a través del deseo y no del dolor me sumergí en el fondo de mi alma y sé que aún quiero cosas buenas muchas cosas buenas de esta vida tuvo ganas de decir una de ellas eres tú por favor no sigas por ese camino pero no tuvo valor en vez de eso llamó un taxi y le pidió que los llevase hasta la orilla del lago donde una eternidad antes habían caminado juntos el día en que se habían conocido a María le extrañó la petición permaneció callada su instinto le decía que tenía mucho que perder aunque su mente estuviese aún embriagada con lo que había sucedido la noche anterior despertó de su pasividad cuando llegaron al jardín a orillas del lago aunque todavía era verano ya empezaba a hacer mucho frío por la noche ¿qué hacemos aquí? preguntó cuando salieron del taxi hace mucho viento voy a pillar un resfriado he pensado mucho en tu comentario de la estación del tren sufrimiento y placer quítate los zapatos ella recordó que una vez uno de los clientes le había pedido lo mismo y se había excitado simplemente al ver sus pies ¿es que la aventura no la dejaba en paz? voy a pillar un resfriado haz lo que te digo insistió él no vas a pillar ningún resfriado si no tardamos mucho cree en mí como yo creo en ti sin ninguna razón aparente María entendió que él quería ayudarla tal vez porque ya había bebido de una agua muy amarga y creía que ella corría el mismo riesgo no quería que la ayudasen estaba contenta con su nuevo mundo en el que descubría que el sufrimiento ya no era un problema sin embargo pensó en Brasil en la imposibilidad de encontrar una pareja para compartir ese universo diferente y como Brasil era lo más importante en su vida se quitó los zapatos el suelo estaba lleno de pequeñas piedras que enseguida rasgaron sus medias pero eso no tenía importancia compraría otras quítate el abrigo ella podría haber dicho que no pero desde la noche anterior se había acostumbrado a la alegría de poder decir sí a todo lo que estaba en su camino se quitó el abrigo el cuerpo aún caliente no reaccionó enseguida pero poco a poco el frío la fue incomodando vamos a andar y vamos a hablar aquí es imposible el suelo está lleno de piedras justamente por eso quiero que sientas estas piedras quiero que te provoquen dolor y que te hagan daño porque debes de haber probado como yo probé el sufrimiento aliado al placer y tengo que arrancar eso de tu alma maría sintió el deseo de decir no es necesario me gusta pero caminó sin prisa la planta de los pies empezó a escocerle debido al frío y a las piedras una de mis exposiciones me llevó a japón justamente cuando estaba totalmente metido en eso que tú llamaste sufrimiento humillación y mucho placer en aquella época yo creía que no había camino de vuelta que caería cada vez más bajo y que ya nada quedaba en mi vida excepto el deseo de castigar y de ser castigado somos seres humanos nacemos llenos de culpa nos da miedo cuando la felicidad se transforma en algo posible y morimos queriendo castigar a los demás porque siempre sentimos impotencia injusticia infelicidad pagar por tus pecados y poder castigar a los pecadores ah no es una delicia si es genial maría andaba el dolor y el frío hacían difícil prestar atención a sus palabras pero ella se esforzaba he visto las marcas en tus muñecas las esposas se había puesto varias pulseras para disimular sin embargo los ojos acostumbrados saben siempre lo que están buscando en fin si todo aquello que has probado recientemente te está conduciendo a dar ese paso no seré yo quien te lo impida pero nada de eso tiene relación con la verdadera vida ¿qué pasó? dolor y placer sadismo y sadomasoquismo llámalo como quieras pero si estás segura de que ese es tu camino sufriré recordaré el deseo las veces que nos vimos el paseo por el camino de santiago tu luz guardaré en un lugar especial un bolígrafo y cada vez que encienda aquella chimenea me acordaré de ti sin embargo no te buscaré más María sintió miedo pensó que era el momento de dar marcha atrás de decir la verdad de dejar de fingir que sabía más que él lo que he probado recientemente mejor dicho ayer jamás lo había probado antes y me asusta que en el límite de la degradación pudiese encontrarme a mí misma se estaba haciendo difícil seguir hablando sus dientes castañaban de frío y los pies le dolían mucho en mi exposición en una religión llamada cumano apareció un leñador continuó Raph como si no hubiese oído lo que ella decía no le gustaron mis cuadros pero fue capaz de descifrar a través de la pintura lo que yo estaba viviendo y sintiendo al día siguiente me buscó en el hotel y me preguntó si estaba contento si lo estaba debía seguir haciendo lo que me gustaba si no lo estaba debía acompañarlo y pasar unos días con él me hizo andar por las piedras como yo hago ahora contigo me hizo sentir frío me obligó a entender la belleza del dolor pero un dolor aplicado por la naturaleza no por el hombre a eso lo llamó Shugen Do una práctica milenaria me dijo que era un hombre que no tenía miedo al dolor y eso era bueno porque para dominar el alma hay que aprender a dominar el cuerpo me dijo también que estaba usando el dolor de manera equivocada y que eso era muy ruin aquel leñador ignorante creía que me conocía mejor que yo mismo y eso me irritaba al mismo tiempo que me enorgullecía al saber que mis cuadros eran capaces de expresar exactamente lo que yo estaba sintiendo María sintió que una piedra más puntiaguda le cortaba el pie pero el frío era más fuerte su cuerpo estaba quedándose dormido y no era capaz de seguir las palabras de Ralph ¿por qué los hombres en este mundo de Dios solo tenían interés en mostrarle el dolor? el dolor sagrado el dolor con placer el dolor con explicaciones y sin explicaciones pero siempre era dolor dolor el pie herido tocó otra piedra ella reprimió el grito y continuó andando al principio había intentado mantener su integridad su autodominio aquello que él llamaba luz pero ahora andaba despacio mientras su estómago y su pensamiento daban vueltas pensó en vomitar pensó en parar nada de aquello tenía sentido pero no paró no paró por respeto a sí misma podía aguantar aquella caminata descalza el tiempo que fuese necesario porque no iba a durar toda la vida y de repente otro pensamiento cruzó el espacio y si no podía ir al copacabana al día siguiente por un serio problema en los pies o por una fiebre causada por la gripe que seguramente se iba a instalar en su cuerpo poco afortunado pensó en los clientes que la esperaban en milán que tanto confiaba en ella en el dinero que dejaría de ganar en la hacienda en sus padres orgullosos pero el sufrimiento pronto apartó cualquier tipo de reflexión y ella daba un paso tras otro loca porque raf conociese su esfuerzo y le dijese que era suficiente que podía ponerse los zapatos sin embargo él parecía indiferente lejos como si aquella fuese la única manera de librarla de algo que no conocía bien que la seducía pero que acabaría dejando marcas más profundas que las de las esposas aún sabiendo que intentaba ayudarla y por más que se esforzase para seguir adelante y mostrar la luz de su fuerza de voluntad el dolor no la dejaba tener pensamientos profanos o nobles era simplemente dolor que ocupaba todo el espacio asustada y la obligaba a pensar que tenía un límite y que no lo conseguiría pero dio un paso y otro el dolor ahora parecía invadir el alma y debilitarla espiritualmente porque una cosa es hacer un poco de teatro en un hotel de cinco estrellas desnuda con vodka caviar y un látigo entre las piernas y otra estar a la interperie descalza con piedras cortándole los pies estaba desorientada no conseguía intercambiar ni una palabra con Ralph Hart todo lo que existía en su universo eran las piedras pequeñas y cortantes que marcaban el camino por entre los árboles entonces cuando pensaba que iba a desistir un extraño sentimiento la invadió había llegado a su límite y más allá había un espacio vacío donde parecía flotar e ignorar lo que sentía ¿sería esa la sensación que experimentaban los penitentes? en la otra extremidad del dolor descubría una puerta a nivel diferente de conciencia y ya no había espacio para nada más sólo para la naturaleza implacable y para ella misma invencible todo a su alrededor se transformó en un sueño el jardín mal iluminado el lago oscuro Ralph en silencio alguna pareja que otra que paseaba sin darse cuenta de que ella iba descalza y andaba con dificultad no sabía si era el frío o el sufrimiento pero de repente dejó de sentir su cuerpo entró en un estado en el que no hay ningún deseo ni miedo sólo una misteriosa ¿cómo definirlo? una misteriosa paz el límite del dolor no era su límite podía ir más allá pensó en todos los seres humanos que sufrían sin pedirlo y allí estaba ella provocando su propio sufrimiento pero aquello ya no le importaba había cruzado las fronteras del cuerpo y ahora simplemente le quedaba el alma la luz una especie de vacío que alguien algún día llamó paraíso hay ciertos sufrimientos que sólo pueden ser olvidados cuando podemos flotar sobre nuestro propio dolor lo siguiente que recordó fue a Raf cogiéndola en brazos quitándose la chaqueta y poniéndola sobre sus hombros debía de tener demasiado frío pero poco importaba estaba contenta no tenía miedo había vencido no se había humillado ante él los minutos se convirtieron en horas ella debía de haber dormido en sus brazos porque cuando despertó aunque todavía era de noche estaba en una habitación con un aparato de televisión en una de las esquinas y nada más blanco vacío Ralph apareció con un chocolate caliente todo va bien dijo él has llegado a donde debías llegar no quiero chocolate quiero vino y quiero bajar a nuestro sitio la chimenea los libros tirados por todas partes había dicho nuestro sitio eso no era lo que había planeado se miró los pies aparte de un pequeño corte sólo había marcas rojas que desaparecerían al cabo de algunas horas con cierta dificultad bajó la escalera sin prestar mucha atención a nada se puso en su esquina en la alfombra al lado de la chimenea había descubierto que allí siempre se sentía bien como si fuese su sitio su lugar en aquella casa el leñador me dijo que cuando se hace algún tipo de ejercicio físico cuando se le exige a todo el cuerpo la mente gana una fuerza espiritual extraña que tiene que ver con la luz que vi en ti que sentiste que el dolor es amigo de la mujer ese es el peligro que el dolor tiene un límite esa es la salvación no lo olvides la mente de maría aún estaba confusa había experimentado esa paz al ir más allá de su límite él le había mostrado otro tipo de sufrimiento y también ese le había dado un extraño placer roth cogió una gran carpeta y la abrió eran dibujos la historia de la prostitución es lo que me pediste cuando nos vimos sí se lo había pedido pero era simplemente una manera de pasar el tiempo de intentar resultar interesante eso no tenía la menor importancia ahora durante todos estos días he estado navegando por un mar desconocido no creí que hubiese una historia pensaba simplemente que era la profesión más antigua del mundo como dice la gente pero hay una historia mejor dicho dos historias y estos dibujos roth pareció un poco decepcionado porque ella no lo comprendía pero enseguida se controló y siguió adelante son las cosas que pinté mientras leía investigaba aprendía hablaremos de eso otro día hoy no quiero cambiar de tema necesito entender el dolor lo sentiste ayer y descubriste que conducía al placer lo has sentido hoy y has encontrado la paz por eso te digo no te acostumbres porque es muy fácil acostumbrarse a vivir con él es una droga poderosa está en nuestra vida cotidiana en el sufrimiento escondido en la renuncia que hacemos y culpamos al amor por la derrota de nuestros sueños el dolor asusta cuando muestra su verdadera cara pero es seductor cuando se viste de sacrificio renuncia o cobardía el ser humano por más que lo rechace siempre encuentra alguna manera de estar con él de enamorarlo de hacer que sea parte de su vida no lo creo nadie desea sufrir si consigues entender que puedes vivir sin sufrimiento ya es un gran paso pero no creas que otras personas van a comprenderte si nadie desea sufrir y aún así casi todos buscan el dolor el sacrificio y se sienten justificados puros merecedores del respeto de sus hijos de sus maridos de los vecinos de Dios no pensemos en eso ahora solo tienes que saber que lo que mueve el mundo no es la búsqueda del placer sino la renuncia a todo lo que es importante el soldado va a la guerra a matar al enemigo no va a morir por su país le gusta a la mujer mostrarle a su marido lo contenta que está no quiere que él vea cuánto se dedica cuánto sufre para verlo feliz va el marido al trabajo pensando que llegará a su realización personal no está dando su sudor y sus lágrimas por el bien de la familia y así sucesivamente hijos que renuncian a los sueños para alegrar a sus padres padres que renuncian a la vida para alegrar a los hijos dolor y sufrimiento que justifican aquello que debía proporcionar simplemente alegría amor para Ralph paró era el momento adecuado para cambiar de asunto se puso a enseñarle los dibujos al principio todo parecía confuso había perfiles de personas pero también garabatos colores trazos nerviosos o geométricos poco a poco sin embargo ella empezó a entender lo que él decía porque cada palabra suya iba acompañada de un gesto y cada frase la llevaba a un mundo del cual hasta entonces se había negado a formar parte se decía a sí misma que aquello no dejaba de ser un periodo de su vida una manera de ganar dinero y nada más sí he descubierto que no hay solamente una sino dos historias de la prostitución la primera la conoces muy bien porque es también la tuya una chica guapa por diversas razones que ella ha escogido o que han escogido por ella descubre que la única manera de sobrevivir es vendiendo su cuerpo algunas terminan dominando naciones como Mesalina hizo con Roma otras se convierten en mitos como Madame Du Barry otras enamoran a la aventura y la desgracia al mismo tiempo como la espía Matajari pero la mayoría jamás tendrán un momento de gloria ni un gran desafío serán para siempre las chicas de pueblo que vienen en busca de fama marido aventura que acaban descubriendo otra realidad se sumergen en ella por algún tiempo se acostumbran creen que siempre tienen el control y no consiguen hacer nada más los artistas continúan haciendo sus esculturas sus pinturas y escribiendo sus libros hace más de tres mil años de esta misma manera las prostitutas continúan su trabajo a través del tiempo como si nada hubiese cambiado mucho ¿quieres saber detalles? María asintió con la cabeza necesitaba ganar tiempo entender el dolor empezaba a tener la sensación de que algo muy ruin había salido de su cuerpo mientras caminaba por el parque aparecen prostitutas en los textos clásicos en los jeroglíficos egipcios en la tradición sumeria en el antiguo y en el nuevo testamento pero la profesión no se organiza hasta el siglo 6 antes de cristo cuando el legislador solón en grecia instituye burdeles controlados por el estado e inicia el cobro de impuestos por el comercio de la carne los hombres de negocios atenienses se alegran porque lo que antes estaba prohibido ahora es legal las prostitutas a su vez empiezan a ser clasificadas según los impuestos que pagan a las más baratas se las llama pornai esclava que pertenece a los dueños del establecimiento después está la peripatética que consigue a sus clientes en la calle finalmente en el nivel más alto de precio y de calidad está la etaera la compañía femenina que acompaña a los hombres de negocios en sus viajes frecuenta los restaurantes elegantes es dueña de su propio dinero da consejos interfiere en la vida política de la ciudad como ves lo que sucedió ayer también sucede hoy en la edad media a causa de las enfermedades de transmisión sexual silencio miedo a la gripe calor de la chimenea ahora necesaria para calentar su cuerpo y su alma maría no quería seguir escuchando aquella historia tenía la sensación de que el mundo se había parado de que todo se repetía y de que el hombre jamás sería capaz de darle al sexo el respeto merecido no pareces interesada ella hizo un esfuerzo a fin de cuentas era el hombre al que había decidido entregar su corazón aunque ya no estuviese tan segura de ello no me interesa aquello que conozco eso no me entristece dijiste que había otra historia la otra historia es exactamente lo contrario la prostitución sagrada de repente ella había salido de su estado somnoliento y lo escuchaba con atención prostitución sagrada ganar dinero con el sexo y aún así acercarse a dios el historiador griego herodoto escribe respecto a babilonia hay allí una costumbre muy extraña toda mujer nacida en sumeria está obligada por lo menos una vez en su vida a ir al templo de la diosa ishtar entregar su cuerpo a un desconocido como un símbolo de hospitalidad y por un precio simbólico después preguntaría quién era esa diosa tal vez ella la ayudase a recuperar algo que había perdido pero que no sabía lo que era la influencia de la diosa ishtar se extendió por todo oriente medio alcanzó cerdeña sicilia y los puertos del mar mediterráneo más tarde durante el imperio romano otra diosa besta exigía la virginidad total o la entrega total para mantener el fuego sagrado mujeres de su templo se encargaban de iniciar a los jóvenes y a los reyes en el camino de la sexualidad cantaban himnos eróticos entraban en trance y entregaban su éxtasis al universo en una especie de comunión con la divinidad ralph hart le enseñó una fotocopia con algunas letras antiguas con la traducción en alemán a pie de página declamó despacio traduciendo cada verso cuando estoy sentada en la puerta de una taberna yo Ishtar la diosa soy prostituta madre esposa divinidad soy lo que llaman vida aunque vosotros le llaméis muerte soy la que llaman ley aunque vosotros le llaméis marginal soy lo que vosotros buscáis y aquello que conseguisteis soy aquello que vosotros esparcisteis y ahora recogéis mis pedazos María lloró un poco y ralph hart rió su energía vital estaba volviendo la luz empezaba a brillar de nuevo era mejor seguir con la historia enseñarle los dibujos hacerla sentirse amada nadie sabe por qué desapareció la prostitución sagrada después de haber durado por lo menos dos milenios tal vez por culpa de las enfermedades o de una sociedad que cambió sus reglas cuando las religiones también cambiaron en fin ya no existe y no volverá a existir hoy en día los hombres controlan el mundo y el término sólo sirve para crear un estigma y llamar prostituta a cualquier mujer que ande por fuera de la línea puedes ir al copacabana mañana ralph no entendió la pregunta pero estuvo de acuerdo inmediatamente del diario de maría la noche que caminó descalza por el jardín inglés de geneví no me importa si algún día fue sagrado o no pero yo odio lo que hago está destruyendo mi alma haciéndome perder el contacto conmigo misma enseñándome que el dolor es una recompensa que el dinero lo compra todo que lo justifica todo nadie es feliz a mi alrededor los clientes saben que tienen que pagar por aquello que deberían tener gratis y eso es deprimente las mujeres saben que tienen que vender aquello que les gustaría entregar simplemente por placer y cariño y eso es destructivo he luchado mucho antes de escribir esto de aceptar que era infeliz que estaba descontenta que tenía y aún tengo que resistir algunas semanas más sin embargo ya no puedo seguir así fingir que todo es normal que es un periodo una época de mi vida quiero olvidarlo necesito amar solo eso necesito amar la vida es corta o demasiado larga para que yo pueda permitirme el lujo de vivirla tan mal no es la casa de él no es su casa no es ni Brasil ni Suiza sino un hotel que puede estar en cualquier lugar del mundo siempre con los mismos muebles y ese ambiente que pretende ser familiar lo que lo hace aún más distante no es el hotel con la hermosa vista hacia el lago el recuerdo del dolor del sufrimiento del éxtasis sus ventanas dan al camino de Santiago una ruta de peregrinación pero no de penitencia un lugar en el que la gente se encuentra en los cafés a orillas de la carretera descubre la luz habla hace amigos se enamora está lloviendo y a esta hora de la noche nadie anda por allí pero anduvieron muchos durante muchos años décadas siglos y tal vez el camino necesite respirar descansar un poco de los muchos pasos que todos los días se arrastran por él apagar la luz cerrar las cortinas pedirle que se quite la ropa quitarse también la suya la oscuridad física nunca es total y cuando los ojos ya están acostumbrados pueden ver en el contorno de una pequeña luz que entra no se sabe de dónde la silueta de él la otra vez que se habían visto sólo ella había dejado parte de su cuerpo desnudo sacar dos pañuelos cuidadosamente doblados lavados y enjuagados varias veces para que no quedase ningún rastro de perfume ni de jabón acercarse a él y pedirle que le vende los ojos él duda por un momento y comenta algo sobre algunos de los infiernos por los que ya pasó ella le dice que no se trata de eso que simplemente necesita tener oscuridad total que ahora es su turno de enseñarle algo como ayer él le había enseñado sobre el dolor él se entrega se pone la venda ella hace lo mismo ahora ya no hay rendija de luz están en la verdadera oscuridad uno precisa de la mano del otro para llegar hasta la cama no no debemos acostarnos vamos a sentarnos como siempre hemos hecho frente a frente solo que un poco más cerca de modo que mis rodillas toquen tus rodillas siempre quiso hacer eso pero nunca tenía lo que necesitaba tiempo ni con su primer novio ni con el hombre que la penetró por primera vez ni con el árabe que pagó mil francos tal vez esperando más de lo que ella fue capaz de dar aunque mil francos no fueran suficientes para comprar lo que ella deseaba ni con los muchos hombres que habían pasado por su cuerpo que habían entrado y salido de sus piernas a veces a veces pensando solo en ellos a veces pensando también en ella a veces con sueños románticos a veces solo con el instinto de repetir algo porque le habían dicho que era así como se comportaba un hombre y si no se comportaba así no era hombre se acuerda de su diario está harta quiere que las semanas que faltan pasen rápidamente y por eso se entrega a ese hombre porque allí esta luz de su propio amor escondido el pecado original no fue la manzana que Eva comió fue creer que Adán tenía que compartir exactamente lo que ella había probado Eva tenía miedo de seguir su camino sin la ayuda de alguien y entonces quiso compartir lo que sentía ciertas cosas no se comparten tampoco se puede tener miedo de los océanos en los que nos sumergimos por nuestra libre voluntad el miedo obstaculiza el juego de todo el mundo el hombre está pasando por infiernos para entenderlo amémonos los unos a los otros pero no intentemos poseernos los unos a los otros amo a este hombre que está frente a mí porque no lo poseo y él no me posee somos libres en nuestra entrega tengo que repetir esto decenas centenas millones de veces hasta creerme hasta creerme mis propias palabras piensa un poco en la mentalidad de las demás prostitutas que trabajan con ella piensa en su madre en sus amigas todas creen que el hombre desea simplemente once minutos al día y que pagan un dineral por eso no no es así el hombre también es una mujer quiere encontrar a alguien descubrir un sentido para su vida es que su madre se comporta como ella y finge tener un orgasmo con su padre o es que en el interior de Brasil todavía está prohibido mostrar que una mujer siente placer con el sexo sabe tampoco de la vida del amor pero ahora con los ojos vendados y todo el tiempo del mundo va descubriendo el origen de todo y todo comienza donde y como a ella le habría gustado que hubiese comenzado el contacto físico olvida a las prostitutas a los clientes a su padre a su madre ahora está en la oscuridad total ha pasado toda la tarde buscando lo que podría darle a un hombre que le devolvía la dignidad que la hacía entender que la búsqueda de la alegría es más importante que la necesidad del dolor me gustaría darle la felicidad de enseñarme algo nuevo como lo que ayer me enseñó sobre el sufrimiento las prostitutas de la calle las prostitutas sagradas vi que es feliz cuando me hace aprender algo entonces que me haga aprender que me guíe me gustaría saber cómo se llega hasta el cuerpo antes de llegar al alma a la penetración al orgasmo extiende el brazo y le pide que él haga lo mismo susurra unas pocas palabras diciéndole que aquella noche en aquel lugar de nadie le gustaría que descubriese su piel el límite entre ella y el mundo le pide que la toque que la sienta con sus manos porque los cuerpos se entienden aunque las almas no siempre estén de acuerdo él empieza a tocarla ella también lo toca y ambos como si ya lo hubiesen planeado todo antes evitan las partes del cuerpo en que la energía sexual aflora más rápidamente los dedos tocan su rostro ella siente un ligero olor a pintura un olor que siempre permanecerá allí por más que él se lave las manos miles millones de veces que estaba allí cuando nació cuando vio el primer árbol la primera casa y decidió dibujarla en sus sueños también él debe de estar notando algún olor en su mano pero ella no sabe qué es y no quiere preguntar porque en ese momento todo es cuerpo el resto es silencio acaricia y se siente acariciada puede quedarse así toda la noche porque es agradable no va a acabar necesariamente en sexo y en ese momento justamente porque no tiene la obligación ella siente un calor entre las piernas y sabe que está húmeda llegará el momento en el que él toque su sexo y descubrirá que ella lo desea no sabe si es bueno o malo pero es así como está reaccionando su cuerpo y no intenta dirigirlo para ir por aquí por allí más despacio más deprisa las manos de él ahora tocan sus axilas los pelos de sus brazos se erizan ella tiene ganas de apartarlas de allí pero está bien aunque tal vez sea dolor lo que esté sintiendo le hace lo mismo a él nota que las axilas tienen una textura diferente tal vez por el desodorante que ambos usan pero en qué estaba pensando no debes pensar debes tocar eso es todo los dedos de él trazan círculos en torno a su seno como un animal que acecha ella quiere que se muevan más deprisa que toque ya los pezones porque su pensamiento está yendo más rápidamente que las manos de él pero tal vez sabiendo eso él provoca se deleita y tarda una eternidad en llegar hasta ahí están duros él juega un poco eso estremece su cuerpo aún más dejando su sexo más caliente y más húmedo ahora él pasea por su vientre se desvía y va hasta las piernas los pies sube y baja por las manos por el lado interno de sus muslos siente el calor pero no se acerca es una caricia dulce delicada y cuanto más delicada más alucinante ella hace lo mismo con las manos casi en el aire tocando solo el pelo de las piernas y también siente el calor cuando se acerca al sexo de repente es como si hubiese recuperado misteriosamente la virginidad como si descubriese por primera vez el cuerpo de un hombre lo toca no está duro como imaginaba pero ella está toda mojada eso es injusto aunque tal vez él necesite más tiempo quien sabe y empieza a acariciarlo como solo las vírgenes saben hacer porque las prostitutas ya lo han olvidado él reacciona el sexo comienza a crecer en sus manos y ella aumenta lentamente la presión ahora sabiendo donde debe tocar más en la parte de abajo que en la de arriba debe envolverlo con los dedos empujar empujar la piel hacia atrás hacia el cuerpo ahora él está excitado muy excitado toca los labios de su vagina manteniendo la suavidad ella desea pedirle que sea más fuerte que ponga los dedos allí dentro en la parte de arriba pero él no hace eso esparce por el clítoris un poco de líquido que brota de su vientre y de nuevo hace los mismos movimientos circulares que hizo en sus pechos aquel hombre la toca como si fuese ella misma una de las manos de él sube de nuevo a su seno qué bueno cómo me gustaría que ahora me abrazase pero no están descubriendo el cuerpo tienen tiempo necesitan mucho tiempo podrían hacer el amor ahora sería la cosa más natural del mundo y posiblemente sería bueno pero todo aquello es tan nuevo tiene que controlarse no quiere estropearlo todo recuerda el vino que tomaron la primera noche lentamente sorbiendo cada trago sintiendo que la calentaba que la hacía ver el mundo diferente la hacía sentirse más cómoda y más en contacto con la vida desea también beber a aquel hombre y entonces podrá olvidar para siempre el mal vino que se toma de un trago y da una sensación de embriaguez pero que termina en dolor de cabeza y en un agujero en el alma ella se detiene suavemente entrelaza sus dedos en las manos de él oye un gemido y desea gemir también pero se controla siente que aquel calor se expande por todo su cuerpo lo mismo debe de estar sucediéndole a él sin orgasmo la energía se dispersa va hasta el cerebro no la deja pensar en nada que no sea ir hasta el final pero eso es lo que ella quiere parar parar en el medio expandir el placer por todo el cuerpo invadir la mente renovar el compromiso y el deseo volver a ser virgen se quita suavemente la venda de los ojos y le hace lo mismo a él enciende la luz de la mesilla de noche los dos están desnudos pero no sonríen solo se miran yo soy el amor yo soy la música piensa ella vamos a bailar pero no dice nada de eso hablan sobre algo trivial cuando nos vemos de nuevo ella señala una fecha tal vez dentro de dos días él dice que le gustaría invitarla a una exposición ella vacila eso significa conocer su mundo a sus amigos y lo que van a decir lo que van a pensar dice que no pero él nota que su deseo era decir sí entonces insiste usando algunos argumentos alocados pero que forman parte de la danza que están danzando ahora ella acaba cediendo porque era solo lo que quería marca un lugar para encontrarse en el mismo café en el que se vieron el primer día ella dice que no los brasileños son supersticiosos y no deben citarse en el mismo lugar donde se encontraron el primer día porque eso podría cerrar el ciclo y hacer que todo se acabe él le dice que se alegra porque ella no quiere cerrar el ciclo se deciden por una iglesia desde la que se puede ver la ciudad y que está en el camino de Santiago parte de la misteriosa peregrinación de ambos desde que se encontraron del diario de María la víspera de comprar su billete de avión de vuelta a Brasil érase una vez un pájaro adornado con un par de alas perfectas y plumas relucientes coloridas y maravillosas en fin un animal hecho para volar libre e independiente para alegrar a quien lo observase un día una mujer lo vio y se enamoró de él se quedó mirando su vuelo con la boca abierta de admiración con el corazón latiéndole más deprisa con los ojos brillantes de emoción lo invitó a volar con ella y los dos viajaron por el cielo en completa armonía ella admiraba veneraba adoraba al pájaro pero entonces pensó tal vez quiera conocer algunas montañas distantes y la mujer tuvo miedo miedo de no volver a sentir nunca más aquello con otro pájaro y sintió envidia envidia de la capacidad de volar del pájaro y se sintió sola y pensó voy a poner una trampa la próxima vez que el pájaro venga no volverá a marcharse el pájaro que también estaba enamorado volvió al día siguiente cayó en la trampa y fue encerrado en la jaula todos los días ella miraba al pájaro allí estaba el objeto de su pasión y se lo enseñaba a sus amigas que comentaban eres una persona que lo tiene todo sin embargo empezó a producirse una extraña transformación como tenía al pájaro y ya no tenía que conquistarlo fue perdiendo el interés el pájaro sin poder volar ni expresar el sentido de su vida se fue consumiendo perdiendo el brillo se puso feo y ella ya no le prestaba atención excepto para alimentarlo y limpiar la jaula un buen día el pájaro murió ella se puso muy triste y no dejaba de pensar en él pero no recordaba la jaula recordaba sólo el día que lo había visto por primera vez volando contento entre las nubes si profundizase en sí misma descubriría que aquello que la emocionaba tanto del pájaro era su libertad la energía de las alas en movimiento no su cuerpo físico sin el pájaro su vida también perdió sentido y la muerte vino a llamar a su puerta por qué has venido le preguntó a la muerte para que puedas volar de nuevo con él por el cielo respondió la muerte si lo hubieses dejado partir y volver siempre lo admirarías y lo amarías todavía más sin embargo ahora necesitas de mí para poder encontrarlo de nuevo empezó el día haciendo algo que había ensayado durante todos aquellos meses entrando en una agencia de viajes y comprando un pasaje para Brasil en la fecha marcada en su calendario ahora ya sólo le quedaban otras dos semanas en Europa a partir de aquel momento Genevieve sería el rostro de un hombre que amó y que la había amado la rue de Bern sería un nombre homenaje a la capital de Suiza recordaría su habitación el lago la lengua francesa las locuras que una chica de 23 años su cumpleaños había sido la víspera es capaz de hacer hasta que entiende que hay un límite no enjaularía al pájaro ni le pediría que la acompañase a Brasil él era lo único verdaderamente puro que le había sucedido un pájaro como ese tiene que ser libre alimentarse de la nostalgia del tiempo en que voló junto a alguien y ella también era un pájaro tener a Ralph Hart a su lado sería recordar para siempre los días del Copacabana y eso era su pasado no su futuro decidió que diría adiós sólo una vez cuando llegase el momento de partir no iba a sufrir cada vez que recordase pronto ya no estaré aquí por tanto engañó a su corazón y caminó por Genevieve aquella mañana como si siempre hubiese paseado por aquellas calles la colina el camino de Santiago el puente de Montblanc los bares que acostumbraba a frecuentar observó el vuelo de las gaviotas en el río a los comerciantes que recogían los puestos a la gente que salía de su oficina para comer el color y el gusto de la manzana que estaba comiendo los aviones que aterrizaban a distancia el arco iris en la columna de agua que surgía en mitad del lago la alegría tímida y escondida de todos los que pasaban por ella las miradas de deseo las miradas sin excepción las miradas había vivido casi un año en una ciudad pequeña como otras tantas ciudades pequeñas del mundo pero que de no ser por la arquitectura peculiar y por el exceso de anuncios de bancos podría estar ubicada en el interior de Brasil había feria había mercado había amas de casa que regateaban el precio había estudiantes que habían dejado las clases antes de la hora quizá con alguna disculpa sobre un padre o una madre enfermos y ahora paseaban y se besaban a orillas del río había gente que se sentía en casa y gente que se sentía extranjera había periódicos que hablaban de escándalos y respetables revistas para hombres de negocios a los que por cierto solo se los veía leyendo periódicos sobre escándalos fue hasta la biblioteca a devolver el manual sobre administración de haciendas no había entendido nada pero ese libro le había recordado en momentos en los que pensaba haber perdido el control de sí misma y de su destino cuál era el objetivo de su vida había sido un compañero silencioso con su tapa amarilla sin dibujos una serie de gráficos pero sobre todo un faro en las oscuras noches de las semanas más recientes siempre haciendo planes para el futuro y viéndose siempre sorprendida por el presente se decía a sí misma pensaba en cómo se había descubierto a sí misma a través de la independencia de la desesperación del amor del dolor para luego encontrarse de nuevo con el amor y le gustaría que las cosas se detuviesen allí lo más curioso de todo es que mientras algunas de sus compañeras de trabajo hablaban de las virtudes y del éxtasis al estar con ciertos hombres en la cama ella jamás se había descubierto mejor o peor a través del sexo no había resuelto su problema era incapaz de tener un orgasmo con la penetración y había vulgarizado tanto el acto sexual que tal vez ya nunca llegaría a encontrar en ese abrazo del reencuentro como ralph lo llamaba el fuego y la alegría que buscaba o tal vez como acostumbraba a pensar de vez en cuando sin amor era imposible obtener placer en la cama como decían las madres los padres los libros románticos la bibliotecaria normalmente seria y su única amiga aunque jamás lo hubiese dicho estaba de buen humor la atendió a la hora de la comida y la invitó a compartir un sándwich con ella maría se lo agradeció pero dijo que acababa de comer has tardado mucho en leerlo no he entendido nada recuerdas lo que me pediste una vez no no lo recordaba pero después de ver la sonrisa maliciosa de la bibliotecaria imaginó de qué se trataba sexo sabes desde que viniste aquí buscando ese tipo de cosas decidí hacer un inventario de lo que teníamos no era mucho y como tenemos que educar a nuestra juventud encargué algunos así no tienen que aprender de la peor manera posible con prostitutas por ejemplo la bibliotecaria señaló una pila de libros en una esquina todos cuidadosamente forrados con un papel pardo todavía no he tenido tiempo de clasificarlos pero les he echado un vistazo y me ha horrorizado lo que he descubierto bien ya se imaginaba lo que ella iba a decir posturas incómodas sadomasoquismo y cosas de ese tipo mejor decirle que tenía que volver al trabajo no sabía si le había dicho que trabajaba en un banco o en una tienda las mentiras daban mucho trabajo ella siempre se olvidaba le dio las gracias e hizo ademán de salir pero ella comentó tú también te ibas a horrorizar por ejemplo sabías que el clítoris es una invención reciente invención reciente esa misma semana alguien había tocado el suyo como si siempre hubiese estado allí y como si aquellas manos conociesen bien el terreno que estaban explorando a pesar de la completa oscuridad fue oficialmente aceptado en 1559 después de que un médico Realdo Columbo publicase un libro llamado de re anatómica durante 1500 años de la era cristiana fue oficialmente ignorado Columbo lo describe en su libro como algo bonito y útil te lo puedes creer las dos se rieron dos años después en 1561 otro médico Gabriel Falopio dijo que el descubrimiento había sido suyo tú fíjate dos hombres italianos claro que entienden del asunto discutiendo sobre quién había introducido oficialmente el clítoris en la historia del mundo aquella conversación era interesante pero María no quería pensar en el asunto sobre todo porque sentía de nuevo el líquido escurriendo y el sexo poniéndose húmido sólo con acordarse de las caricias de las vendas de las manos que paseaban por su cuerpo no no estaba muerta para el sexo aquel hombre la había rescatado de alguna manera qué bueno era seguir viva la bibliotecaria sin embargo estaba entusiasmada incluso después de descubierto siguió sin ser respetado dijo ella dando la impresión de que se había vuelto una experta en clitoriología como se llame esa ciencia las mutilaciones que leemos hoy en los periódicos donde ciertas tribus de áfrica todavía le niegan a la mujer el derecho al placer no son ninguna novedad aquí mismo en europa en el siglo 19 todavía se hacían operaciones para eliminarlo creyendo que en aquella pequeña e insignificante parte de la anatomía femenina estaban todas las fuentes de la histeria la epilepsia la tendencia al adulterio y la incapacidad de tener hijos maría le tendió la mano para despedirse pero la bibliotecaria no daba señales de cansancio peor todavía nuestro querido freud el descubridor del psicoanálisis decía que el orgasmo femenino en una mujer normal debe pasar del clítoris a la vagina sus más fieles seguidores desarrollando esta tesis pasaron a afirmar que el hecho de mantener el placer sexual concentrado en el clítoris era una señal de infantilismo o lo que es peor de bisexualidad y sin embargo como todas nosotras sabemos es muy fácil tener un orgasmo solo con la penetración está bien ser poseída por un hombre pero el placer está en ese garbancito descubierto por un italiano distraída maría reconoció que tenía el problema diagnosticado por freud todavía era infantil su orgasmo no había pasado a su vagina o estaba equivocado freud y el punto g que crees sabe usted dónde está la mujer se puso colorada tosió pero tuvo valor para responder al entrar en el primer piso ventana al fondo genial había descrito la vagina como un edificio tal vez hubiese leído aquella explicación en un libro para chicas al llamar a la puerta y entrar descubrirás todo un universo dentro del propio cuerpo siempre que se masturbaba prefería más el punto g que el clítoris ya que éste le daba una cierta aflicción un placer mezclado con agonía algo angustioso iba siempre al primer piso ventana del fondo viendo que la mujer no iba a parar de hablar tal vez acabase de descubrir en ella una cómplice de su propia sexualidad perdida dijo adiós con la mano salió e intentó seguir concentrándose en cualquier tontería porque no era el día adecuado para pensar en despedidas clítoris virginidad recuperada ni en el punto g prestó atención a los ruidos campanas que sonaban perros ladrando el tranvía chirriando en las vías los pasos la respiración los letreros que ofrecían de todo ya no tenía más ganas de volver al copacabana pero aún así sentía la obligación de llevar su trabajo hasta el final aunque desconociese la verdadera razón al fin y al cabo ya había conseguido ahorrar lo suficiente durante aquella tarde podía hacer algunas compras hablar con un director de banco que era cliente suyo pero que había prometido ayudarla con su economía tomar un café y mandar por correo alguna ropa que no iba a caber en su equipaje extraño estaba un poco triste no conseguía entenderlo tal vez porque aún faltaban dos semanas tenía que pasar el tiempo mirar la ciudad con otros ojos alegrándose por haber vivido todo aquello llegó a un cruce que ya había atravesado cientos de veces desde allí podía ver el lago la columna de agua y en medio del jardín que se extendía desde el otro lado de la calzada el hermoso reloj de flores uno de los símbolos de la ciudad y él no la dejaba mentir porque de repente el tiempo el mundo se quedó inmóvil qué historia era aquella de la virginidad recién recuperada en la que pensaba desde que se había levantado el mundo parecía congelado aquel segundo no pasaba nunca ella estaba ante algo muy serio y muy importante en su vida no podía olvidarlo no podía hacer como con sus sueños nocturnos siempre prometía anotarlos y nunca se acordaba no pienses en nada el mundo se ha detenido qué está sucediendo basta el pájaro la bella historia del pájaro que acababa de escribir era sobre ralph hart no era sobre ella misma punto final eran las 11 11 horas de la mañana y ella paraba en aquel momento era una extranjera en su propio cuerpo estaba redescubriendo la virginidad recién recuperada pero su renacer era tan frágil que si seguía allí estaría perdida para siempre había probado el cielo tal vez el infierno seguro pero la aventura llegaba al final no podía esperar dos semanas diez días una semana tenía que marcharse corriendo porque al ver aquel reloj lleno de flores con turistas sacando fotografías y niños jugando alrededor acababa de descubrir el motivo de su tristeza y el motivo era el siguiente no quería volver y la razón no era Ralph Hart ni Suiza ni la aventura la verdadera razón era demasiado simple dinero dinero un trozo de papel especial pintado con colores sobrios que todo todo el mundo decía que valía algo y ella lo creía todos lo creían hasta el momento en que fuese con una montaña de aquel papel a un banco un respetable tradicional discretísimo banco suizo y pidiese ¿puedo comprar algunas horas de vida? no señora no vendemos de eso solo compramos María despertó de su delirio por el frenazo de un coche la queja de un motorista y un viejecito sonriente que hablaba inglés y que le pedía que retrocediese el semáforo estaba rojo para los peatones bien creo que he descubierto algo que todo el mundo debe saber pero no lo sabían miró a su alrededor gente andando cabizbaja corriendo para ir al trabajo a clase a una agencia de trabajo a la Ruth de Bern diciendo continuamente puedo esperar un poco más tengo un sueño pero no tiene que ser vivido hoy porque tengo que ganar dinero claro su empleo estaba mal visto pero en el fondo solo se trataba de vender su tiempo como todo el mundo hacer cosas que no le gustaban como todo el mundo aguantar a gente insoportable como todo el mundo entregar su precioso cuerpo y su preciosa alma en nombre de un futuro que nunca llegaba como todo el mundo decir que todavía no tenía lo suficiente como todo el mundo aguardar solo un poquito más como todo el mundo esperar un poco más ganar algo más posponer sus sueños de momento estaba muy ocupada tenía una oportunidad ante sí clientes que la esperaban que eran fieles que podían llegar a pagar desde 350 hasta mil francos por noche y por primera vez en su vida a pesar de todas las cosas buenas que podía comprar con el dinero que ganase quién sabe solo un año más ella decidió consciente lúcida y a propósito dejar pasar una oportunidad maría esperó que el semáforo se pusiese en verde cruzó la calle se detuvo delante del reloj de flores pensó en ralph sintió de nuevo su mirada de deseo en la noche en la que ella había bajado parte de su vestido sintió sus manos tocándole los senos el sexo la cara se sintió húmeda miró la inmensa columna de agua a distancia y sin tener que tocar ni una sola parte de su cuerpo tuvo un orgasmo allí delante de todo el mundo nadie lo notó todos estaban muy muy ocupados nia la única de sus colegas con la que tenía una relación parecida a lo que se podría llamar amistad la llamó en cuanto entró estaba sentada con un oriental y los dos se reían mira esto le dijo a maría mira lo que quiere que haga con él el oriental poniendo una mirada cómplice y manteniendo la sonrisa en los labios abrió la tapa de una especie de caja de puros desde lejos milana alargó el ojo para ver que no se trataba de jeringas ni de drogas no era simplemente aquella cosa que ni él entendía bien cómo funcionaba pero no era nada especial parece del siglo pasado dijo maría es del siglo pasado afirmó el oriental indignado con la ignorancia del comentario esto tiene más de 100 años y me ha costado una fortuna lo que maría veía era una serie de válvulas una manivela circuitos eléctricos pequeños contactos de metal pilas parecía el interior de un antiguo aparato de radio del que salían dos hilos en cuyos extremos había unos pequeños bastoncillos de cristal del tamaño de un dedo nada que pudiese costar una fortuna cómo funciona a ni no le gustó la pregunta de maría aunque confiaba en la brasileña la gente cambia de un momento a otro y podía estar echándole el ojo a su cliente ya me lo ha explicado es la violet wand y volviéndose hacia el oriental le sugirió que saliesen porque había decidido aceptar la invitación pero él parecía entusiasmado con el interés que despertaba su jueguecito hacia el año 1900 cuando las primeras pilas empezaron a circular por el mercado la medicina tradicional comenzó a hacer experimentos con electricidad para ver si curaba enfermedades mentales o la histeria también se utilizó para combatir las espinillas y para estimular la vitalidad de la piel ves estos dos extremos se ponían aquí señaló sus sienes y la batería provocaba la misma descarga estática que cuando el aire está muy seco aquello era algo que jamás sucedía en Brasil pero en Suiza era muy común María lo descubrió un día cuando al abrir la puerta de un taxi oyó un chasquido y recibió una descarga pensó que era un problema del coche y se quejó dijo que no iba a pagar la carrera y el chofer casi la agredió llamándola ignorante él tenía razón no era el coche sino el aire seco después de varias descargas empezó a tener miedo de tocar cualquier cosa metálica hasta que descubrió en un supermercado una pulsera que descargaba la electricidad acumulada en el cuerpo María se volvió hacia el oriental pero eso es extremadamente desagradable Nia se impacientaba cada vez más con los comentarios de María para evitar futuros conflictos con su única posible amiga mantenía el brazo en torno al hombro del hombre de modo que no hubiese la menor duda de a quién pertenecía depende de dónde lo apliques el oriental rió alto giró la pequeña manivela y los dos bastoncillos se pusieron de color violeta con un movimiento rápido él los apoyó sobre las dos mujeres hubo un chasquido pero la descarga parecía más una especie de picor que de dolor Milán se acercó por favor no use eso aquí el hombre volvió a colocar los bastoncillos en la caja la filipina aprovechó la oportunidad y sugirió que fuesen ya al hotel el oriental pareció un poco decepcionado la recién llegada estaba mucho más interesada en la Violet One que la mujer que ahora lo invitaba a salir se puso el abrigo y guardó la caja en un maletín de cuero al tiempo que comentaba hoy en día se fabrican de nuevo se ha puesto de moda entre las personas que buscan placeres especiales pero este que acabas de ver solo se puede encontrar en raras colecciones médicas museos y anticuarios milán y maría se quedaron callados sin saber qué decir habías visto eso antes de ese tipo no debe de costar una fortuna pero ese hombre es un alto ejecutivo de una compañía petrolífera he visto otros modernos y qué hacen lo ponen en el cuerpo y le piden a ella que gire la manivela reciben la descarga dentro y no pueden hacerlo solos cualquier cosa que tenga que ver con el sexo puedes hacerla solo pero es mejor que sigan creyendo que tiene más gracia cuando están con otra persona o mi bar iría a la ruina y tú tendrías que trabajar en una tienda de verduras hablando de eso tu cliente especial ha dicho que vendrá esta noche por favor rechaza cualquier invitación la rechazaré incluso la suya porque solo he venido a despedirme me marcho milán pareció no acusar el golpe es por el pintor no por el copacabana hay un límite y llegué a él esta mañana mientras miraba aquel reloj de flores cerca del lago cuál es el límite el precio de una hacienda en el interior de brasil sé que puedo ganar más trabajar un año más qué más da no pues yo sé la diferencia estaría para siempre en esa trampa como estás tú y como están los clientes los ejecutivos los auxiliares de vuelo los cazatalentos los ejecutivos de discográficas los muchos hombres que he conocido a quienes vendí mi tiempo que no me pueden revender si me quedo un día más me quedo un año más y si me quedo un año más no saldré nunca milán hizo un discreto gesto afirmativo como si entendiese y estuviese de acuerdo con todo aunque no pudiese decir nada porque podía contagiar a todas las chicas que trabajaban para él pero era un buen hombre y aunque no le hubiese dado su bendición tampoco intentó convencer a la brasileña de que estaba actuando equivocadamente le dio las gracias pidió algo una copa de champán no soportaba más el cóctel de frutas ahora podía beber no estaba de servicio milán le dijo que lo llamase si necesitaba algo que siempre sería bienvenida quiso pagar la copa él dijo que corría por cuenta de la casa ella aceptó le había dado a aquella casa mucho más que una copa del diario de María al volver a casa ya no me acuerdo de cuándo fue pero uno de estos domingos decidí entrar en una iglesia para asistir a misa después de mucho tiempo esperando me di cuenta de que estaba en el lugar equivocado era un templo protestante iba a salir pero el pastor comenzó el sermón creí que no sería delicado levantarme y eso fue una bendición porque aquel día oí cosas que necesitaba mucho oír el pastor dijo algo como en todas las lenguas del mundo hay un mismo dicho ojos que no ven corazón que no siente pues yo afirmo que no hay nada más falso que eso cuanto más lejos más cerca del corazón están los sentimientos que intentamos sofocar y olvidar si estamos en el exilio queremos guardar cada pequeño recuerdo de nuestras raíces si estamos lejos de la persona amada cada persona que pasa por la calle nos hace recordarla los evangelios y todos los textos sagrados de todas las religiones fueron escritos en el exilio en busca de la comprensión de Dios de la fe que movía los pueblos adelante de la peregrinación de las almas errantes por la faz de la tierra no lo sabían nuestros antepasados y tampoco nosotros sabremos lo que la divinidad espera de nuestras vidas y en ese momento cuando se escriben los libros se pintan los cuadros porque no queremos o no podemos olvidar quienes somos al final del culto fui hasta él y le di las gracias le dije que era una extranjera en una tierra extranjera y le agradecí que me recordase que lo que los ojos no ven el corazón lo siente y por haber sentido tanto hoy me voy cogió las dos maletas y las puso encima de la cama siempre habían estado allí esperando el día en que todo llegara al final imaginaba que las llenaría de regalos vestidos nuevos fotos en la nieve y en las grandes capitales europeas recuerdos de un tiempo feliz en el que había conocido el país más seguro y generoso del mundo tenía algunos vestidos nuevos era verdad y algunas fotos en la nieve que había caído un día en genevieve pero aparte de eso nada más era como había imaginado había llegado con el sueño de ganar mucho dinero aprender sobre la vida y sobre quién era comprar una hacienda para sus padres encontrar un marido y traer a la familia a conocer el lugar en el que vivía volvía con el dinero justo para realizar un sueño sin haber visitado las montañas y lo que era peor ahora era una extraña para sí misma pero estaba contenta porque había llegado el momento de terminar con todo aquello poca gente en el mundo lo sabe había vivido sólo cuatro aventuras ser bailarina en un cabaret aprender francés trabajar como prostituta y amar perdidamente a un hombre cuánta gente puede vanagloriarse de tantas emociones en un año era feliz aparte de la tristeza y esa tristeza tenía un nombre no se llamaba prostitución ni suiza ni dinero sino Ralph Hart aunque jamás lo hubiera conocido en el fondo de su corazón le gustaría haberse casado con él el hombre que ahora la esperaba en una iglesia listo para llevarla a conocer a sus amigos su pintura su mundo pensó en faltar a la cita y hospedarse en un hotel cerca del aeropuerto ya que el vuelo salía a la mañana siguiente a partir de ese entonces cada minuto pasado a su lado sería un año de su sufrimiento en el futuro por todo aquello que ella podría haber dicho y no diría por los recuerdos de su mano de su voz de su apoyo de sus historias abrió de nuevo la maleta sacó el pequeño vagón eléctrico que él le había regalado la primera noche en su apartamento lo contempló durante algunos minutos y lo tiró a la basura aquel tren no merecía conocer Brasil había sido inútil e injusto con el niño que siempre lo había deseado no no iría a la iglesia tal vez él le preguntase algo y si contestaba la verdad me marcho él le pediría que se quedase se lo prometería todo para no perderla en aquel momento le declararía su amor ya demostrado en todo el tiempo que habían pasado juntos pero habían aprendido a convivir en libertad y ninguna otra relación saldría bien tal vez ese fuese el único motivo por el cual se amaban porque sabían que no necesitaban el uno al otro los hombres siempre se asustan cuando una mujer dice quiero aprender de ti y a María le gustaría llevarse consigo la imagen de un Ralph Hart apasionado entregado dispuesto a hacer cualquier cosa por ella todavía tenía tiempo de decidir si iba o no a la cita de momento tenía que concentrarse en cosas más prácticas miró todo lo que había dejado fuera de las maletas no sabía dónde meterlo decidió que el dueño del inmueble tomaría la decisión cuando entrase en el apartamento y encontrase los electrodomésticos en la cocina los cuadros comprados en un mercado de segunda mano las toallas y la ropa de cama no podría llevarse nada de eso a Brasil ni aunque sus padres lo necesitasen más que cualquier mendigo suizo le recordarían siempre todo en lo que se había aventurado salió fue hasta el banco y solicitó retirar todo el dinero que tenía allí depositado el director que ya había frecuentado su cama dijo que era una mala idea que aquellos francos podrían seguir rindiendo y que ella recibiría los intereses en Brasil además en caso de que se lo robasen serían muchos meses de trabajo perdido María dudó por un momento creyendo como siempre creía que querían ayudarla de verdad pero después de reflexionar un poco concluyó que el objetivo de aquel dinero no era convertirse en más papel sino en una hacienda una casa para sus padres algún ganado y mucho más trabajo retiró cada céntimo lo metió en una pequeña bolsa que había comprado para la ocasión y se la ató a la cintura por debajo de la ropa fue hasta la agencia de viajes rezando para tener el coraje de seguir adelante cuando quiso cambiar su pasaje le dijeron que el vuelo del día siguiente hacía escala en París para hacer transbordo no tenía importancia lo que necesitaba era estar lejos de allí antes de que pudiese pensarlo dos veces fue hasta uno de los puentes compró un helado aunque ya empezaba a hacer frío de nuevo y miró Genevieve entonces todo le pareció diferente como si hubiese acabado de llegar y tuviese que ir a los museos a los monumentos históricos a los bares y restaurantes de moda es gracioso cuando se vive en una ciudad siempre se deja para después conocerla y generalmente se termina por no conocerla nunca pensó en ponerse contenta porque volvía a su tierra pero no lo consiguió pensó entonces en ponerse triste por dejar una ciudad que la había tratado tan bien y tampoco lo consiguió lo único que pudo hacer fue derramar algunas lágrimas con miedo de sí misma una chica inteligente que lo tenía todo para tener éxito pero que generalmente tomaba decisiones equivocadas deseo que esta vez estuviese haciendo lo correcto la iglesia estaba completamente vacía cuando ella entró y pudo contemplar en silencio los bonitos vitrales iluminados por la luz del exterior la luz de un día lavado por la tempestad de la noche anterior ante ella un altar y una cruz vacía no estaba ante un instrumento de tortura con un hombre ensangrentado al borde de la muerte sino ante un símbolo de resurrección donde el instrumento de suplicio perdía todo su significado su terror su importancia se acordó del látigo la noche de las tormentas era la misma cosa dios mío en qué estoy pensando también se puso contenta porque no vio ninguna imagen de santo sufriendo con marcas de sangre y heridas abiertas aquel era simplemente un lugar donde los hombres se reunían para adorar algo que no eran capaces de comprender se detuvo delante del sagrario donde se guardaba el cuerpo de un jesús en el que ella todavía creía aunque hiciese mucho tiempo que no pensaba en él se arrodilló y prometió a dios a la virgen a jesús y a todos los santos que pasase lo que pasase durante aquel día jamás cambiaría de idea que se marcharía de cualquier manera hizo esta promesa porque conocía bien las trampas del amor y cómo son capaces de transformar la voluntad de una mujer poco después María sintió la mano que le tocaba en el hombro e inclinó su rostro para que tocase la mano ¿cómo estás? bien dijo la voz sin ninguna angustia muy bien vamos a tomar nuestro café salieron de la mano como si fuesen dos enamorados que se encontraban después de mucho tiempo se besaron en público algunas personas los miraban escandalizados ambos sonreían por el malestar que estaban causando y por los deseos que despertaban con el escándalo porque sabían que en realidad ellos querían hacer lo mismo el escándalo era sólo eso entraron en un café igual que todos los demás pero que aquella tarde era diferente porque ellos dos estaban allí y se amaban hablaron sobre Gennedy las dificultades de la lengua francesa los vitrales de la iglesia los males del tabaco ya que ambos fumaban y no tenían la menor intención de dejar el vicio maría quiso pagar el café y él aceptó fueron a la exposición ella conoció su mundo artistas ricos que parecían aún más ricos millonarios que parecían pobres gente que preguntaba cosas sobre las cuales jamás había oído hablar le gustó a todos elogiaron su manera de hablar francés le hicieron preguntas sobre el carnaval el fútbol la música de su país educados amables simpáticos encantadores al salir él le dijo que iría a la discoteca aquella noche a verla ella le pidió que no lo hiciese que tenía la noche libre y que le gustaría invitarlo a cenar él aceptó se despidieron quedaron en verse en casa de él para cenar en un simpático restaurante en la pequeña plaza de Cologne por donde siempre pasaban en taxi pero ella jamás le había pedido que se detuviesen para conocer el sitio entonces María se acordó de su única amiga y decidió ir hasta la biblioteca para decirle que no volvería más estuvo atrapada en el tráfico durante un rato que parecía una eternidad hasta que los kurdos terminasen de manifestarse otra vez y los coches pudiesen volver a circular normalmente pero ahora era de nuevo dueña de su tiempo eso no tenía importancia llegó cuando la biblioteca estaba a punto de cerrar puede que sea demasiado íntimo pero no tengo ninguna amiga a quien confiar ciertas cosas dijo la bibliotecaria en cuanto María entró aquella mujer no tenía amigas después de vivir toda su vida en el mismo lugar estar con gente durante el día acaso no tenía a nadie con quien hablar en fin descubría a alguien como ella o mejor dicho a alguien como todo el mundo he estado pensando en lo que leí sobre el clítoris no acaso no podía pensar en otra cosa y vi que aunque hubiese sentido siempre mucho placer durante las relaciones con mi marido me costaba mucho tener un orgasmo ¿crees que eso es normal? ¿cree usted que es normal que los kurdos se manifiesten todos los días? ¿que las mujeres enamoradas huyan de su príncipe encantado? ¿que la gente sueñe con haciendas en vez de pensar en el amor? ¿hombres y mujeres que vende su tiempo sin poder volver a comprarlo? y sin embargo todo eso sucede así que no importa lo que yo crea o deje de creer es siempre normal todo aquello que vaya contra la naturaleza contra nuestros deseos más íntimos todo eso es normal a nuestros ojos aunque parezca una aberración a los ojos de Dios buscamos nuestro infierno llevamos milenios construyéndolo y después de mucho esfuerzo ahora podemos vivir de la peor manera posible miró a la mujer y por primera vez en todo aquel tiempo le preguntó su nombre solo conocía su nombre de casada se llamaba Heidi estaba casada hacía 30 años y jamás jamás se había cuestionado si era normal no tener un orgasmo durante la relación sexual con su marido no sé si debería haber leído todo eso tal vez fuese mejor vivir en la ignorancia creyendo que un marido fiel un apartamento con vistas al lago tres hijos y un empleo público era todo lo que una mujer podía soñar ahora desde que tú llegaste aquí y desde que leí el primer libro estoy muy preocupada por aquello en lo que he convertido mi vida será todo el mundo así le puedo garantizar que sí y María se sintió una joven sabia ante aquella mujer que le pedía consejos ¿te gustaría que entrase en detalles? María asintió con la cabeza está claro que todavía eres muy joven para entender de estas cosas pero justamente por eso me gustaría compartir un poco de mi vida para que no cometas los mismos errores que yo cometí pero el clítoris ¿por qué será que mi marido nunca le prestó atención? ¿creía que el orgasmo tiene un lugar en la vagina? y me costaba mucho pero mucho fingir algo que él imaginaba que yo debía sentir claro yo sentía placer pero un placer diferente solo cuando la fricción era en la parte superior ¿entiendes? sí y ahora he descubierto por qué está allí señaló un libro en su mesa cuyo título María no conseguía ver hay un grupo de nervios que van desde el clítoris hasta el punto G y que es predominante pero los hombres piensan que no que penetrarlo es todo ¿sabes qué es el punto G? hablamos de eso el otro día dijo María esta vez como la niña ingenua justo al entrar primer piso ventana al fondo claro claro los ojos de la bibliotecaria se iluminaron comprueba por ti misma cuántos de tus amigos te han oído hablar de eso ninguno qué absurdo pero así como el clítoris fue una invención de ese italiano el punto G es una conquista de nuestro siglo muy pronto ocupará todos los titulares y ya nadie podrá ignorarlo ¿te imaginas qué momento revolucionario estamos viviendo? María miró su reloj y Heidi se dio cuenta de que tenía que hablar deprisa enseñarle a aquella hermosa joven que las mujeres tenían todo el derecho de ser felices de realizarse de modo que la siguiente generación pudiese beneficiarse de todas esas extraordinarias conquistas científicas el doctor Freud no estaba de acuerdo porque no era mujer y como tenía el orgasmo en su pene creía que todas estábamos obligadas a sentir el placer en la vagina tenemos tenemos que volver al origen a aquello que siempre nos ha dado placer el clítoris y el punto g muy pocas mujeres consiguen tener una relación sexual satisfactoria de modo que si tienes dificultades para conseguir la alegría que mereces voy a sugerirte algo invierte la posición que se acueste tu pareja y tú ponte siempre encima tu clítoris golpeará con más fuerza su cuerpo y tú no él conseguirás el estímulo que necesitas mejor dicho el estímulo que mereces María sin embargo solo fingía no estar prestando atención a la conversación entonces no era solo ella no tenía ningún problema sexual era todo una cuestión de anatomía sintió ganas de besar a aquella mujer mientras un peso inmenso enorme salía de su corazón qué bien haberlo descubierto siendo joven todavía qué magnífico día estaba viviendo Heidi sonrió con un aire de cómplice ellos no lo saben pero nosotras también tenemos una erección el clítoris se pone erecto ellos debían de ser los hombres María se armó de valor ya que la conversación estaba tan íntima ha tenido alguna aventura fuera del matrimonio la bibliotecaria se sorprendió sus ojos emitieron una especie de fuego sagrado su piel se puso roja no sabía decir si de rabia o de vergüenza después de un rato la lucha entre contar o fingir terminó bastaba con cambiar de asunto volvamos a nuestra erección el clítoris se pone rígido lo sabías desde niña Heidi parecía desconcertada tal vez no hubiese prestado mucha atención a aquello aún así decidió continuar y al parecer si mueves el dedo en círculos alrededor de él incluso sin tocar su punta se puede sentir el placer de manera más intensa todavía aprende los hombres que respetan el cuerpo de una mujer enseguida se ponen a tocar la cima del clítoris sin saber que eso a veces puede ser doloroso ¿no estás de acuerdo? por eso ya desde la primera o segunda cita asume el control de la situación ponte encima decide cómo y dónde aplicar la presión aumenta y disminuye el ritmo según tu criterio además de eso una conversación franca es siempre necesaria según el libro que estoy leyendo ¿ha tenido usted una conversación franca con su marido? una vez más Heidi huyó de la pregunta directa diciendo que eran otros tiempos ahora estaba más interesada en compartir sus experiencias intelectuales procura ver tu clítoris como la aguja de un reloj y pídele a tu compañero que lo mueva entre las once y la una ¿comprendes? sí sabía de qué hablaba la mujer y no estaba muy de acuerdo aunque el libro tampoco estuviese lejos de la verdad pero en cuanto dijo reloj María miró el suyo comentó que había ido solo a despedirse pues su estancia allí había terminado la mujer pareció no escucharla ¿no quieres llevarte este libro sobre el clítoris? no gracias tengo que pensar en otras cosas ¿y no te vas a llevar nada nuevo? no vuelvo a mi país pero quería agradecerle al haberme tratado siempre con respeto y comprensión hasta otro día se dieron la mano y se desearon felicidad mutuamente Heidi esperó a que la chica saliese antes de perder el control y dar un puñetazo en la mesa ¿por qué no había aprovechado el momento para compartir algo que tal y como iban las cosas terminaría muriendo con ella? ya que la chica había tenido el coraje de preguntar si algún día había traicionado a su marido ¿por qué no responder ahora que estaba descubriendo un mundo nuevo en el que finalmente las mujeres aceptaban que era muy difícil tener un orgasmo vaginal? bueno eso no es importante el mundo no es solo sexo no era lo más importante del mundo pero era importante si miró a su alrededor gran parte de aquellos miles de libros que la rodeaban contaba una historia de amor siempre la misma historia alguien se enamora encuentra pierde y vuelve a encontrar otra vez almas que se comunican lugares distantes aventura sufrimiento preocupaciones y casi nunca alguien que dice mira querido entiende mejor el cuerpo de una mujer porque los libros no hablaban abiertamente de eso tal vez nadie estuviese realmente interesado porque el hombre iba a seguir buscando la novedad todavía era el troglodita cazador que seguía el instinto reproductor de la raza humana y la mujer por su experiencia personal las ganas de tener un buen orgasmo con su compañero solo duraban los primeros años después la frecuencia disminuía y ninguna mujer hablaba de eso porque creía que solo le sucedía a ella y mentía fingiendo que ya no aguantaba el deseo irrefrenable de su marido y al mentir hacía que todas las demás se preocupasen luego se dedicaban a pensar en algo diferente los hijos la cocina los horarios la limpieza de la casa las cuentas que pagar la tolerancia con las escapadas del marido viajes durante las vacaciones en los que se preocupaban más por los hijos que por sí mismos la complicidad o incluso el amor pero nada de sexo debería haber sido más abierta con la joven brasileña que le parecía una chica inocente con edad para ser su hija y todavía incapaz de comprender bien bien el mundo una emigrante viviendo lejos de su tierra dándolo todo en un trabajo sin gracia esperando a un hombre con el que pudiese casarse fingir algunos orgasmos encontrar la seguridad reproducir esa misteriosa raza humana y después olvidar esas cosas llamadas orgasmos clítoris punto g recién descubierto en el siglo veinte ser una buena esposa una buena madre cuidar que nada faltase en casa masturbarse a escondidas de vez en cuando pensando en el hombre que se había cruzado con ella en la calle y había mirado con deseo mantener las apariencias porque estará el mundo tan preocupado por las apariencias pero eso no había respondido a la pregunta ¿ha tenido alguna aventura fuera del matrimonio? esas cosas mueren con uno pensó su marido siempre había sido el hombre de su vida aunque el sexo fuese cosa del pasado remoto era un excelente compañero honesto generoso con buen humor luchaba para sustentar a la familia y procuraba hacer felices a todos aquellos que estaban bajo su responsabilidad el hombre ideal con el que todas las mujeres sueñan y justamente por eso se sentía tan mal al pensar que un día había deseado y había estado con otro hombre recordaba cómo lo había conocido volvía de la pequeña ciudad de Davos en las montañas cuando una avalancha de nieve interrumpió durante algunas horas la circulación de los trenes telefonó para que nadie se preocupase compró algunas revistas y se preparó para una larga espera en la estación fue entonces cuando vio a un hombre a su lado con una mochila y un saco de dormir tenía el pelo gris la piel quemada por el sol era el único que no parecía estar preocupado por el retraso al contrario sonreía y miraba a su alrededor buscando a alguien con quien charlar heidi abrió una de las revistas pero a vida misteriosa sus ojos se cruzaron rápidamente con los de él y no consiguió desviarlos lo bastante rápido como para evitar que se acercase antes de que ella pudiese educadamente decir que realmente tenía que terminar un artículo importante él empezó a hablar dijo que era escritor que volvía de una reunión en la ciudad y que el retraso de los trenes lo haría perder el avión a su país al llegar a Geneva podría ayudarlo a encontrar un hotel Heidi lo miraba como alguien podía estar de tan buen humor después de perder un vuelo y tener que esperar en una incómoda estación de tren hasta que las cosas se resolvieran pero el hombre empezó a hablar como si fuesen viejos amigos habló de sus viajes del misterio de la creación literaria y para su espanto y horror sobre todas las mujeres que había amado y encontrado a lo largo de su vida Heidi simplemente decía que sí con la cabeza y él continuaba alguna que otra vez se disculpaba por hablar mucho y le pedía que le hablase un poco de sí misma pero todo lo que se le ocurría decir era soy una persona común sin nada de extraordinario de repente ella se vio deseando que el tren no llegase nunca aquella conversación era muy interesante estaba descubriendo cosas que sólo habían entrado en su mundo a través de las novelas de ficción y como jamás volvería a verlo se armó de valor más tarde no sabría explicar por qué y comenzó a hacerle preguntas sobre temas que le interesaban pasaba por una época difícil en su matrimonio su marido reclamaba mucho su presencia y Heidi quiso saber qué podía hacerlo feliz él le dio algunas explicaciones interesantes le contó una historia pero no parecía muy contento al tener que hablar del marido eres una mujer muy interesante dijo usando una frase que hacía muchos años que ella no oía Heidi no supo cómo reaccionar él notó el bochorno y enseguida se puso a hablar sobre desiertos ciudades perdidas y mujeres cubiertas con un velo o con la cintura desnuda guerreros piratas y sabios el tren llegó se sentaron uno al lado del otro y ahora ella ya no era la mujer casada con una casa junto al lago tres hijos que criar sino una aventurera que llegaba a geniva por primera vez miraba las montañas el río y se sentía contenta por estar con un hombre que quería llevársela a la cama porque los hombres sólo piensan en eso que hacía lo posible para impresionarla pensó en cuántos hombres habían sentido lo mismo y jamás le había dado ninguna oportunidad pero aquella mañana el mundo había cambiado era una adolescente de treinta y ocho años que asistía deslumbrada a las tentativas de seducirla era lo mejor del mundo en el otoño prematuro de su vida cuando pensaba que ya tenía todo lo que podía desear aparecía aquel hombre en la estación de tren y entraba sin pedir permiso se apearon en geniva ella le indicó un hotel modesto había insistido él porque deseaba partir aquella mañana y no estaba prevenido para un día más en la carísima suiza le pidió que lo acompañase hasta la habitación para ver si todo estaba en orden heidi heidi sabía lo que le esperaba pero aún así aceptó la proposición cerraron la puerta se besaron con violencia y deseo él le arrancó la ropa y dios mío conocía el cuerpo de una mujer porque había conocido el sufrimiento y la frustración de muchas hicieron el amor toda la tarde pero al llegar la noche el encanto se disipó y ella dijo la frase que no le gustaría haber pronunciado jamás tengo que volver mi marido me espera él encendió un cigarrillo permanecieron en silencio algunos minutos y ninguno de los dos dijo adiós heidi se levantó y salió sin mirar atrás sabiendo que no importaba lo que dijesen ninguna palabra o frase tendría sentido nunca más volvería a verlo pero en el otoño de su desesperanza durante algunas horas había dejado de ser la esposa fiel el ama de casa la madre amorosa la funcionaria ejemplar la amiga constante y había vuelto a ser simplemente mujer qué pena que no le conté esto a la chica se dijo en cualquier caso ella no habría entendido nada todavía vive en un mundo en el que la gente es fiel y las promesas de amor son eternas del diario de maría no sé qué pensó cuando abrió la puerta aquella noche y me vio con dos maletas no te asustes comenté enseguida no me estoy mudando aquí vamos a cenar me ayudó sin ningún comentario a meter mi equipaje dentro enseguida antes de decir qué es eso o qué alegría que hayas venido simplemente me agarró y comenzó a besarme a tocar mi cuerpo mis senos mi sexo como si hubiese esperado mucho tiempo y ahora presintiese que tal vez el momento no iba a llegar nunca me quitó el abrigo el vestido me dejó desnuda y fue allí en el recibidor de la entrada sin ningún ritual ni preparación incluso sin tiempo para decir lo que estaría bien o mal con el viento frío entrando por la rendija de la puerta donde hicimos el amor por primera vez pensé que tal vez fuese mejor decirle que parase que buscásemos un lugar más cómodo que tuviésemos tiempo de explorar el inmenso mundo de nuestra sensualidad pero al mismo tiempo yo lo quería dentro de mí porque era el hombre que yo nunca había poseído y que jamás poseería por eso podía amarlo con toda mi energía tener por lo menos durante una noche aquello que jamás había tenido antes y que posiblemente nunca tendría después me acostó en el suelo entró dentro de mí antes de que yo estuviese completamente mojada pero no el dolor no me molestó al contrario me gustó que fuese así porque debía entender que yo era suya y que no tenía que pedir permiso no estaba allí para enseñarle nada más ni para mostrarle cómo mi sensibilidad era mejor o más intensa que la de las demás mujeres sino para decirle que sí que era bienvenido que yo también lo estaba esperando que me alegraba mucho su total falta de respeto a las reglas que habíamos creado entre nosotros y que ahora exigía que sólo nuestros instintos macho y hembra nos guiasen estábamos en la postura más convencional posible yo debajo con las piernas abiertas y él encima entrando y saliendo mientras yo lo miraba sin ganas de fingir ni de gemir ni de nada simplemente queriendo mantener los ojos abiertos y procurar recordar cada segundo ver su rostro transformándose sus manos que agarraban mi cabello su boca que me mordía me besaba nada de preliminares de caricias de preparaciones de sofisticaciones simplemente él dentro de mí y yo en su alma entraba y salía aumentaba y disminuía el ritmo a veces paraba para mirarme también pero no preguntaba si me estaba gustando porque sabía que esa era la única manera de que nuestras almas se comunicasen en aquel momento el ritmo aumentó y yo sabía que los 11 minutos estaban estaban llegando a su fin quería que continuasen para siempre porque era tan bueno oh dios mío qué bueno era ser poseída y no poseer todo con los ojos muy abiertos y yo noté cuando ya no veíamos bien que parecía que nos íbamos a otra dimensión donde yo era la gran madre el universo la mujer amada la prostituta sagrada de los antiguos rituales de la que él me había hablado con un vaso de vino y una chimenea encendida sentí que su orgasmo llegaba y sus brazos sujetaron los míos con fuerza los movimientos aumentaron de intensidad y entonces él gritó no gimió no apretó los dientes sino que gritó chilló bramó como un animal por el fondo de mi cabeza pasó rápidamente el pensamiento de que los vecinos tal vez llamasen a la policía pero eso no tenía importancia y yo sentí un inmenso placer porque era así desde el inicio de los tiempos cuando el primer hombre encontró a la primera mujer e hicieron el amor por primera vez gritaron después su cuerpo se derrumbó sobre mí y no sé cuánto tiempo permanecimos abrazados el uno al otro yo acaricié su pelo como sólo lo había hecho la noche en que nos encerramos en la oscuridad del hotel noté cómo su corazón disparado volvía poco a poco a la normalidad sus manos comenzaron a pasear delicadamente por mis brazos y aquello hizo que todos los pelos de mi cuerpo se erizasen debió de pensar en algo práctico como el peso de su cuerpo encima del mío porque se echó hacia un lado agarró mis manos y permanecimos mirando el techo y el lustre de tres lámparas encendidas buenas noches le dije él me empujó e hizo que apoyase la cabeza en su pecho me acarició durante un buen rato antes de decir también buenas noches seguro que los vecinos lo han oído todo comenté sin saber cómo íbamos a continuar porque decir te amo en aquel momento no tenía mucho sentido él ya lo sabía y yo también entra una corriente de aire frío por debajo de la puerta fue su respuesta cuando podría haber dicho qué maravilla vayamos a la cocina nos levantamos y vi que él ni siquiera se había quitado el pantalón estaba vestido como cuando llegué solo que con el sexo del lado de fuera me puse el abrigo sobre mi cuerpo desnudo fuimos a la cocina él preparó un café fumó dos cigarros yo fumé uno sentados a la mesa él decía gracias con los ojos y yo respondía también te quiero dar las gracias pero nuestras bocas permanecieron cerradas finalmente él se armó de valor y preguntó por las maletas vuelvo a brasil mañana a mediodía una mujer sabe cuando un hombre es importante para ella son ellos capaces también de este tipo de comprensión o debería haberle dicho te amo me gustaría seguir aquí contigo pídeme que me quede no te vayas sí él había comprendido que podía decírmelo me voy he hecho una promesa porque si no la hubiese hecho tal vez creyese que todo aquello era para siempre y no lo era era parte del sueño de una chica de pueblo de un país distante que se iba a la gran ciudad en realidad no tan grande pasa por mil dificultades pero conoce a un hombre que la ama este era el final feliz para todos los momentos difíciles que pasé y siempre que yo recordase mi vida en Europa terminaría con la historia de un hombre enamorado de mí que sería siempre mío ya que yo había visitado su alma oh Ralph no sabes cuánto te amo pienso que tal vez uno se enamora en el momento en el que ve al hombre de sus sueños por primera vez aunque la razón en ese momento diga que estamos equivocados y empecemos a luchar sin deseo de ganar contra ese instinto hasta que llega el momento en que nos dejamos vencer por la emoción y eso sucedió aquella noche cuando caminé descalza por el parque sufriendo dolor y frío pero entendiendo cuánto me querías sí te amo mucho como nunca he amado a otro hombre y justamente por eso me voy porque si me quedase el sueño se convertiría en realidad deseo de poseer de desear que tu vida sea mía en fin de todas esas cosas que acaban convirtiendo el amor en esclavitud mejor así el sueño tenemos que ser cuidadosos con lo que nos llevamos de un país o de la vida no has tenido un orgasmo dijo él intentando cambiar de tema ser cuidadoso no forzar una situación tenía miedo de perderme y pensaba que todavía tenía toda la noche para hacerme cambiar de opinión no he tenido un orgasmo pero he sentido un inmenso placer pero sería mejor si tuvieses un orgasmo podría haber fingido simplemente para contentarte pero no te lo mereces eres un hombre Rob Hart con todo lo que esa palabra puede tener de hermoso y de intenso supiste ayudarme y apoyarme aceptaste que yo te apoyase y te ayudase sin que eso significase humillación si me gustaría haber tenido un orgasmo pero no lo he tenido sin embargo me encantó el suelo frío tu cuerpo caliente la violencia consentida con la que entraste en mí hoy fui a devolver los libros que todavía tenía y la bibliotecaria me preguntó si hablaba con mi pareja de sexo me dieron ganas de decirle qué pareja qué tipo de sexo pero ella no lo merecía ha sido siempre un ángel conmigo en realidad solo he tenido dos parejas desde que llegué a Genevieve una que despertó lo peor de mí misma porque yo se lo permití e incluso se lo imploré el otro tú que me has hecho sentir parte del mundo otra vez me gustaría poder enseñarte dónde tocar mi cuerpo con qué intensidad durante cuánto tiempo y sé que no lo tomarías como una recriminación sino como una posibilidad de que nuestras almas se comuniquen mejor el arte del amor es como tu pintura requiere técnica paciencia y sobre todo práctica entre la pareja requiere osadía es preciso ir más allá de aquello que la gente convencionalmente llama hacer el amor ya está la profesora había vuelto y yo no quería aquello pero Ralph supo manejar la situación en vez de aceptar lo que yo decía encendió su tercer cigarrillo en menos de media hora en primer lugar hoy vas a pasar la noche aquí no era una petición era una orden en segundo lugar haremos el amor otra vez con menos ansiedad y más deseo finalmente me gustaría que tú también entendieses mejor a los hombres entender mejor a los hombres me pasaba todas las noches con ellos blancos negros asiáticos judíos musulmanes budistas acaso Ralph no lo sabía me sentí más aliviada qué bien que la conversación caminaba hacia una discusión por un momento había pensado en pedirle perdón a Dios y romper mi promesa pero allí estaba otra vez la realidad para decirme que no olvidase conservar mi sueño intacto y que no me dejase caer en las trampas del destino sí entender mejor a los hombres repitió Ralph al ver mi aire de ironía hablas de expresar tu sexualidad femenina de ayudarme a navegar por tu cuerpo a tener paciencia tiempo estoy de acuerdo pero ya se te ha ocurrido pensar que nosotros somos diferentes por lo menos en lo que a tiempo se refiere por qué no le pides explicaciones a Dios cuando nos conocimos te pedí que me enseñase sobre sexo porque mi deseo había desaparecido sabes por qué porque después de ciertos años de vida cualquier relación sexual mía termina en tedio o en frustración ya que creía que era muy difícil darles a las mujeres que amé el mismo placer que ellas me daban a mí a mí no me gustó lo de las mujeres que amé pero fingí indiferencia y encendí un cigarrillo no tenía valor para pedirte enséñame tu cuerpo pero cuando te encontré vi tu luz y te amé inmediatamente pensé que a esas alturas de la vida ya no tenía nada más que perder si era honesto conmigo mismo y con la mujer que quería tener a mi lado el cigarrillo me resultó delicioso y me habría gustado que me hubiese ofrecido un poco de vino pero no quería dejar de hablar del tema porque los hombres en vez de hacer lo que tú has hecho conmigo descubrir cómo me siento solo piensan en sexo quien ha dicho que solo pensamos en sexo al contrario pasamos años de nuestra vida intentando hacernos creer a nosotros mismos que el sexo es importante aprendemos el amor con prostitutas y con vírgenes contamos nuestras andanzas a todos los que quieran escuchar nos paseamos con amantes jóvenes cuando nos hacemos mayores todo para mostrarles a los demás que sí que somos aquello que las mujeres esperaban que fuésemos pero ¿sabes una cosa? no es nada de eso no entendemos nada creemos que sexo y eyaculación son lo mismo y como acabas de decir no lo son no aprendemos porque no tenemos valor para decirle a una mujer enséñame tu cuerpo no aprendemos porque ella tampoco tiene el valor de decir aprende como soy nos quedamos en el primitivo instinto de supervivencia de la especie y eso es todo por más absurdo que parezca ¿sabes que es más importante para el hombre que el sexo? y pensé que tal vez fuese el dinero o el poder pero no dije nada el deporte ¿y sabes por qué? porque un hombre entiende el cuerpo de otro hombre en el deporte vemos el diálogo de cuerpos que se entienden ¿estás loco? puede ser pero tiene sentido ¿te has parado a pensar qué sentían los hombres con los que has estado en la cama? sí lo he hecho todos se sentían inseguros tenían miedo peor que miedo eran vulnerables no entendían muy bien qué estaban haciendo simplemente sabían que la sociedad los amigos las propias mujeres decían que era importante sexo 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 esa es la base de la vida grita la publicidad la gente las películas los libros nadie sabe de qué habla saben ya que el instinto es más fuerte que todos nosotros que hay que hacerlo y punto basta yo había intentado dar lecciones de sexo para protegerme él hacía lo mismo y por más sabias que fuesen nuestras palabras ya que uno siempre quería impresionar al otro eso era estúpido indigno de nuestra relación lo atraje hacia mí porque independientemente de lo que él tuviese que decir o de lo que yo pensase respecto a mí misma la vida ya me había enseñado muchas cosas al principio de los tiempos todo era amor entrega pero luego la serpiente se le aparece a eva y le dice lo que has entregado lo vas a perder eso fue lo que pasó conmigo fui expulsada del paraíso cuando todavía estaba en el colegio y desde entonces he buscado una manera una manera de decirle a la serpiente que estaba equivocada que vivir era más importante que guardar pero la serpiente estaba en lo cierto y yo estaba equivocada me arrodillé le quité poco a poco la ropa y vi que su sexo estaba allí durmiente sin reaccionar a él parecía no importarle y yo besé la parte interior de sus piernas empezando por los pies su sexo comenzaba a reaccionar lentamente y yo lo toqué después lo puse en mi boca y sin prisa sin que él lo interpretase como venga párate lo besé con el cariño de quien no espera nada y justamente por eso lo conseguí todo vi que se excitaba y comenzó a tocar mis pezones girándolos como aquella noche en total oscuridad haciéndome desear tenerlo de nuevo entre mis piernas o en mi boca o como desease o quisiese poseerme no me quitó el abrigo quiso que me inclinase de bruces sobre la mesa con las piernas aún apoyadas en el suelo me penetró lentamente esta vez sin ansiedad sin miedo a perderme porque en el fondo él también había entendido que aquello era un sueño y que permanecería para siempre como un sueño jamás como realidad al mismo tiempo que sentía su sexo dentro de mí sentía también su mano en los senos las nalgas tocándome como sólo una mujer sabe hacerlo entonces entendí que estábamos hechos el uno para el otro porque él conseguía ser mujer como ahora y yo conseguía ser hombre como cuando conversamos o nos iniciamos en el encuentro de las dos almas perdidas de los dos fragmentos que faltaban para completar el universo a medida que me penetraba y me tocaba al mismo tiempo sentí que no sólo me lo estaba haciendo a mí sino a todo el universo teníamos tiempo ternura y conocimiento el uno del otro sí había sido estupendo llegar con dos maletas el deseo de partir ser inmediatamente arrojada al suelo y penetrada con violencia y miedo pero también era bueno saber que la noche no era el final en sí mismo sino el inicio de ese encuentro su sexo se quedó inmóvil dentro de mí mientras sus dedos se movían rápidamente y yo tuve el primero después el segundo y el tercer orgasmo seguidos tenía ganas de empujarlo el dolor del placer es tan grande que machaca pero aguanté firme acepté que así era que podía aguantar un orgasmo más dos más oh y de repente una especie de luz explotó dentro de mí ya no era yo misma sino un ser infinitamente superior a todo lo que yo conocía cuando su mano me llevó al cuarto orgasmo entré en un lugar en el que todo parecía en paz y en mi quinto orgasmo conocí a Dios entonces sentí que él volvía a mover su sexo dentro de mí aunque su mano no hubiese parado y dije Dios mío ¿a qué me he entregado? ¿al infierno o al paraíso? pero era el paraíso yo era la tierra las montañas los tigres los ríos que corrían hasta los lagos los lagos que se transformaban en mar él se movía cada vez más deprisa y el dolor se mezclaba con el placer yo podía decir ya no puedo más pero no sería justo porque a esas alturas él y yo éramos la misma persona dejé que me penetrase el tiempo que fuese necesario sus uñas ahora estaban clavadas en mis nalgas y yo allí de bruces en la mesa de la cocina pensando que no existía un lugar mejor en el mundo para hacer el amor de nuevo el ruido de la mesa la respiración cada vez más rápida las uñas arañándome y mi sexo golpeando con fuerza su sexo carne con carne hueso con hueso yo iba a tener otro orgasmo él también y nada de eso nada de eso era mentira vamos él sabía de qué hablaba y yo sabía que era el momento sentí que todo mi cuerpo se relajaba que dejaba de ser yo misma ya no oía ni veía ni sabía del gusto de nada simplemente sentía vamos y me fui con él no fueron once minutos sino una eternidad era como si los dos hubiésemos salido del cuerpo y caminásemos en profunda alegría comprensión y amistad por los jardines del paraíso yo era mujer y hombre él era hombre y mujer no sé cuánto tiempo duró pero todo parecía estar en silencio en oración como si el universo y la vida hubiesen dejado de existir y se hubiesen transformado en algo sagrado sin nombre sin tiempo pero el tiempo volvió oí sus gritos y grité con él las patas de la mesa golpeaban con fuerza en el suelo pero a ninguno de los dos se nos ocurrió preguntar ni pensar qué pensaba el resto del mundo y él salió de mí sin ningún aviso y reía sentí mi sexo contraerse me volví hacia él y también reí nos abrazamos como si fuese la primera vez que hacíamos el amor en nuestras vidas bendíceme pidió y lo bendije sin saber qué hacía le pedí que hiciese lo mismo y él lo hizo diciendo bendita sea esta mujer que mucho amó sus palabras eran bonitas volvimos a abrazarnos y nos quedamos allí sin entender cómo once minutos pueden llevar a un hombre y a una mujer a todo eso ninguno de los dos estaba cansado fuimos hasta la sala él puso un disco e hizo exactamente lo que yo esperaba encendió la chimenea y me sirvió vino después abrió un libro y leyó tiempo de nacer tiempo de morir tiempo de plantar tiempo de arrancar la planta tiempo de matar tiempo de curar tiempo de destruir tiempo de construir tiempo de llorar tiempo de reír tiempo de gemir tiempo de bailar tiempo de tirar piedras tiempo de recoger piedras tiempo de abrazar tiempo de separar tiempo de buscar tiempo de perder tiempo de guardar tiempo de tirar tiempo de rasgar tiempo de coser tiempo de callar tiempo de hablar tiempo de amar tiempo de odiar tiempo de guerra tiempo de paz aquello sonaba como una despedida pero era la más bonita de todas las que podía vivir en mi vida lo abracé él me abrazó nos acostamos en la alfombra al lado de la chimenea la sensación de plenitud todavía seguía como si yo siempre hubiese sido una mujer sabia feliz realizada en la vida ¿cómo puedes enamorarte de una prostituta? al principio no lo entendía pero hoy pensando un poco creo que al saber que tu cuerpo jamás sería mío podía concentrarme en conquistar tu alma ¿y los celos? no se le puede decir a la primavera ojalá que llegue pronto y que dure bastante solo se puede decir ven bendíceme con tu esperanza y quédate todo el tiempo que puedas palabras sueltas al viento pero yo necesitaba escucharlas y él necesitaba decirlas no sé exactamente cuándo me dormí soñé no con una situación ni con una persona sino con un perfume que lo inundaba todo cuando María abrió los ojos algunos rayos de sol empezaban a entrar por las persianas abiertas he hecho el amor dos veces con él pensó mirando al hombre dormido a su lado y sin embargo parece que siempre hemos estado juntos y que él siempre ha conocido mi vida mi alma mi cuerpo mi luz mi dolor se levantó para ir a la cocina y hacer un café fue entonces cuando vio las dos maletas en el pasillo y se acordó de todo de la promesa de la oración en la iglesia de su vida del sueño que insiste en convertirse en realidad y perder su encanto del hombre perfecto del amor en el que cuerpo y alma eran lo mismo y placer y orgasmo eran cosas diferentes podría quedarse y no tener nada más que perder en la vida solo una ilusión se acordó del poema tiempo de llorar tiempo de reír pero había otra frase tiempo de abrazar tiempo de separar preparó el café cerró la puerta de la cocina telefonó y pidió un taxi reunió toda su fuerza de voluntad que le había llevado tan lejos la fuente de energía de su luz que le había dicho el momento exacto de partir que la protegía que la haría guardar para siempre el recuerdo de aquella noche se vistió cogió sus maletas y salió deseando que él despertase antes y le pidiese que se quedara pero él no despertó mientras esperaba el taxi en la calle pasó una gitana con un ramo de flores ¿quiere una? María la compró era la señal de que el otoño había llegado el verano quedaba atrás Genevieve ya no tendría durante mucho tiempo las mesas en las aceras ni los parques llenos de gente paseando y tomando el sol no hacía mal se iba porque esa era su elección y no había de qué lamentarse llegó al aeropuerto tomó otro café esperó durante cuatro horas el vuelo de París siempre pensando que él entraría en cualquier momento ya que en algún momento antes de dormirse le había dicho la hora de su salida así era en las películas en el momento final cuando la mujer está casi entrando al avión el hombre aparece desesperado la agarra le da un beso y la lleva de vuelta a su mundo bajo la mirada risueña y complaciente de los funcionarios de la compañía aérea aparece la palabra fin y todos los espectadores saben que a partir de ahí vivirán felices para siempre las películas nunca dicen qué sucede después se decía María intentando consolarse matrimonio cocina hijos sexo cada vez más inconstante el descubrimiento de la primera nota de la amante decidir montar un escándalo escuchar promesas de que no se volvería a repetir la segunda nota de otra amante otro escándalo y la amenaza de separarse esta vez el hombre no reacciona con tanta seguridad simplemente le dice que la ama la tercera nota de la tercera amante y entonces escoger el silencio fingiendo que no lo sabe porque puede ser que él diga que ya no la ama que es libre para marcharse no las películas no lo cuentan se acaban antes de que el verdadero mundo empiece mejor no pensar en eso leyó una dos tres revistas finalmente anunciaron su vuelo después de casi una eternidad en aquella sala de aeropuerto y embarcó todavía se imaginó la famosa escena en la que en cuanto se pone el cinto siente una mano en su hombro mira hacia atrás y allí está él sonriendo pero nada de eso sucedió durmió durante el escaso tiempo que separaba Genevieve y de parís no tuvo tiempo de pensar qué diría en casa qué historia contaría pero con toda seguridad sus padres se pondrían contentos sabiendo que tenían a su hija de vuelta una hacienda y una vejez agradable se despertó con la sacudida del aterrizaje el avión anduvo por toda la pista durante mucho tiempo la azafata fue a decirle que tenía que cambiar de terminal ya que el vuelo para Brasil salía de la terminal F y ella estaba en la terminal C pero que no se preocupase que no había retrasos todavía tenía mucho tiempo y si tenía alguna duda el personal de la tierra podría ayudarla a encontrar el camino mientras el aparato se acercaba al lugar del desembarque se preguntó si valía la pena pasar un día en aquella ciudad solo para sacar unas fotos y contarles a los demás que había conocido París necesitaba tiempo para pensar estar a solas consigo misma esconder muy profundamente los recuerdos de la noche anterior de modo que pudiese usarlos siempre que necesitase sentirse viva sí París era una excelente idea le preguntó a la azafata cuándo saldría el siguiente vuelo para Brasil si decidía no embarcar aquel día la azafata le pidió su billete lo lamento mucho pero era una tarifa que no permitía ese tipo de escalas María se consoló pensando que ver una ciudad tan hermosa solo la deprimiría estaba consiguiendo mantener su sangre fría su fuerza de voluntad no lo iba a estropear todo con un bello paisaje y la nostalgia de alguien desembarcó pasó por los controles de la policía su equipaje iría directamente al otro avión no había de qué preocuparse las puertas se abrieron los pasajeros salían y se abrazaban con alguien que los esperaba la mujer la madre los hijos María fingió que nada de aquello iba con ella al mismo tiempo que pensaba de nuevo en su soledad aunque esta vez tenía un secreto un sueño no era tan amarga y la vida sería más fácil siempre nos quedará París no era un guía turístico no era el chofer de un taxi sus piernas temblaron cuando oyó la voz siempre nos quedará París es la frase de una película que me encanta te gustaría ver la torre Eiffel si muchísimo Ralph llevaba un ramo de rosas y los ojos llenos de luz la luz que ella había visto el primer día cuando la pintaba mientras el viento frío la hacía sentirse incómoda por estar allí ¿cómo has llegado antes que yo? preguntó para disimular la sorpresa la respuesta no tenía el menor interés pero necesitaba algún tiempo para respirar te vi leyendo una revista podría haberme acercado pero soy romántico incurablemente romántico y creí que sería mejor tomar el primer puente aéreo para París pasear un poco por el aeropuerto esperar tres horas consultar un sinfín de veces los horarios de los vuelos comprar tus flores decir la frase que Rick le dijo a su amada en Casablanca e imaginar tu cara de sorpresa y tener la certeza de que eso era lo que tú querías que me esperabas que toda la determinación y la voluntad del mundo no bastan para impedir que el amor cambie las reglas de un momento a otro no cuesta nada ser romántico como en las películas ¿no crees? no sabía si costaba o no pero el precio ahora era lo que menos le importaba a pesar de saber que acababa de conocer a aquel hombre que habían hecho el amor por primera vez hacía pocas horas que había sido presentada a sus amigos la víspera que él ya había frecuentado la discoteca en la que trabajaba y que se había casado dos veces no eran credenciales impecables por otro lado ella tenía dinero para comprar una hacienda la juventud por delante una gran experiencia de la vida una gran independencia del alma aún así como siempre era el destino el que escogía por ella pensó que una vez más podría correr el riesgo le dio un beso sin ninguna curiosidad por saber qué pasa después de que salga el fin en la pantalla de cine simplemente si algún día decidía contar su historia le pediría que la empezase como los cuentos de hadas que dicen érase una vez nota final como a todo el mundo y en este caso no tengo el menor reparo en generalizar me costó descubrir el sentido sagrado del sexo mi juventud coincidió con una época de extrema libertad con descubrimientos importantes y muchos excesos seguida de un periodo conservador represivo el precio que había que pagar por los abusos que realmente dejaron secuelas un poco duras en la década de los excesos hablamos de los años 70 el escritor Irwin Wallace escribió un libro sobre la censura norteamericana utilizando para ello las maniobras jurídicas que pretendían impedir la publicación de un texto sobre sexo los siete minutos en la novela de Wallace el libro que es motivo de la discusión sobre la censura apenas se menciona y el tema de la sexualidad raramente aparece intenté imaginar qué diría ese libro prohibido quién sabe podría intentar escribirlo sucede que en su novela Wallace da muchas referencias sobre ese libro inexistente y eso acabó limitando e imposibilitando la tarea que yo había imaginado solo ha quedado el recuerdo del título donde creo que Wallace fue muy conservador con relación al tiempo y decidí ampliarlo y la idea de que era importante abordar la sexualidad de una manera más seria lo cual por cierto ya han hecho muchos escritores en 1997 después de terminar una conferencia en Mantua Italia recibí en el hotel en el que estaba hospedado un manuscrito que habían dejado en la recepción no leo manuscritos pero leí aquel la historia real de una prostituta brasileña sus matrimonios sus dificultades con la ley sus aventuras en el año 2000 al pasar por Zurich me puse en contacto con esa prostituta cuyo nombre de guerra es Sonia y le dije que me había gustado su texto le recomendé que lo enviase a mi editora brasileña que finalmente decidió no publicarlo Sonia que para entonces había fijado su residencia en Italia cogió un tren y fue a verme a Zurich nos invitó a mí a un amigo y a un periodista del periódico Blick que acababa de entrevistarme a ir a Langstrace la zona de prostitución local yo no sabía que Sonia ya había avisado a sus colegas de nuestra visita y para mi sorpresa acabé firmando varios autógrafos en libros míos en diferentes lenguas entonces yo ya estaba decidido a escribir sobre sexo pero aún no tenía ni el argumento ni al personaje principal pensaba en algo mucho más dirigido a la búsqueda convencional de lo sagrado pero aquella visita a Langstrace me enseñó para escribir sobre el lado sagrado era necesario entender por qué había sido tan profanado conversando con un periodista de la revista Ilustre Suiza le conté la historia de la improvisada noche de autógrafos en Langstrace y él publicó un gran reportaje al respecto el resultado fue que durante una tarde de autógrafos en Genevieve varias prostitutas aparecieron con sus libros una de ellas me llamó especialmente la atención salimos con mi agente y mi amiga Mónica Antunes a tomar un café que se convirtió en cena y que se convirtió en otros encuentros en los días siguientes allí nació el hilo conductor de 11 minutos quiero expresar mi agradecimiento a Ana Von Planta mi editora suiza que me ayudó con datos importantes sobre la situación legal de las prostitutas en su país a las siguientes mujeres en Zúrich nombres de guerra Sonia con la que me vi por primera vez en Mantua quien sabe quizá alguien se interesase algún día por su libro Marta antesora Isabela en Genevieve también nombres de guerra Amy Lucía André Vanessa Patrick Therese Ana Cristina le agradezco también a Antonella Sara que me permitiese usar pasajes de su libro La Ciencia de la Pasión para ilustrar a algunas partes del diario de María finalmente le agradezco a María nombre de guerra que hoy reside en Lausana está casada y tiene dos hermosas hijas que en nuestros varios encuentros haya compartido conmigo y con Mónica su historia en la que está basado este libro Paulo Coelho y conmigo y conmigo y conmigo